Bueno gente, Josefaton, edición, Halo Reach Pipeteada incluida, como perro tomando agua, wey Vamos a ver a todo el equipo Noble salvar el planeta Reach Vamos a ver a todo el equipo Noble Eh, ganando la guerra, por supuesto Pero si cierto, ya me acordé, que van a meter la misión del E3, ¿no? Ahora que te hizo la señorita de Fall Guys No, 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 no les puedo platicar Bueno, aún no les platicaré, pero yo creo que algún día ya les contaré bien el chisme, wey Muy veo que salte esa parte porque me tardé tres horas y no pasaba de ahí La parte de... ¡Ay, mira! Tengo el casco God, wey Tengo el casco canónico de Noble 6 ¿Qué pedo, wey? Este... Está en legendario, sí, todo esto va a estar en legendario, eh Yo pienso que muere más de una, veremos Pinche soundtrack me iriza los pelos de los huevos, está muy interesante ¿Por qué el soundtrack no es el rap de Halo Reach? No lo sé, la verdad ¿Se escuchan? ¿Escuchan bien el... el juego? No se les hace muy alto Y esa cazuela, jaja, es la olla del pozole, ¿no? El casco del Noble 6, wey Uf, armadura de ODST, casco Aquiles La verdad, no me acordaba que tenía ese casco puesto Pero bueno ¿Cómo que de un stream acabaste el audio sin hambre, Frank? De volón ping-pong, wey De volón ping-pong Sí, está bien, gracias Ponga el rap de Halo Reach, va, va, va Aquí el que no entienda el contexto, se la tragan sin pretexto En el trailer de Halo Reach se muere, se muere el anterior Noble 6 Hace cinco meses hicieron algo parecido en Harmony Atacaron un repetidor para dejarnos sin ojos ni oídos Luego robaron dos cargueros de un dique seco Eso no puede pasar aquí Reach es demasiado importante Quiero ese repetidor en pie, Noble 1 Señor, considere lo hecho ¿Qué onda aquí, Will, Mikey? Nos veremos al otro lado, cambio y fuera Me tienen envidia por el casco, ¿verdad? ¿Qué dice que me entó? Señor, soy Carter, líder del equipo Noble Es Scott, Noble 2, Emilio y Jorge, 4 y 5 ¿Vienes conmigo, Noble 6? El corte de Noble 1 Trae el de CR7, ¿no? Yo me conformo con tener de nuevo a Noble a pleno rendimiento Una cosa, he visto tu expediente Hasta lo que la ONI quería ocultar Me alegro de contar con tus habilidades Pero somos un equipo Ahí el Jun te ve como con asco, güey Y este pinche random, ¿no? Pues sí, les digo, total Total, eres tú el reemplazo Yo sé que varios ya se la saben a esta historia Pero total, tú eres el reemplazo del Noble 6 anterior Y pues por eso como que estos güeyes no te quieren recibir bien, ¿no? Porque es algo que no te dicen muy explícitamente Y como que yo de niño, por ejemplo Yo de niño nunca capté eso Yo nunca capté porque estos güeyes como que no te querían al principio O te veían así mal Pues es porque tú reemplazas a su compa muerto, güey Está interesante Pues muchos decían que Rich no haré canon Tengo esa duda Vamos alex por idiotas Vamos a conocer a quién lo hizo Y luego Kat volverá a ponerla en marcha ¡Ay, Kat! ¡Oh! ¿Sabías el easter egg del skimmer ese chiquito? No, no, no No, no ubico ese, la verdad El Halo pre-combat y Bolt Sí, la Kat tenía 23 años Pues todos estos güeyes estaban jóvenes Creo que el más grande era Jorge Porque Jorge es un Spartan 2 Sí, no, Jorge es un Spartan 2 Si no mal recuerdo Entonces, en realidad todos estos güeyes Del equipo Noble en teoría deben ser jóvenes En teoría son jóvenes Este es mi Halo favorito de campaña Para mí es el segundo después de Halo 3 Jorge era un oso maduro El Jorge, ¿verdad? Da unas pipeteadas, güey Hola, QL Pacharo, ¿qué tal? ¿En qué momento acababa esta misión? Cuando te encuentro Cuando Llegas al repetidor Aquí obviamente se supone que en Reach no hay Covenant Entonces Les digo, en Halo siempre ha existido La La insurrección Que son como los rebeldes Que son los humanos Que están en contra del gobierno De la UNSC Entonces pues aquí en teoría Pues no debería haber presencia Del Covenant Solo hay presencia de De pendejos, güey ¿Sabes? O sea Yo no sé, güey ¿En qué mundo? Estás en guerra, güey Contra una raza Contra un pacto alienígena Perdón Estás en guerra, güey Contra medio Oaxaca, güey Contra medio servidor Y los pinches inserruccionistas dicen Vamos a pelearnos, güey Yo no entiendo eso, eh ¿Creen que alcance a matar al elite de la terminal? Verga, güey No le puedo dar en la cabeza Porque como tiene la cabeza así de lagarto, güey ¡No! ¡No! Como tiene la cabeza así de Vichy Bueno, no Vichy vato Ese vato es el terror de los vampiros, güey ¡Qué buena maceta para... ¡No! Yo nunca dije eso Son los narcos Ándale Finalmente sprint en Halo Eso es correcto Eso te lo puedes saltar, ¿verdad? Evidentemente Todo eso te lo puedes saltar corriendo Pero bueno Me gusta a mí A mí me gusta esta parte Como que vas investigando todo, eh Antes de que coman Porque coman Llegó de sorpresa No, sí Yo sé que los inserruccionistas siempre han existido Pero a lo que voy yo, güey Es que, por ejemplo Ahorita Ahorita en Halo Reach Es el año 2552, ¿no? O sea, antes de Halo 1 O sea, aquí La humanidad ya lleva mínimo Unos 20 o 30 años De guerra con el Covenant ¿Sabes? O sea, mínimo ya llevan unos 20 o 30 años De guerra, güey O sea, porque esos güeyes No dicen, güey Nos van a matar a todos No le hagan de pedo ¿Sabes? El juego Reach Es muy diferente a la novela Sí, es muy diferente a la novela Bueno, o sea Cuentan otras cosas Pero sí Sí cambian Sí cambian detalles Bueno, sí cambian partes Y estos güeyes Si los matas Te regresa a la misión, creo Ah Ah, no Te pegan estos güeyes, ¿verdad? Nerfé al minero, güey Nerfé al minero de Clash Royale Está muy fuerte ese güey Está muy fuerte el minero, güey Una nani de pedo Primera muerte No, no, no ¿Eso cuenta? No, no, no ¿Cómo va a contar, gente? Si les estoy diciendo que Te puedes morir por eso No, es que quería verlo Quería verlo Ya murió una vez Que no se haga güey Sí, güey Me metí un balazo, honestamente Bueno, total Este güey aquí Te explica lo de los ranjeros Primera kill No, no, no Es que Aló, que huele pofu ¿Qué tal? Noble 6 de asco Porque mataba a gente Porque era sicario Antes de unirse al equipo Noble Pues sí, el Noble 6 era Era acá Súper arma letal Secreta de De los humanos, ¿verdad? Pero Pagan, hombre No, hombre Aquí está este güey Mira Carnitas Unas carnitas, ¿no? Era como AMLO Es una masacre Es una masacre Güey Lo dijo Uf, aquí le puedes alcanzar De disparar, ¿no? Pero pues El Noble 6 se encargaba De desaparecer gente Sí, el Noble 6 Tiene una historia muy turbia Güey Que ole, pinche mil Vámonos Contacto, contacto Acto, acto Pide contacto Sí, les digo Esta parte Bueno, a mí me gusta El inicio de Halo Reach De que plan de De que ¿Cómo se llama? Plan de invierno, ¿no? La misión esta Que es como el plan De que si el Covenant Que hacer si el Covenant Invadía a Reach La merga Ándele, güey Ándele, güey Hombre, están plomeando, eh Están plomeando estos güeyes La Cat Mírala Mírala tu tía, güey Tu tía la El arma El arma de destrucción masiva Le dicen a la Cat, güey Al coño les hicieron tacos De 5 baros, eh De los 4 por 20, ¿no? Le reventó el boiler ¿Cómo castran los Skirmishers? ¿Se les hacen castrantes Los Skirmishers? Yo siento que están Tan X, güey Bueno, siento yo Pamblo, esto te lo puedes Saltar corriendo Yo, si quieren Le damos un poquito Speedrun Para alcanzar a cavar hoy Era la Oni Como low No sé si era con la Oni Pero sí Como que Noble 6 Está encargado de Hacer varias cosas turbias, gente Es un niño que confunda Los Jackals Con pollos drogados Con cuervos furros Eh, yo creo que sí Yo creo que sí O no juzgamos en este chat No activo el tiempo Ni las medallas No, porque creo que Creo que todo eso Sale acá arriba Ah, no Pero ahí salen las armas ¿Verdad? Si quieren, lo activo Para la próxima misión ¿Va? Porque... Ey, güey Aquí al tiro con estos Aquí estos güeyes Si follan rico, eh Estos güeyes Si follan rico Para que tengan cuidado Porque son de los elites generales Y los ultra Y esos güeyes Traen las... Y esos güeyes Traenlo a las armas estas de... ¿Cómo se llama? El... El rifle contusión ¿O cómo se llama esa madre? Una de maricuenta Tienes veces en la misma elite Y aparte, no Deja de esconderte Cobarde Yo no... Yo no me veo escondido, güey Traen cuernos Era... Una huevada así Ah... Se dice era de la ONI Interesante No, repeteor de plasma No, no, no La... La que disparaba las moradas Eh, ¿qué pedo? El Jorge, güey Genocida, güey Matando pollos asados ¿Por qué sí? Ah, el de conmoción Sí, sí, sí El de conmoción, perdón No sé por qué dije... No sé por qué no me venía El nombre a la cabeza, güey Por... Por pendejo, ¿verdad? Este es el elite dorado, sí Güey, a mí siempre me llamó la atención Estos elites, güey Que no sé por qué... O sea, no sé exactamente... Nunca... Nunca he entendido... Exactamente esos... Esos elites que representan O qué son, güey No solo son elites Como... O sea, simplemente es como un easter egg Es como un extra, ¿no? Y ya Estos güeyes no había que matarlos, o sí Creo que no, ¿verdad? Sí, pero el DMR... Uf, son aleatorios, creo No, siempre... Bueno, esta es una terminal, por ejemplo Aunque no la tenga O sea, les digo Que yo recuerde Siempre... Bueno, casi siempre salen En ciertas dificultades En ciertas partes Pero yo nunca entendí Para qué son Nada más son... Son easter eggs O sea, nada más Existen por existir Aquí falta un elite, ¿eh? Bueno, según yo aquí Debería haber un elite ¿Dónde andará el primo Este abajo o escondido? Los elite buchones ¿Quién sabe, güey? Andan Gucci, ¿no? Entran, entran Arrebatados Dando vuelta en la jipeta, güey Van los brutes esos Son de alto rango Etatales Rango de inteligencia El video de la que Rich de Catan Yo lo vi, ¿eh? Según son elites especiales Sí, o sea, son elites especiales Pero... Digo, no recuerdo Cuál es el propósito De esos güeyes Pues porque, por ejemplo El elite que sale Al principio de la misión Invisible Digo O sea, como entiendo yo Es un elite que sale Porque trae una terminal ¿Sabes? Y esos elites Porque también salen varios Bueno, pues salen elites blancos Que traen pistola dual Que traen rifle de plasma dual O sea, hay cosas así Hola, patrón Como de aquí, hula de taquero Bien, gracias El juego de Halo Murió en Rich Increíble Esto era un símbolo Esto era un símbolo especial, ¿no? De reclamador O algo así, ¿no? Esto es un símbolo Creo que eso es un símbolo Importante Bueno Aquí los dejo que lo me dio Vean Era un símbolo algo, ¿no? Algo Forerunner No me acuerdo Con referencia a los bots Marathon Otro juego de Bungie Ah, ok Aquí arriba hay escopeta, por ejemplo Me lo voy a tatuar, ¿por qué? Porque si, va, va, va ¿Qué, ole? Ya llegó la La Josefisa, perros Uy Aquí Tienes que tener cuidado con Los Spirits of Fire Ah, chica, no Los Spirits, perdón Spirits of Fire Es la nave Tienes que tener cuidado con los Spirits Porque sí te culan rico, ¿eh? Son símbolos mayas, tal vez, ¿eh? Eh, pues se pone que antes de ganar No se puede matar elites hembra Al ejército porque existe el rango de Bob Si se pone que no hay hembras Nacido a bordo Pero los elites Los elites, ¿cómo nacen? Los elites no nacían por huevos, güey O sea, no los empollaban o algo así A lo mejor los pidieron por Amazon, ¿no? Es el covenante este, güey Mira, mira Donovio, güey El doctor sexo, güey Tengo que decirnos Un código QR del futuro ¿Quién sabe? Estaría interesante Lo que me gusta de Rich Es que las granadas llegan lejos, güey Atiras una granada Y la granada se ve que va O sea, que no tiene una Tiene una trayectoria Bueno, no, no en línea recta Porque no es línea recta ¡Ojo! Al taquero, gracias por tu séptimo prime Maldito hermoso, güey Bueno, les digo No una trayectoria recta Pero tiene una trayectoria No tan Curviada, vaya Hacen como las aves por huevos Simón, pues como reptiles, ¿no? Interesante, interesante Uy Ojito, ojito al taquero Se reproducen como lo harían los humanos Según Catan Me da risa, güey Que Catan ya es una Catan ya es una fuente de De información 100% fiable, ¿no? O sea, me da risa Que Catan ya es como de que No, es que Catan Catan dice en su video Inventendiblemente El güey es una verga, pero Ah, le di un grunt Perdón Se me atravesó un cabrón Esta tal es rango de intel Ándale, güey Lo sentó Lo sentaron los aliados Ya Catarte cuando te... Eh, perdón Solo te derretí media cara ¿Cómo sí, Roman? ¿O qué? O alguien dijo eso Eh, bueno Si yo me he dicho Que se había matado El Elite Que se había escapado A la invitación Ya no habían descubierto Las estructuras Forerunner Sí, los Elite Zilots Que salen al final Son... Ah, ya se acabó Esta parte Ah, mira Según yo faltaba Otra aliada, ¿no? Pues sí Los Elites que salen Al principio Son cabrones Esos güeyes Tienen mucho que ver Qué rápido Pasa el tiempo No, patrón Qué rápido Mi taquero Que pase Qué rápido DMR O rifle de batalla DMR Yo prefiero el DMR Honestamente Cuando te disparan Se quita la mira Eh, creo que No estoy seguro Si en Halo 4 No pasa eso O en Halo 5 Hay un Halo Gente en el que No se te quita la mira ¿No? Al apuntar Según yo Mírenlo Karim de Guanato ¿Cómo estamos, Karim? Saludos Al Grunt Ah, ok Así que le tiré Con la pistola de plasma Pero pues Mi pinche Warrior La aguanta Para mí Los Elites Ultra Y los Silots Son los más folladores Los Ultra En específico Porque son los que más salen Con los cañones Estos de conmoción Pegan muy rico Si los Elites Traen las piernas chocas No me quiero imaginar El chorizo que traen Si Ha de traer curva Para la derecha ¿No? En el 4 En Halo 4 Andale En Halo 4 No se te quita la mira Si te disparan Lo cual está Es que está bien y mal El tema de la mira Siento que por ejemplo Digo, o sea Si está castrante Porque por ejemplo A lo mejor tú Tienes un DMR ¿No? Arma de larga distancia Y te están disparando Con un rifle de asalto A lo pendejo Ya con el simple hecho De dispararte No le vas a poder Disparar tú a ellos Pues supongo que también Es una forma Se podría decir Que es una forma Que tiene la gente De defenderse ¿No? Se podría decir Que es una forma Que tienes de defenderte Wey De De gente que traiga Armas de larga distancia O que traiga snipers O así Pero también Si, si da hueva Es molesto Es molesto Pero creo que es una forma De defenderse Podríamos dejarlo así ¿No? Te disparan Y pues pierdes tu vista Es que no es que pierdas La vista Pero es como que Como entiendo yo Es que como que está El espartan así Y te disparan Y es como que Como que Como que gime ¿Sabes? Perdón Querí ver una hormiga ahí Pasé el link Para comprar Esa taza Que el garrafón Lo compré En walmart Gente Atropella alguien Con el carrito Para que te den un logro Ah si lo quiero hacer Pero ahorita En legendaria No wey Me falta ese logro Justamente Creo que es el único logro Creo que es el único logro De la campaña Que me falta wey Estoy casi seguro Que es el único logro De la campaña Que me falta Ya tengo todos los demás Jimena Esparta No, no, no Ah, pinche grunt El grunt Ese grunt Wey Cree que Israel Es un estado legítimo Increíble Por ejemplo De Halo Reach Gente Una pregunta Para el chat Una pregunta Para el YouTube ¿Ustedes consideran Que en Halo Reach Hay una misión Que de hueva? O sea Hay una misión Que ustedes digan Puta que hueva Yo creo que Bueno para mi no Pero yo creo que La de Nueva Alejandría No Yo creo que la de Nueva Alejandría Es la que a muchos No les gusta La de tener que volar En el Falcon Digo A mi ninguna Me da hueva A mi Pues imagino que La de Nueva Alejandría A algunos no les encanta Nueva Alejandría La de la nave Eh Nueva Alejandría Si me imaginé Ahí no está El logro de escuchar Mis ruegos No se Todo Rich Este ¿Qué dice el Karim? ¿Cómo está patrón? Hace rato que no lo veo en directo Me extrañó Eh News Ya tengo el app nuevo Y corre casi todos los halos Grandes El Karim Digo Se te repitió todo el mensaje dos veces Güey Pues gracias por los beats Todo bien güey Gracias ¿Cómo estás tú? Ya digo Hombre Las mujeres se valoran Se respetan Ah cabrón Pero ábrele pues Tiene la mejor banda sonora El Rich Tiene banda sonora muy par Halo 3 También tiene muy buena Pues es que todos los halos Tienen muy buena Honestamente Ah Un balaseado Un balaseado Hermano Este es el Doctor del sexo Este güey es el CO sex En la del Saber Sí Ya sé güey Pilaro Foron La de Nueva Alejandría Por las misiones extra Era cierto Eso tienen razón Me lo llevo seis No es cosa tuya Por aquí hay una viva Vamos Fuera Aquí se mama esta morra Ñek 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 Callón becken Perro Oye O sea esta morra Bueno digo Le tienen miedo Como a la UNSC Pero digo Digo Teren Uf El soundtrack El soundtrack Jajaja Andele güey Uf Meter el pilín ahí Que rico Que glico Me da risa el marine El marine bien cargado Como si fuera un niño chiquito ¿Sabes? No mames Eso esta muy Eso esta muy chido Hola patrón Que ole Diego Digo The Rex Perdón A ver que hice El Karim La asusta hardcore Pero jugar con el teclado De Halo Sufrir por sufrir Así andare por un rato Uf Con teclado Esta tan mal Seguro yo no Vándome Pasé el paper split No me arrepiento Oh me lo quiero pasar En stream Estaría bien Pero bueno Les digo Me gusta mucho Este soundtrack No me acuerdo Como se llama Pero me acuerdo Que es en plan De que soundtrack De cuando los elites Te parten La madre Soundtrack Para morir A ver Necesitamos quitar Una pistola De flama Rápido De uno De estos Pinches grunts Ay 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 Al tiro Al tiro Al tiro Que ese wey Si folla Se ensañó Con la carretilla Wey Le digo Es el problema Con las Estas papers Me dijo Y ahorita Eh Pues se va Hice el lazo En infinite Y ni me dieron El logro Ahora quiero cometer Químeles No Diego Es que fíjate Que el infinite Tiene como los logros Buggeados Wey También Saben También el masterchief Collection Tenía muchos Logros buggeados Antes wey Porque yo sepa Ya no es común Que tengan los logros Que los logros Se buggeen Pero antes Los logros De la colección Se buggeaban También eh Diciendo que en infinite Traen el mismo desmadre No se por qué Digo Me metió una Putiza este wey Ah ya se peleó El maldito Está bien Que se vaya La total Lo podemos matar Vas adelante No hay falla Pues si Diego Lamentablemente wey Digo Esperemos Diego Que cuando Se desbuggeen Esas madres Te de el logro Wey Eso es una probabilidad Ok Que se desbuggee Y jale Consideras que esta es la mejor Versión de los elites Yo creo que si eh Yo creo que Rich Creo que fue el que mejor Trabajo hizo con los elites Porque metió Como diferentes armaduras Sabes Ya no es solo Como en plan de que Ah mira un elite azul Y un elite rojo Y el cabrón El rojo es más cabrón Sabes no O sea ya había como Diferentes rangos de elites Y eso se me hace bien Hola José Aquí anda Netter Con mando o algo Madre No me digas eso Linky Yo no sé Yo nunca he jugado Hale Bueno en general nunca he jugado Un shooter con teclado y ratón Juegos de estrategia Y así pues si Como Age of Empires Y pues porque nada más Se pueden jugar de esa forma Pero no A mi se me buggeó Cuando pasé la biblioteca En legendario A mi se me buggearon Los logros de Los de pasar el juego Al menos de 3 horas El de Rich se me buggeó Me lo dieron como Hasta un mes después Así de repente amanecí Y ya tenía el logro Porque el logro De Halo Rich En legendario En menos de 3 horas Lo hice con Chamito Lo hice con Carlos Lo hice con mis panas Vaya Y a ellos si se los dieron Pero a mi no Mi rutina de peso El día de hoy Estoy cansado Ojo Ojo el Nefter Yendo al gym en sábado Mira que culón Que en algo Saliste papá Ojo Cuando termine Con Halo Aventamos unas retas De Age of Empires 4 El Age of Empires 4 Me agradó Honestamente No sé jugar Wey bien Y no sé que tanto No sé que tan bien o mal Pueda correrme en stream Esa madre A la madre No faltaba otro elite Ah no Blancos neutralizados Aquí no sale otro elite No eran 3 Digo sé que maté a este wey Pero no eran 3 elites No sé que eran como 3 elites No Bueno No voy al gym Me compro unas pesas Y con eso hago ejercicio No Digo una si ejercicio El sábado Está violento Reco que tal Cuando el mejor juego De la saga Claro que sí Voy a meter a Vox A ver que tal me va Hombre Dutori Sin miedo al éxito Para que metas un pum 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 Si son 2 Uno se escapa Ah si es cierto Se pela uno de esos weyes Que es el que Luego te encuentras ¿No? Los componentes principales Están fritos Dos minutos es demasiado Por eso estoy conectando Por tierra Para conseguir línea directa Con el coronel Holland Me tapa la luz Comandante Mamoncita la cat ¿No? Y extraña a pasarme Pues los streams Ay carmesí Te quiero carmesí Ánimo ¿Cómo te llamas? ¿Vives por aquí? Uno es el que mata a Lemila ¿A poco sí? Tengo sentado Ojo al Josefa en directo ¿Vamos a ver Jesús? Ah Zedhatar of Nofnef Y claro que sí Oaxaqueño Gracias Chapaneco No, Chapaneca De Torreón ¿Padre? Shain Alom Lo siento ¿Por qué lo haces? Shain Alom Puta El grandote A veces olvida lo que es Acaba de perder a su padre Necesita tratamiento psiquiátrico No es la única Cállense los dos Ahí está chido Porque te explican La dinámica familiar ¿No? Gracias señor Eh, qué joya de escena Claro que sí El que se escapa Se mata a casi todos los del equipo Según vi O sea, también es el que le dispara Bueno, bueno Spoiler alert Spoiler alert Es el que le dispara a Kat Entonces El que está en la nave En el Phantom Weee Coronel Aquí no voluno No hay rebeldes El Covenant está en Rich Covenant está en Rich Ah, ah Claro que sí perro Aquí están los yucatecos wey Yucatecos persiguiendonos Que Dios nos ayude Que Dios nos ayude Exactamente Josefa No se sepa este dato curioso De Halo Rich Es que Jorge es el único Espartan 2 Que ha tenido problemas psicológicos Como la soledad Y la falta de convivir Con personas que no son Espartan 2 O sea Jorge es el único Que tiene como sentimientos ¿No? Como lo entiendo yo Bueno, como que es el El wey que tiene más Como afinidad humana ¿No? Según el que se escapa Es el que mata a la Kat No, puede ser Eh Armas sin munición No, pollo Eh ¿Qué dice el Jorge? Jorge es el extranjero Que muere siempre En las películas Tal vez, eh ¿Cómo hace el sonido Moviendo los cachetes? Haz de cuenta Agarras tu cachete, ¿no? O sea, lo jalas wey Jalas tu cachete Y como que Como si te estuvieras Jalando un pilinguey Bueno, es que A mi nada me sale Del lado derecho De lado izquierdo No me salí Bueno, más o menos así Y ya, bueno Como que Ya el cuerpo Hace lo suyo Vaya, no Tienes que darle rápido Kat, písame Una aplicación Warless A pocos y ocho La base SWORD De la oficina De inteligencia naval Está sitiada Por una nave De tipo corbeta Del Covenant ¿Cómo que spoiler? Bueno La base SWORD La base SWORD La base SWORD De momento Seguimos con esa nave Tendrémonos en la infantería hostil Dejemos una mano A los soldados Pobres güeyes Amoños Amoños A ver En Nelson's dice Según el elite Que se escapa Es el que mata Kat A Emil Y será el último Cuando 6 muere El que prende Su espada de energía ¿A poco así? Está raro Kat es la más nalgona No güey Yo creo que Sin ponernos puercos Sin que eso sea Un tema de conversación En el stream Yo creo que La más potente Es Linda güey Linda en Halo 5 Su madre güey Ay el tiro El tiro Que la nave Te puede matar Ay 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 La predicción Perros Ninguna vez Me morí Ninguna vez Me morí Y Va la nueva Predicte Kuntana En Halo 4 No sé Por cierto Jugar en PC Tal vez no hay pedos Para jugar con el touchpad Y el teclado La misma No te deja Ah no Qué asco güey Jugar con el La madre De la laptop No 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 Karim No Y el piropo Para Kat No Ah cabrón El sido que escapa Lo matas en la misión Siguiente anochecer Y ahí Kat sigue viva A ver Pero pues que También es el pedo No O sea Cómo sabes Cual elite es cual Güey Porque Sé que el que Porque el que se escapa Es el que ves La siguiente en anochecer O sea El vato te dice ¿Qué hubo? Soy Juanito Yo era el de la misión pasada ¿O qué pedo? Digo Es que buen pedo Digo No sé si eso lo explican En dónde Pero como que me puedo pensar Pues si está raro que Pues digo Los elites se ven iguales Güey Porque también hay un elite Que matas en Punta de lanza También hay un silot Que matas en la misión De punta de lanza Que vas con Kat Pues ahora les pregunto Se explica en una novela Si lo explican en una novela Ok No pues entonces ya ven No anden de charroso Chat Se les va a caer el pilín Por andar de mentirosos Así le pasó a un tío Silo Combatibol Claro que sí Un juego del silot Uf Güey Es que te digo No sé por qué Nunca han aprovechado Güey Matar humanos en Halo Güey Sería un negociazo O sea imagínate Un Halo Un Halo En el que eres un elite Güey Que tiene que matar A Spartans Y la madre Y te digo Pues O sea es algo que Ya lo tiene un programado ¿Sabes? Por ejemplo Ahí está Kat O sea los Spartans Halo 4 Hay Spartans Este Bueno Halo Infinite No pero Tengo tan difícil Será Aquí es el Karim Perdón patrón ¿Por qué Karim? Por andar de charroso No te preocupes Gracias por los bits Aquí como se mueren Los pinches elites Güey Se mueren muy rico Honestamente Multijugador de Halo Rich O sea bueno Obviamente siempre está El multiplayer Y te digo Tú como Marine O sea tú como Spartan Puedes matar Marines Güey ¿Sabes? O sea es lo que a mí Me llama la atención De Ay me pegué yo solito Creo Y me bajé los escudos Pues es lo que llama la atención Tú como Spartan Puedes matar a estos güeyes ¿Sabes? Y te atacan O sea y te atacan O sea Te buscan Se defienden Vaya Y les digo Estaría interesante una O sea una campaña Neta de De matar los güeyes Ay van a matar O sea neta de ser malo Güey ¿Sabes? De neta ser el rompiendo malo Yo jalaría eh Y yo creo que a mucha gente Le gustaría también Bueno digo No quiero hablar por toda la comunidad Porque creo que a mucha gente Le agradaría ese pedo ¿No? Que oye ¿Cómo han estado las misiones? ¿Qué huele deimos? Bien Vamos bien No nos hemos muerto aún ¿Cuál es tu clase de elite favorito? Yo creo que el ultra güey El elite ultra me gusta Como se ve bastante También el de operaciones especiales Se ve perro Somos espantas viejas Es nuestra tradición Eh Quería buscar un botiquín Pues se me hace que más enfrente Evil Josefa Eh De hecho en Warzone Se matan marines En Warzone Se matan marines Es cierto En Warzone De Halo 5 Salen marines Por jugar con el Toadshot No A ver si aquí A ver si aquí no me cae No se cae Sí Dejame Dije aquí no me acuerdo Si te puedes volver a meter Güey Halo eres un elite Y matas muchos humanos Combatibol Y listo El mejor juego de Halo Oye no digo que el mejor juego de Halo Pero Sé que a mucha gente le Yo sé que a mucha gente le Le causaría interés Vaya Ok Esos güeyes que no se Ah si se avanzó El otro Brait Bueno Según yo Los dos acomodan ahí Al mismo tiempo Porque te dan un logro Te dan un logro Por matar a A los dos Braits De un solo disparo De esta madre Pero según yo Más o menos ahí se juntaban Eh Pabe Karim Ahorita veo los bits Con el touchpad Puedo morir unas 30 veces A la misión Para destruir la batería Antera del Covenant Es que no Si está muy difícil Usarlo así Güey Güey Desde que conseguí Microondas Ya no siento la vida De foráneo Grande Sky 3 Güey El Sky 3 anda Gucci El Sky 3 dice Me envidian Los vecinos me envidian Tengo micro Grande Sky 3 Aquí hay una bazooka Este rocket Siento que mucha gente No Como que mucha gente Desconoce que hay una bazooka Aquí Aquí lo que vamos a venir a hacer Es vamos a darle Una bazooka marine Yo what the fuck ¿Quién me dijo eso? Ah Marmando Perdón Es que tienen el mismo Tienen el mismo Logo del gatito Y todo el pedo Ah Pues aquí la La que dispara es Kat ¿Verdad? A ver A ver Kat Mi reina Es que como Como le podría hacer Para que Kat Se suba en la torreta Y el marine Se vaya atrás Ah Mira si soy chingón Güey Yo soy chingón Güey A ver mijo Ten Ten Pablito Déjenme subo el fob De los vehículos Porque está muy Está muy cerca Está muy miau 108 Va a aparecer Juanito 2 Más adelante Buenas tardes En que dice Basqueable Y Power Vamos en Base Sword Que es la Segunda misión del juego Te gustaría Que el Spirit of Fire Llegara a rescatar La UNSC En Infinite Estaría interesante Güey Que Que echen paro ¿Verdad? Porque pues digo Supone que son cabrones Y pues está Jirón Van a matar a la verga Van a matar a la verga Como que Ok Sé que Se vio como que Me paniqué demasiado Pero Me estoy quemando vivo Oye como que aquí Los marines con rocas No jalan tanto Al units A mi nunca me confunde Pues que el 8 El 8 es especial Cas no se va a manejar Porque es guapo Puta madre Yo no fui A la madre La curva que agarró El cohete No sé si la vieron Agarró curva Como pene Aquí el pedo está Ay se está disparando A ver Súbanse 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 Aquí el tema está Puedes activar la torreta Desde afuera Ok Yo estoy consciente De que puedes activar La torreta Sin necesidad de De meterte ahí Pero si tienes que despejar Un poquito el área Porque si no Si te dan Penis Ya me estoy calentando Dice la cat Que pedo El 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 Units A poco A poco Aquí no creo Si son Bueno creo que no son infinitos Pero Aquí tienes que Tienes que limpiar Un poquito la zona Porque si no Si nos van a A dar penis Si está solo con Cat En una habitación Que harías La invitaría A streamear a cat Ojalá que en el futuro Conecten Halo Wars Y Halo Infinite Si O sea es que Les digo Cuando estuvimos pasando Halo Wars Yo les comenté eso Yo también les comenté eso De que Primera muerte Hola Josefa Aquí huele Alexis Que tal Les comenté ese pedo De que Deberían conectar Más Halo Reach Con Con el Digo Los demás Halos Con O sea los shooters Con los demás Me fui por 15 minutos Pero regresé Aquí huele Cervantes Como andamos Hubiera mejor Hecho esto Wey Bien les digo Más o menos saltas Como por aquí Ahí está Si la active Si la active Si la active Tienes que saltar Ahí Hay un frame En el que Puedes saltar Tú dices que En verdad Noble 6 Murió Sigue vivo Que hubo Danny Gamer No definitivamente Le cargó El payaso La verdad Esta teoría De que De alguna forma Puedes seguir vivo Se me hace Muy tonta Ya no creo en ti Josefa Perdón Pues la verdad Digo Bueno pues Ay ya lo desmayaron Ese marine Súmase pues Mi cat Pues súbete Mi reina Nomás Ah Pero rápido Concha tu madre Hija de la 3000 chotas Wey Gracias Bueno Que yo sepa Acá creo que La teletransporta Contigo Ni siquiera En tus héroes Ya gente No exageren Vehicle Vehicle Depot Complete Grande wey Y ajen morir Noble 6 En paz Si no Noble 6 Definitivamente Está en Yucatán Wey Digo aquí El pedo No es que te maten Digo aquí El pedo No es que te destruyan El vehículo El pedo Es que te maten A ti O sea El pedo Es que le hacen Daño al vehículo Y pasa eso Karim Pobre Noble 6 Se lo chamaquearon Entre 5 elites Ya se wey Ok buena Noble 6 Se lo chamaquearon Entre 5 elites Lo atravesan Como una espada De plasma Si la neta wey Eso de que Noble 6 Pueda seguir vivo Está muy cabrón O sea Les digo Y luego estos wey Ni le disparan A Kat wey No me quieren matar A mi No La bajé Bueno es que si Yo también ya se Wey Siento que Durante el Josefaton Las misiones de vehículos Han sido nuestro Peor enemigo wey Más que una espada Es una daga Bueno Total Le meten el rifle wey Le meten el El pim pim Por el fiu fiu Hello kill Abraham Hell jumper ready Estos Pensé que se había Bajado de la De la torreta Le iba a decir Mija no sea tonta La idiota o que Aquí el problema Viene siendo Vamos a necesitar Aquí Pistola de plasma Ya no tengo Infinity Ward Mejor desarrolladora De Koth Si Fíjate que Si pero también Esos weyes son los Que hicieron Call of Duty Ghost Tampoco hay que olvidar Que esas weyes hicieron Call of Duty Ghost Así que tú digas Call of Duty Ghost Juegazo Pues no Pero en general Han nacido Bueno han nacido Mira Tu tío El que sabe hablar Español con madres Han hecho Los mejores Cots Que son los Modern Warfare En mi opinión A ver Aquí vamos a Aquí no había DMR En esta En algún lugar Aquí había DMR ¿No? Antes de activarlo Aquí hay un revenante Creo que me acuerdo Va Josefa No voy a estar siguiendo Mucho porque Se me hace incómodo Inscribir Que huele cacahuate Usted no se preocupe Padrino Dale sin miedo Pásatela bien Pero Cots Ghost Si está chido En la historia Por colaboración Con Michael Myers ¿Con Michael Myers? ¿Tampoco hay uno Con Michael Myers? Aquí huele Hola Josefa Aquí, hola ¿Qué tal? ¿Cómo se llama? Ahí huele Se me fue el mensaje Arbiter ¿Qué dice Josefa? Si Ghost Es el mejor Cots Está bien Hay opiniones Y luego Hay opiniones equivocadas Bueno Pues a mí no se me hace El mejor La historia La historia No está mal Pero Está chido Porque sale el Riley En la campaña Sale el perrito ¡Ay, güey! Aguas que El Modern Warfare No es muy querido En la comunidad de Cots ¿A poco no es muy querido El Modern Warfare En la comunidad de Cots, güey? Sí, pues Si gracias a esas madres Call of Duty Tiene popularidad, güey Digo, antes del Modern Warfare 1 Antes del Modern Warfare 2, güey Call of Duty valía Bueno, no valía madres Pero Sí, gracias a esos Cots Se hicieron Populares, güey Aquí hay una terminal Por cierto Para el que desconozca Saltas para acá Te vas por acá Y aquí debe haber Una terminal en algún lugar Ahí Existen dos opiniones La mía y la equivocada Exactamente, güey Aquí hay una terminal Información que cura Como solo hay dos opiniones La mía y la equivocada En efecto En esa misión Siempre me robaba el Braid ¿Cuál? Ah, el Braid del principio Sí lo puedes robar, güey ¿No te truenan la cara? Buen Warfare viejitos adorados El de 2019 Lo odian Bueno, a lo mejor El más nuevo no Pero por eso les digo Los buen Warfare viejitos Alex, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Alex? El Code Ghost Me encanta A mí me gustó la campaña Pero sí me acuerdo Que me daba Estaba como medio de hueva A ciertas partes Aquí no llegaban Más güeyes A picarte la cola ¿No llegaban elites? Ok Y lo bueno es que este Es un Warfare Ghost Perdón Eh, Jair Ya llegué ¿Qué onda, Jair? ¿Cómo estás? El de 2019 está cool Lo más porque No hay FOP Increíble No, es más adelante Lo de los elites A ver, Kat Mi reina También si Si intentas atropellar a Kat Creo que si intentas Atropellar a Kat Pone el bloqueo de armadura A veces A veces Creo que a veces Llega a poner el bloqueo De armadura Y te suicidas, güey Que la culona No, nos vamos a morir, güey Y únicamente El mejor cote es el móvil Porque cambió La mejor Combinó lo mejor De todas las ediciones Y podríamos decir Que es uno muy exitoso ¿Verdad? Debido a que pues Ah, me mamé, ¿verdad? También dejé que estos güeyes Les dieran Les dieran pene Súbete, súbete, súbete Es que no vales verga, carnal No vales madres, güey No vales madres Para subirte, güey A ver, Kat Dale, güey Estamos a buena distancia, Kat Tú puedes Eso, Kat Ah, pinche madre Güey Uy, y no me O sea, no explotó el huarto Me morí yo, nada más, güey O sea, es lo que les digo Es el problema de Halo en legendaria Con vehículos, güey Que te mueres tú, güey El vehículo no le pasa nada Pero te mueres tú Bien rico, güey No mames, güey Estamos jugando con Kat Así es Y en todos los Halos En legendaria Pasa eso En todos, güey El huarto, güey Se queda vivito Coleando, güey Como si nada Lo hubiera sucedido Pero tú Rip, güey Aquí puedes rushear Como hasta el fondo Meterte en chinga Pero lo mejor Es esperarse un poco Yo creo, güey Bueno, opinión personal Lo mejor es limpiar un poquito Estoy viendo el Josef Akule Edgar Soldier ¿Cómo estás, güey? Les digo, bueno Among Us, Scorpion ¿Qué es eso? Otras dos, porfa Honestamente yo creo que ya Cuando sean las partes Que vamos a pie No creo morirme Aprovechame Te voy a envolver Te vas a envolver Un perrito en la pared Vámonos Bien, muchas gracias Mi buen señor Saludos, saludos Al Edgar Al Edgar Soldier Ayuda, Josef Me duele el pilín ¿Por qué te lo sobo? Literalmente en legendario Es tú el que tanquea Todos los golpes Sí, güey En legendario tú tanqueas Los madrazos de los vehículos O sea Y digo, pues gracias Y les digo No, no siempre es tan malo Pero a veces sí Hay partes que se ponen muy difícil Ah, pero el Warthog de Halo Güey, creo que en Halo Combat y Vault Bueno, no Sí explotan los vehículos Los vehículos sí explotan Pero como que Muy rara vez Estás a morir Porque el vehículo explota ¿Sabes? Creo que Aunque juegues en dificultades fáciles Muy rara vez Te mueres Porque el vehículo El vehículo te truena Está más Una cosa estúpida Creo que me hice daño Ok Cámara, güey Ahorita te parto tu madre Gracias por avisarme Cómo apostarte De ahora en adelante Sí, les digo Las misiones que son vehículos Vamos a comer Pene Considerablemente Por ejemplo Lo que va a ser Larga noche de consuelo Va a estar Bélica y así El Warthog es indestructible El Warthog sí es indestructible La verdad Pero lo que es el Ghost Y lo que es el Las Banshee Esas explotan, ¿no? No disparan los vehículos Mamá vas a cualquiera Eso es cierto Eso es cierto Y además de que Las físicas de los vehículos, güey Que en el Halo 1 Le pegas a un vehículo O sea, atropellas a alguien A medio kilómetro por hora, güey Y matas a ¿Lo matas, güey? Sin esta kill ¿Se acuerdan cuando me aplastó La llanta de un Warthog? Jan Pro, gracias por tu follow El Rinjun te manda un saludo Es que lo anexaron ayer Que hubo le Yoko Melodrama, ¿qué tal? Miren, eso es un elite especial O sea, vamos a examinar Bien al culero Eh, perro, no huyas Es un Según yo es como un silot Es un silot Pero blanco, güey Eso les digo Está Si es un silot, ¿no? Bueno, les digo Estos elites van a ser muy interesantes, güey Para llegar a los folladores En serie, eh Eh El Among Us está épico En la misión del paquete ¿Cuál Among Us, güey? ¿Qué hablas? Es albino ¿Ves misión en Halo? A mí me gusta la misión De larga noche de consuelo Pero es que en legendaria En legendaria está bélica La parte de las naves, eh Silot con derecho Necesito matar a ese elite Que está adentro ¡Ay! Perdón Me están disparando ¿Me estás grabando? Hola Aquí huele lindero Alex Gracias por esos bits ¿Cómo estamos, Alex? ¿Por qué le dicen Among Us al Mungus? ¿Es por la Mungus? Eh, güey ¿Cómo le hago para que ese elite venga? Porque el elite literalmente está Está parado con unos huevos Acabo de tener un Dayabust Y yo estamos unidos Por los Forerunners ¿Qué onda? ¿Cómo así, Karim? Gracias por los bits, güey ¡A mamarla, güey! ¡Ay! ¡Ay! Les digo, tengo que matar ese Mames, güey Literalmente caché esa bala, güey Literalmente caché esa Literalmente caché ese plomazo de Bueno, lo bueno es que Si no me vuelvo a morir La apuesta sigue cayendo donde mismo F, sí, sí, sí Caché el plomazo de Hunter, güey Les digo, tengo que matar a ese pendejo, güey Bueno, cero miedo, ¿no? Sin miedo al éxito ¿Aquí qué servirá? Bueno, hay una escopeta Pero me da como cosa ¡A mamarla, güey! Me da cosa hacer esto de Torear a los Hunters Siendo que no me va a salir bien Bueno, tenemos a la Kat Mujer fuerte e independiente Hola, padre No quiero le danto, ¿qué tal? A ver, vamos a ver Ah, mira, grande, güey Creo que Creo que si le pego por Detroit No Pues habéis visto todos tus videos Y acabo de instalar Twitch ¿Qué onda, Ian? Muchas gracias, güey Bienvenido seas Acá solemos andar más activos Así que Espero te la pases cool, güey Ok, ya vamos Ya vamos a mi primito ¡Uy, güey! ¡Scoria Covenant! Dijo la Kat ¡Ándale, güey! Ahora cuando corres, corres Eso es lo bueno, güey Deja que la Kat No, la Kat no los mata nunca, güey Lamentablemente Si no sería buena idea, Dani ¿Cómo puedes crear God of War en mi Xbox One? Cabrón, ¿qué traes? ¿Qué traes? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué traes, mi hija? Alivianese Aquí la Kat vuela Yo siempre, siempre vuela Mira Saca el Super Saiyajin, güey Ya me racionó a veces para que nadie gane Nadie apostó por 9 Me quedan 5 días de suscripción ¡No, Jair! ¡Ánimo! Estaba re chill viendo los Hunters Ya sé, güey La Kat se le metió el chamuco Tiene poderes Tiene poderes, güey ¡No, fuck! No me gusta que digan referencias al video de Halo Reach, güey Como que me... Como que me dan recuerdos de Vietnam, güey Un perreito en la pared Eh, Josefa, aquí hubo el Heilo ¿Qué ha pasado? Aquí, aquí me gusta esto Aquí es donde te introducen Los equipos de asalto, güey Que es los Marines que te siguen Eso me gustó mucho, güey O sea, ahora ya podemos decirle Juanito literalmente a un güey Si un vato, ahora sí hay un vato que a lo mejor se llama Juanito ¡Ándale, güey! Lo conviamos Ahora sí puede haber un güey que literalmente se llame Juanito Estos grunts son cabrones Estos grunts traen pistola de... Son los grunts generales, ¿no? Algo así se llaman esos grunts Esos son grunts que traen rifle de plasma Es mejor la canción de Halo 2 en legendario Increíble, güey Sí Halo 2 en legendario Copyright, güey El que la ponga, mama, cabeza, eh Lo meto a la cárcel Aquí cambia No puedo hacerlo solo No puedo hacerlo solo No, que muy chingón, pa Grunts Ultras Esos no son los Ultras Los Ultras son los de la máscara blanca, ¿no? Que traen como una máscara en la cara O sea, los verdes según yo son generales O estoy equivocado En el universo de Halo ¿Sabrá un humano que haya culiado o ha sido culiado por especies del Covenant? Tal vez sí, ¿no? O sea, porque también O sea, yo creo que... Bueno, es que quién sabe Porque también hay más razas O sea, en Halo hay más razas que el Covenant ¿Sabes? O sea, hay más razas alienígenas que... O sea, no solo las razas alienígenas son las del Covenant Bueno, que yo sepa, ¿eh? Que yo sepa hay muchos aliens Que no... Pues que no son vergueros ¿Qué está ese cabrón, güey? ¡Pinche guachicolero, güey! ¡Ay! Al tío con el... ¡No, mames! ¡No! ¿Esa granada qué hace ahí, güey? Literalmente no había nadie ¿Por qué había una granada de plasma y tirada? Ok ¿Me doxearon? 5 likes para ver el José Va jugando Guitar Hero Se le viene ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo con eso, güey? Se dio un huevo de especie Simón Heilom si habló de eso Y de sexo ¿A poco ya habló eso el Heilom si? Bueno, si tienen pedos mentales, güey Pueden ver ese video Ah, épica muerte, güey Les digo, había una granada aquí O sea, de plasma O sea, como que alguien lanzó una granada Pero no sé por... Pues para matar a quién, ¿sabes? Si yo no estaba ahí Bueno, ni pedo Van 5 muertes en la misión Energía buena Josefa un poco, ¿eh? También aquí que yo... ¡Ah, cabrón! ¿Ese güey spawnió, no? ¿Soy yo o ese güey acaba de aparecer ahí literalmente? Ok Épico Eh... Juez del Giro legendario con la guitarra de Guitar Hero Ay, no mames Y vejate, eso está muy... Muy locote, ¿no? Me lleva a la verga Cuando se mandan los bits a medias Como así Pero, ¿por qué pasa eso, Karim? A ver, vamos a... ¿Qué bule, tío? ¡No, güey! ¿Qué pedo? No le doy Eso explica... Ya en uno de sus videos ¿A poco sí? ¿A poco shitilina? Este güey se pela, ¿verdad? Se nos peló el cabrón Se les peló, Baltasar Se nos peló el güey, ¿eh? ¿Dónde estás, perro? No, güey, me quedé sin... A ver, cámara, cámara, cámara Mi mil ¿Qué tal en estos? Pistos de plasma grande Y luego este güey viene... Viene a dejar elites también a esta pinche nave Y luego es que los elites esos... ¡Ay, güey! Güey Lo voy a... Lo voy a... Apenas es decir Lo voy a hacer Esos en legendaria No pegan tan rico, pero... Pero mira Este fantoma hay que destruirlo No me acuerdo Ah, pues con razón, güey Me pegó la torreta también Hay una torreta, ¿cierto? Con razón, güey Mira, Halo Games No he hecho un video sobre eso Ok Pues me apendejo Y les pico en enviar Pensando que es el punto y aparte Ah, ok Son... Cañón de combustible Se compran los contras En nivel de letalidad Tal vez, Master Tal vez, Mastercat Tan... Ah, qué pendejo Aquí esta madre se fija solo, ¿verdad? A ver, mijos Hagan paro, ¿no? También ustedes Ah, iba a decir ¿Quién es ese güey Que se llama Senna? Pues es un Marine Iba a decir ¿Quién se metió en mi partida, mierda? Entonces iba a decir ¿Quién está en mi partida, güey? ¿Quién se llama Senna? Pues es un pinche Marine loco El marino loco Oh, mira Estos güeyes Están esquivando balas Bueno, José Para de rato regreso Le voy a poner a mi sobrina Minispías 2 Dale, juega Pero bueno Buena suerte ¿Cuál es tu rango de Elite favorito? Les digo que yo creo que el mío es el Ultra El Elite Me gusta la armadura del Elite Ultra Están bélicos Están bélicos ¿Qué dice? Ya dejé las drogas Eso es la esquizofrenia No está cool Preguntéle El esquizofrénico natural Yo sé, gente Yo sé La esquizofrenia no es buena Creo que el Phantom lo tumbó a mil Grande, mil Bueno, seis muertes, chat Seis muertes Increíble Si va a ser la carnita asada el miércoles No A mamarla, güey No, porque estos güeyes No, porque estos güeyes No van a poder Porque ellos van a la escuela Muchos hablan de lo potente Que están los Elite Pero hablan de que los Grons Casi eliminan a todo el Covenant Los Grons están locos, verdad También Esa cena está bien chida Es muy buena, Yehiel Un sábado Sí, yo creo que lo que vamos a hacer Es hacerlo el sábado Yo creo que lo que vamos a hacer Es hacerlo un sábado Precioso, ¿no? Tómate esta, perro El 18 de septiembre En Guadalajara La madre Ah, déjeme Pongo la predicción Cierto Eh, morí de 5 a 6 veces ¿Ok? Nadie ganó Ah, no sé Bajó algo más Yo creo que hoy no Señora Señora Que le valga madre Señora Halsey Se lo culearon, wey También nos atacaron a nosotros Fue justo después de encontrar a la hija de su científico Señora Que guapa la señora, verdad Oh, se pone bélica, wey, eh Mocho, guárdate el copete La reina del sur La recuperación de datos No era una directiva del mando Además, teníamos asuntos más urgentes Como avisar al planeta La última entrada en las notas de campo del profesor Zorbad Hacía referencia a un descubrimiento clave Clave no es una palabra que él usaría a la ligera Esperemos que el módulo de datos que su teniente robó Lo contenga ¿Cat? Antes de que pregunte Fui alertada en cuanto intentó acceder al contenido Aquí la cat se roba la USB, wey La quiere meter a su laptop y pues no Y no sé si eso tenía que ver con Cortana Creo que tenía que decir ¿Qué tal? Estamos bajo una directiva de emergencia planetaria El plan de invierno Seguro que conoce el castigo que reciben los civiles Por poner trabas a un contingente Spartan ¿Me está amenazando, comandante? Así es Eso es la recomendación de lectura Nos vamos, equipo Noble Y sin llorar, pichijalzi ¿Señora? Eso es todo, Jorge Pelea de gatas Yo dije eso en el video Verdad, increíble, wey Solo copió el acceso directo Sí, ya sé La cat quería bajar GTA San Andreas, wey Nomás copió el acceso directo y dijo con eso Me preguntan en cuáles son mis top muertes de Halo Reach Carter, Emil y Jorge Mi muerte favorita es la de Cat, fíjate Bueno, no es épica Pero es la que como que más te impacta Y también la de Noble 6 Eso está chida, ¿no? Qué guapa la señora ¿Qué me preguntaban también acá? ¿Cuál fue tu reacción de pequeño Cuando viste a morir a todo el equipo Noble? Pues la verdad no lloré Porque pues no Como que no entendí mucho la historia Pero no esperaba que se murieran Porque pues es Halo, ¿sabes? Los protagonistas no se mueren La pillaron en evasión de impuestos Esa es opinión de la serie de Halo, la nueva No la terminé de ver, pero me aburrió Me aburrió en el segundo capítulo Los hijos de Zopin Floyd Hició una referencia a los canales de Nuevo León Ah, chiste, en el cine, eh La de Noble 6 es muy heroica Es muy en plan de que Te vas a morir llevándote esos güeyes al infierno, ¿sabes? Como de que Estamos locos ¿Qué película viste? Siempre es necesario intervenir ¡Ojo! Yo un machito, güey Yo un machito Toma, quizás las necesites Perforadoras de alta velocidad Le quitan el sombrero a una élite a casi dos mil metros Y no son baratas Hombre, usted tranquilo, güey Yo me metí al narco a los quince años ¡Pah! Es normal que ese men tenga un casco de espartano, ¿no? Totalmente Totalmente Noble 6 Este casco no lo debería tener puesto Pero se me fue el pedo La vergüenza de todas las frases que dijiste en el video de Reach Sí Totalmente me arrepiento de todo lo que dije en el video de Halo Reach Pero bueno Cosas que pasan cuando suceden ¡Oh! ¡Get rekt, motherfucker! ¡Pah! ¡Qué buena kill! ¡Holy shit, no! Sí, güey Pichi Momento de... Momento 360, güey ¿Por qué te arrepientes? Es ahí donde te conocí Yo sé que me conocieron muchos Pero la verdad me da un chingo de asco ese video de Halo Reach A ver La espidroneamos la misión, ¿no? Un espidron de chilo ¿Qué, chat? Les digo Me da cosa... A ver A ver Con la predicción Eh... Tienen que apostar Ya, 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 ya Si van a apostar Apuesten ya, 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 ya Porque voy a cerrar los envíos, ¿ok? Voy a cerrar los envíos Así que si tienen algo que hacer Apuesten Ya, 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 ya Eh... También la muerte de 6 Como murió mis cámaras aquí Moriré con ellos Sí, o sea Es muy en plan de que Vamos a morirnos todos a la chingada Te da asco Pero... Pero viene que dura una hora el video Bueno, pues obviamente lo hice Cuando tenía 100 suscriptores, güey Y se me hacía bien LGBT plus ultra Bueno, apuesten ahorita ya, güey Tienen que apostar ya, ya, ya Voy a contar hasta 10 Si cierro los envíos Ya, ya, ya Ya cerré los envíos Porque luego voy a hacer speedrun Y aquí se me van a culiar Bueno, pues probablemente me muera Creo que, creo que Creo que ni me vieron, güey Creo que ni me vieron, ¿verdad? Verga, llámame Llámame pene Llámame pene Llámame pene Puta madre Bueno Ahí está Les digo una vez Iba a ser más rápido Pasarla así corriendo Que... Es que se me olvidó Que había un puto ultra Allá abajo, güey Ni vi la predict Pues le estoy diciendo, gente Fuck El problema El problema Digo, está bien O sea, aún así te salta Esa primera parte El problema fue La elite ultra Que estaba allá abajo, güey Les digo, si Si lo pasas rápido Digo, también es cierto O sea, tienes que correr Y luego ya estando más adelante Es donde le disparas a los ¡Ah! ¿Qué pedo? Si te vienen a perseguir ¡Ah! ¡No! No Ok, 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 ok Perdón, perdón, perdón ¡No mames! ¿Qué está pasando, güey? Ok, no Si te persiguen Si te persiguen, eh Si te persiguen, güey Güey, volteé De repente hay una elite ultra Digo, el pinche general ese, güey ¡Déjame en paz, culero! Este, güey, ¿cómo chinga, güey? ¿Qué pedo? No dura nada Ya sé, güey Tuve fe, pendejo No dura nada Perdón Ahorita estoy bien cagado, güey Pues es que Corre, 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 corre Corre, corre, corre Písale, pinche noble 6 ¡Te van a matar! Noble 6 ¡No, güey! ¡Qué pedo! ¡Ah! O sea, les digo Esto no está tan tardado Comúnmente, pero No sé si es que ya Estos güeyes están acomodados De una forma muy castrante ¡Ay, sí, mamón! De un tiro, güey Tengo que matar a este puto imbécil, güey Si no mato a ese puto idiota No me voy a dejar de chingar Lo más es eso, que luego no agarré No agarré pistolas de plasma Muy bien, ya, ya pasamos, pasamos, pasamos Bueno Cuatro muertes Yo creo que Pon toco drift para ir más rápido ¿Sí, verdad? Para correr a madres Como tal vez Les digo Esto ya lo he hecho antes Porque pues cuando pasé el juego sin Sin Digo, en tres horas, güey Pues tienes que hacer ese truco Tienes que recurrir a eso sí o sí Pero ¡Ay! Mi tío, güey Los anexados, gente Estas madres sí pegan rico también Si no mal recuerdo Por eso cerró la predictante No, no, no No estuvo arreglado, lo prometo Con permiso, con permiso Con permiso, con permiso Güey, yo siento que a mí nunca en la vida Me han matado estas madres, güey Literalmente no recuerdo Haberme muerto por esas cosas Nunca en mi vida, güey Literalmente no recuerdo nunca haberme muerto por eso, güey Ya, cuatro muertes Y falta toda la misión No, no, no Pero es que ya la misión la acabamos en tres minutos, güey Ustedes tranquilos Josefa, tres minutos Sí, sí, sí Pendejo Pendejo no dura nada ¿Qué son esos bichos? Pues no sé, es lo mismo que pregunta Jun Se parece a la frontera Entonces aquí Aquí hay civiles Y tienes que defenderlos Pero bueno, gente Realísticamente hablando Esos güeyes no sobreviven Así que pasas de largo, ¿ok? Y ya estás de pro llegando ¿Cómo está aquí otro per? Bien, güey, gracias, tú ¿Qué tal? A mí sí por quedarme viendo lo imbécil A poco Si es que esa es la primera vez No, no, no ¿Cómo creen, chavos? Bueno, pues acabo de ver Mis primos jugando las luchas Que usaron escudos Espaces de agua de arcoiris Etcétera Cabrón ¿Qué grandes estos primos? El mero fundillo, güey Hasta lo desaparecía el cuerpo, güey ¿Dónde quedó el cadáver? ¿Quién sabe? Es de por los civiles No, no, no No les pasó nada Mandaron un pelican por ellos, güey Ustedes tranquilos, chat También acá arriba Hay una terminal, creo Pues tienes que hacer como parkour Un pedo así Ay, qué culote, Jun Qué culote Ay, güey De repente ya De repente no me sale De repente sí Esas son balas antiperiodista, ¿no? Exactamente, güey Balas antiperiodista Qué pendejos Póngale una carga De detonación Eh El mando planea algo, gordo Gracias Pinche elite ciego, güey Ojo, ojo aquí, chat Metemos drift Metemos Clutch Freno Clutch Uy, ahorita que tengo mi drift God A ver, a lo mejor me va a salir esto A ver, voy a atar Voy a atar un poquito Para que me salga, eh Sí, creo que voy a atar Un poquito para que me salga Que nada más tenemos el drift Aguas Interesante, interesante Eh, perro Déjame en paz, culero ¡Ay, no! Mi moto Mi moto, gente Explotó mi moto, güey Explotó mi moto, güey O sea, va ¿Qué haces? Tranquilos, tranquilos Es que el pinche Jun Se pone a disparar, güey Según yo aquí estos, güey, ni te detectan Contacto perdido Chinga, no es aquí, más o menos Ah, pinche Grunt Pinche Grunt Castre, güey Tienes que mirar hacia abajo ¿Crees que ese es el problema? Según yo, según yo Con que mires a la izquierda Con que estés bien acomodado Y miras a la izquierda Pasas, ¿no? Ah, güey Bueno, según yo Esa misión en lazo La que sigue Te joden los enemigos Sí, güey Es que también pinche Drift El Drift Me dicen el Pedrogas, gente Es que, güey Con el Drift Me estoy moviendo solo, güey Se los juro por Dios Que me estoy patinando, además Pues les digo Sé que esto Bueno Digo, a lo mejor Ponle Es mejor Vale más O sea, te tardas menos Haciendo esto, güey Que matando a estos idiotas Saca muy rápido el clutch Tal vez, eh A ver Estate quieto, pinche Drift Estate quieto un rato, güey Ah, qué pedo, güey Pinche carrito todo estúpido O sea, para hacer directo De jugar Halo 3 ODST Con seguidores Fíjate que justamente En el stream pasado Pasamos el ODST Y no creo pronto Honestamente Es que estoy muy Me despego, güey Por el pinche Drift Cagado, güey O sea, como que no No acabo donde quiero acabar Qué pedo, hermano Patrón, ya plaque ese Es que mete segunda Es que no, no, no Ese no es el problema Algo Es que el juego está pendejo Yo no, güey A ver Ok Ya saca otro control La neta sí Debería sacar otro control Qué verga hace Es que aquí te puede saltar La pared Ah, pues les digo Es que se mueve más Este pendejo, güey Aliviárate, perro No, Bullseas No jugo forza, eh No te vas a salir Si sigues dándole Con la R de recio Es que ese no es el problema, chat Ese no es el problema Te tienes que pegar A la pared A trocedes A chupeta Mía califa Piden un lead Que te ayude a trepar Y hace pinche Estos, güey No deberían ser capaces De saltar esto, güey O sea Se ve cerca, ¿no? Tan puño están los Spartans La verdad Con el drift Me estoy desacomodando Qué pedo, güey A ver Les digo Aquí te sales y O sea Entras, güey Se los prometo, güey Qué pedo, güey A ver, gente Tranquilos, tranquilos Paciencia Paciencia No pongan ZZ Como ese pendejo No se desuscriban Hijos de puta Me da mucha risa Esa foto, güey Sí soy Sí soy Que no subo videos No se desuscriban Sube el brazo Que tiene la carretilla ¿Es eso? Y si es un tutorial Pues es que Yo juro que Pues digo Hace tiempo lo vi Juro que sí Se hace así, güey Yo juro Como no falta pegarla más Cha, cha, chao Cha, cha, chao Perro De la mañana Primera, segunda, tercera Cuarta, quinta Y lo mejor de este glitch Es que no solo que te saltas esa parte Sino que ya no aparecen No aparecen enemigos Aquí A toda esta zona Aparecen sin enemigos Por fin Sí, sí, sí Disculpen O sea, les digo algo O sea, sí tenía La teoría correcta Pero no me está saliendo la práctica ¿Qué anda haciendo ese güey? Ya sé, ¿verdad? O sea, pues esta misión La puedes acabar En cuatro minutos Que es muy útil Para sacar el logro Porque entonces así te ahorras O sea, puedes tardar más tiempo En otras misiones Los de siete y ocho Ganamos ¿Por qué? Si aquí me morí Me morí cinco veces ¿No? Me morí seis No, me morí cinco Sí, me morí seis En la pasada ¿No? Me morí seis veces En la pasada ¿A la primera? ¿A la primera? Fueron cinco veces ¿De qué hablan? Ya sé, ya sé Hágase sorprendido Para el clip No, ya, perdón gente Es que veo algo fálico Y lo chupo Ah, pues miren De hecho Lo que más apostaron Fueron cinco o seis Confirmado Confirmado Pichis culotes, eh Pasen rutina Perros La música se mezcló Sí La música no se debe estar escuchando O se queda bugueada Que yo sepa ¿Te parecen las del Josefa? La verdad es que sí, chat O sea O sea Vean Mira nomás Nobul seis Nobul seis Hola, ¿cómo estás? ¿Qué hubo le Fox? Bien Esta cinemática Me gusta bastante Se han producido Grandes despliegas Covenant no detectados Y estamos siendo atacados Por todo el territorio De Beary Defensas orbitales incluidas No, que te haga vergüenza Bueno No todas No todas Potentes los Amongues Uy, los Marines que van en Mungus, güey Es que hay unos Marines que van en Mungus, güey ¿Cómo van en Mungus, vatos? ¿Abajo, hasta abajo? Bueno, ya no se alcanzan a ver, creo Van en Mungus, güey A la guerra O sea, esos güeyes tienen huevos, eh La Guardia Nacional Vas a intentar el truco del cachazo al Elite No sé cuál es ese Quime Robes el Banshee Robamos Banshee y Speedrun Hay un despliegue del Covenant Mamalón Mandémosles un chingo de plebada Es que que yo sepa Aquí no llegan a bombardear Porque hay antiaéreos, ¿no? Sale La escena todo por eso está muy buena, eh Patrón, se viene video Eh... Les digo, el video de Gears lo quise hacer ayer El video de Gears lo... Dije, ayer lo... Ayer lo terminamos, pensé yo Esos güey no se pueden... Ese Banshee no se puede robar, eh Por eso no lo fui a robar No te dejas robarlo Pues te digo Ayer quise hacer lo del video de Gears Pero ayer fue un día triste para el gaming, gente Ayer fue un día triste para el gaming Así que ayer no hice ni madres Chica, pero me voy a quedar de tan arriba La torreta esa cagada Si le di... Si, si le di a ese último ¡Eh! ¡Eh! ¿Por qué, patrón? ¿Qué sucedió? Edu Torre Oficialmente no tienes mamá, güey Oficialmente no tienes mamá, Edu Torre Oficialmente, güey Bueno, no tienen mamá ya ninguno Bueno, todos ustedes No, supongo que se acabó Se acabó, gente Pero bueno Algún día les platicaré bien ese chisme Eh... Que ya me cayó Pero mandame un servicio Porque mañana será un día complicado Será muy bueno, muy malo No me digas eso, Karim Pero te mando besos, Karim Bendición A ver el chismecito Podríamos tener dos papás Pues si quieren ser una familia así nueva LGBT, güey Pues puede ser chamito Ojalá Pongan colapso Les digo Algún día les platicaré bien esa historia, güey De ahorita es muy reciente Y me da cosa que ella se pueda meter al stream y ver Digo, pero no No piensen que fue algo de pelea O algo así, ¿saben? O sea Fue yo creo que por el bien de los dos, vaya Como que ya no nos... Como que ya no nos entendimos en algunas cosas, güey Marine Perdóname por lo que va... ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, güey! ¿Qué pedo? Se fue la luz, güey ¿Qué pedo, güey? Se fue la luz... ¡No mames! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo? Los jackals con sniper, güey Los jackals con sniper están bien locos, güey O sea, voy a la secundaria ¿Algún consejo? Haga... Pásesela padre, Ian Pásesela padre ¿Va a haber video de eso? ¡No! ¿Cómo creen que va a haber video de eso, mierdas? La Xbox X, mami Reza, ya no hay... Ya no hay 1v1, ¿no? Ya no hay... A ver, Kat, Kat Bájate, güey Bájate Bájate, Kat Ya va a explotar, ¿no? Cuando se ve así es porque ya va a explotar Vamos a tirarle más El marmín se veía demasiado Ajá, no se entendieron Y bueno Pues y bueno, ¿qué, güey? Pues... Les digo, o sea, obviamente hay más... Hay mucho... Hay mucho contexto Muchos detalles que necesitarían emprender ustedes Pero... Les digo, eso será una conversación de otro día Se quedó así igual el Noble 6 Ándale, perdió la vista Buen trabajo Apoyo aéreo de la UNSC El cielo está despejado Recibido 2 Lima 4 Bombardeo rumbo 2 2 4.6 Permiso concedido Cambio Puente colocado 6 Sigue avanzando hacia las torres Sigue la predicción Ahí han apostado que ninguna Ok, ok, bueno Nadie apostó que ninguna Así que no la voy a quitar Porque nadie ha apostado que ninguna Así se podían destruir esas madres Sí, es la forma rápida de... En todas las misiones Es la forma rápida De cierre Eso quiere decir que tendremos nuevo extensible Con final triste tal vez El sábado en la carne asada No, no, no No, 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 gente Cosas que muy poca gente sabe Se me olvidó que bajaban un braid No sé por qué pensé que bajaban a un... Como que me quedé con que bajaban ghost Pinche cat Hasta me hizo apretar el culo ¿Para cuándo le extensible? Pues yo creo que un extensible cada 4 meses No, 3 meses o algo así Luego pierde Luego no lo extienden ¡Culeros! Luego pierde como lo especial Mujeres hay muchas Pero el Josefatón tiene que acabar Exactamente, güey Josefatón es primero ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Locico! ¿Oyeron a tu tía, güey? ¿Escucharon a tu tía decir Conduce, qué? Más despacio Y mejor Algo así me dijo Esta pinche loca Si tú manejas Y te caes del mapa, güey Ahí nomás le Nomás le disparas Ahí al... Ah, ché Ya no lo destruí Sí, qué bueno No le grita a mi vieja No, no, no Digo, pues digo Coherencia, ¿no? Un celo Un celo Cuando tienes al Josefatón En efecto, güey Ya se colaron los Marines Lamentablemente En Halo Reach Los Marines duran poco, eh En Halo Reach Los Marines Sí que no duran mucho No le grita a la culo, ¿no? ¿Y qué le pasó al Marine? Eh, les digo, güey Se bullió el juego Y lo mató un Jackal Con Sniper Se los juro Estuvo bien fuerte, güey Ya ven que... Ya ven que aquí en Halo 2 Los Jackals con Sniper Están muy opes, güey ¿Qué le parece que cada año Hago un extensible Para la caridad? Sí me gustaría El problema Es que en este punto, güey La caridad soy yo ¿Sabes? O sea, ahora sí que Es stream para que Josefa coma, güey Entonces Sí, pero claro Sí me gustaría Hacer para causas Más adelante Sin ningún problema Pero ahorita La causa soy yo, güey ¿Sabes? Vino el Jackal Desde Halo 2 Ándale Y vi sí, sí, ¿no? Así puntas Cuando va a semear Nice shot ¿Qué pedo? Piches Turbo Hacks Que ustedes Les digo Ustedes no saben Ustedes no saben Con quién están tratando, güey Ustedes no saben Con quién están tratando, güey No saben con quién Se mete, morro ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y creo que Así esquivas al... ¿A poco así esquivas Todo, güey? De plano Ah, yo pensé Que una vez Tenías que matar Al Silot Y todo eso, güey No, mira Qué huevotes Así esquivas todo, güey Grande, ¿no? Hola, aquí Veníste Extraño ese rifle Y el ganador Era bueno, ¿eh? Si puedes En un futuro Puedes apoyar Nuestro club de baile En el Anexo 58 Sí me gustaría, güey Apoyar al club Anexo 58 Es una gran causa Carter murió Con 32 Creo que Carter Era el más ruco No sé, creo que El más ruco es Jorge Porque, digo Jorge es un Spartan 2 O sea, entonces Jorge sí tiene que ser Más grande O sea, Jorge Tiene que andar Como de la edad Del Master Chief, ¿no? Que son como Que como 50 40 años Algo así Pero Los Spartans 3 Fueron creados Como Spartans suicidas, ¿eh? Para el que no recuerde Los Spartans 3 Son prácticamente Hechos, güey Para mandarlos A morirse Justo en esa parte Morí fácil Unas 40 veces En lo del Elite Aquí una terminal Por cierto O en qué parte O aquí la destruyó A las torretas Karim Y aquí Con la torreta Destruyó el anterior Hola, soy nuevo Bienvenido Bienvenido Benites Ustedes no sienten rico Cuando se aguantan Demiar Shady Mi tío hacía eso, güey Y le cortaron el pito No lo hagas 40 y tantos, ¿no? Sí, ¿verdad, Román? Voy a una 15 Sale, Luis Luis quinceañero, papá Mi sexy Chambelan Hola, más Esta madre Ya va a tronar Ahí destruyendo El antiaéreo Sí, en esta parte Más porque cuando te acercas Salen Salen drones, ¿no? Si no mal recuerdo Salen drones de ahí Cuando te acercas Lo bueno es que Llega el pelican A Bueno, a ayudar Entre comillas Aquí tienes que darle A los hunters Con esto Más o menos Lo bueno es que El hunter me está dando Mucho la espalda Ah, es que vienen A dejar marines Y luego se va El pelican Oye, qué pedo pichejo Te está aguantando Hola, Josefa ¿Qué tal, güey? Por decir tu programa Viejo amor Buenas, Josefa ¿Qué tal, Snake? Buenas, buenas, Josefa ¿Cómo estamos, Snake? Mírenlo al Jordi Saludos al Jordi Saludos al Snake Par de hermosos Par de guapos, güey Increíble Ojalá si tuviera uno En mi casa, güey Uno de esos Más que nada Por los tanques El hunter recuerde Que no podía moverme Y girar Ah, es que si ya te estás jugando Con la madre Esa, verdad Qué asco, güey ¿Cómo va a matar El Master Chief? ¿Cómo va Master Chief Al baño? Se supone que los Trajes de los Spartans Convierten la caca Y la pipí En energía Algo así, ¿no? Me compré unos bits Para escuchar la voz rara Esta Josefa Jonak Gracias Sky 3 Por los bits, eh Gracias por los bits Snake, Karim Y Sky 3 Jorge va a buscarte Con un Falcon, teniente Voy a resaltar La zona de aterrizaje Comandante Voy a montar Un puesto de observación Aquí Las dos partes Están estreñidos Aquí puede ver Todo Sting Sin estar en el trabajo Grande, Jordi Oh, Jordi Un hombre trabajador Aquí creo que es más No me acuerdo Si es más fácil Ir por la izquierda O ir por la derecha Creo que si Ir por la izquierda Más fácil No, por la izquierda Gruñeme Yo te gruño, güey Y Kat Kat se quedó bugeada, güey Pues como no me la traje Digo, en esta parte Se supone que se va Pero Derecha Si era más fácil la derecha Ya no me acuerdo, güey Soy huerro Soy huerro Llevamos una muerte En toda la misión, ¿ok? Halo Combatibolt Ay, güey Mira Papá Otro le aviso Que yo me quedo Hasta el fin Con uno hasta el final Grande el Cervantes Otra vez, Cervantes Otro stream Hasta el final, güey Les digo Pues con estos Con estas misiones Que hemos medio Espedroneado, güey Afortunadamente Creo que Creo que no vamos A tardar mucho Creo que las misiones Que más vamos a tardar Tal vez va a ser La del paquete Nueva Alejandría Pues siento Que no va a haber Tanta falla Bueno, así siento yo ¿Verdad? Creo que con los elites Como van volando ¿Verdad? Cabrón Que hay una granada De plasma Que pero Acá van a ver Acá van a ver En un frame Una granada De plasma Me caga Que ya termine La universidad Pero el hospital Me sigue Dejando tareas Que son esas mamadas Padrillas Pero ¿Cómo que tareas? Que hay tres veces Por los bits Pero ¿Cómo que tarea, güey? Aquí te puedes suicidar, eh ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué trae el bot, güey? Sí, pues en dos horas Ya pasamos la mitad Como dice el estré Pero ¿Por qué dijiste José Ángel Rodríguez Martínez? ¿Piensas que sí me llamo O qué, Karim? Gracias por los bits, eh Como clases de ciertos temas Qué pedo Qué random, ¿no? Clase Pero Pues se me hace raro Pues que hay tres Pero bueno Ni pedo Hay que chambear Yo no dejo mi patrón Solo Grandes Cervantes En cinco horas Quiere pasarse todo el juego En cinco horas Tal vez Tal vez pasamos en cinco horas El juego, ¿ok? Eh, tal vez Si no es que Bueno, es que faltan Misiones más tardadas Les digo A lo mejor Matoro en Larga Noche De Consuelo A lo mejor Matoro en O sea, hay varias misiones En las que me puedo atorar Vaya Digo, siento que Lo que sea la primera Mitad del juego Es sencilla En general Sencilla, pues Ay, güey Eh, es por el follow De Benite Surip Ay, déjame Mato a estos güeyes Porque si me van a estar Chingando la madre Digo, que acabo Ay, güey Digo, si quiero Espedronear Pero tampoco estamos Haciendo un récord Hola, güey Bienvenido a Catepec Perro Karim Son los apellidos Más comunes A la mera y latinada Menos que tus apellidos Muller, Hachburg Nah, nah, nah Ay, güey Me cascó una bala Ojo Oye, hoy andan Muy billetudos Cabrones ¿Qué pedo? Gracias Jordi Por esos 500 bits Güey, qué pedo Te la voy a Andan muy bitudos Andan muy bitudos Güey, gracias Grande, grande Sky3 Está bien, güey Procrastinar es una buena opción Bueno, no sé qué Pero A veces toca procrastinar Gracias por los bits Gente del Sky3 Del Karim Y del Jordi, güey Se los agradezco Hoy amanecieron Dineturos, eh Cayó la pensión Bueno, qué pedo, gente También el Román Que regaló 10 suscripciones, güey Qué manera, no sé Pues qué pasó A quién Sí, a quién asaltaron, güey Qué pedo Saquen la sopa, perros Bueno, van dos muertes Es que ahorita quise subir mal Esa piedra Por eso en la pele Sí, pero ya he hecho speedrun antes Bueno, he hecho lo de Pasarlo en menos de tres horas Voy a poder comer otra cosa Aparte de frijoles, ¿sí? Asaltó un güey Asaltó hasta el Heilonzi, güey ¡Ay, cabrón! Qué pedo con él Me recibieron como en Tamaulipas Me ignoras mucho ¡Uy, güey! Con dinero baila el perro Eso es verdad Con dinero baila el perro, güey Si me iba para... Me vi muy pendejo Tres muertes Pero si me iba para atrás Me iban a matar los grunts Y si me iba para enfrente Me iba a matar este, güey Bueno, siento yo que me hubieran matado Los grunts del otro lado Con lo que me hubieran matado Ese güey Y si me salía Me mataba la Banshee Bueno, fue de tres a cuatro, eh Báilame el papure El SR santo ¿Quién es el SR santo? ¿Quién es el SR santo? Sácanos de aquí Báilame el papure ¿El papure cómo era? ¿Era así, no? Titi-titi-titi-titi-titi-titi Una vez lo bailé Hay un clip mío del papure ¿Quién es el SR santo? 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 ¡Ja, qué mate, Bungie, güey! No me acordaba ni... O sea, es que... ¿Se acuerdan más ustedes De lo que yo digo? ¿Es para llamar su atención? Agárrense fuerte En este caso el gato, eh Pongan el Josefa bailando papure El MIT, güey El MIT hizo un video De Josefa bailando papure Diez horas Muchas gracias, Jordi Muchas gracias por los beats, güey Te agradezco También a Karim Y a Sky3 Aquí es un día triste, gente O sea, les digo Aquí empieza a desencadenar La caída de Rich Es un putazo tras otro, güey Es un putazo tras otro Bueno, pero pones a pensar, güey ¿Cuánta gente? O sea, es lo que a mí me llama la atención De... De los barcos De los aviones Y las naves espaciales En los videojuegos En general ¿Cuánta gente no se muere, güey? Cuando explota una nave ¿Me explico? O sea ¿Cuánto no tardan en construirla? Para que la culien De una explosión Y cuánta gente no se muere, ¿no? Del video de Rich Son memorables No, no recuerdo De lo terrible de la situación Grande, DuTorri Ajá Ahí va tu primito Tu primito El que trae el casco tuneado La de la UNSC Se dirige hacia Rich El primer grupo de batalla Llegará en 48 horas ¿48? ¿Eso es inminente? Oh, oh ¿Por quién apuestas esta vez? Por ella Siempre la eliges Lo tiene dominado Esa cosa nos está aplastando Y estamos esperando apoyo Encontrarán un cementerio Todas nuestras bombas nucleares Están fuera de zona O se perdieron con las naves Que las llevaban Predicas con un converso ¿Cómo de converso? Conozco esa mirada, Kat ¿Puede decir que no? No ¡Ay! ¿Ni siquiera quiere escucharlo? Bien, lo escucharé 5 mil humanos Y 10 años ¿Qué pedo? La nave colonia Enruta hacia 6,700 muertos El motor de 10 pasión No funcionó, ¿verdad? En realidad, sí Lo montaron mal Después de una revisión Al encenderlo Teletransporto La mitad de la nave Grande Sky 3, güey Eso es Relevante Cierto super transporte Covenant Podría algún poco de ayuda Sufrir el mismo desafortunado accidente Incluso para ti, Kat Eso es ¿Inspirado? No es lo que yo diría ¿Qué ocurre? Adelante, explícalo No es mucho Pero es trabajo honesto, bro ¿Qué pedo, Jordi? ¡Eh, güeyes! ¿Tú qué crees? Método Un motor de Sli espacial En el lugar adecuado ¿Quién lo entrega? Nosotros ¿Es factible? Ya veremos Ah, y tenemos que hacerlo Con un motor de Sli espacial Gracias por prestármela Solo Necesitamos un transporte capaz De orbitar Y el dispositivo más caro Fabricado por el hombre Como soldado de campo No creo que tuviera acceso Gracias, gracias, gracias Dicho eso Un buen lugar ¿Cómo presumen el dinero? No sé El punto de lanzamiento Inexistente más cercano Del inexistente programa Saber Descartado por tres Hoy comemos carne, gente Grande, güey Y en el cual Nuestro miembro más reciente Nunca fue piloto ¿Te das miedo? ¿Sí sabías? Solo necesitamos el permiso De Holland Buena suerte con eso Se lo pedirá usted Grande, güey Me vine A veces va a pasar Que el inquisidor Junto a su fruta Mataron a mil millones de humanos Y a veces me pone a dudar Pues con las Con las explosiones Qué rico baile, ¿no? Muchas gracias por los beats De todos ustedes De Sky 3 y De Sky 3 y de Jordi ¿Qué sigue? Después de acabar el Josefatón, güey No sé Morir en paz, güey Morir en paz O sea, estás bien cachetón de atrás Sí, la verdad Yo sé Me lo dicen mucho Fíjense que hace poco Me pasó algo raro en el gimnasio Fui al gimnasio Y me rayaron en el vidrio Fóllame, no se crean Pero me rayaron en el vidrio Un vidrio Y así fue la segunda guerra mundial La WUBUI Y así en el agua Y así en el agua ¿Qué te pusieron en el vidrio? En el vidrio me escribieron Es que ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Mira, cámara, cámara Estoy escuchando mucho desmadre En el juego, ¿no? Bueno, si lo escuchan Así viene el juego Se me hace perfecto Les digo Me rayaron en el vidrio O sea, no está como para poner Lávame, pues O sea, se ve que tiene polvo, ¿no? Porque pues vivo en Torreón Y aquí pues, pichi Almorzamos polvo Todos los días, güey Bueno, eso sonó muy Muy cocainómano, ¿no? Bueno, almorzamos polvo, güey Pero... Les digo así De que lávame, güey O sea, es que no sé Si decía lávame O decía llama Pero estuvo raro, ¿eh? Ya descubrieron Cómo nadar en Halo, ¿no? Aún no Aún no descubrimos cómo ¿De cuál polvo? Ya sé, ya sé Las pruebas que llámame Porque quién no lo haría Si viera que es tu carro Pues mi... Ándele, güey Ándele Por no saberse la tabla Del 7, perro Pues les digo Siento que fue como personal, güey O sea, siento que alguien Me vio bajarme Y dijo Voy a irla a rayar Vale, yo sé, ahora sí puedo ver El Josefatón en vivo Una hora tarde Pero bueno Oh my Jesus Bienvenido seas, güey Está bien Toda nos queda Toda la mitad del juego, güey Así que ánimo Nomás fue a Walmart Y ya van 14 muertes Eh Pues hasta eso no Vamos mal, ¿saben? Digo, para la dificultad Que tiene el Reach Digo, he hecho Considerable Speedrun Pero... Para la dificultad Que tiene el Reach Yo creo que vamos bien Aquí sí viene Aquí viene lo difícil, güey Aquí viene lo difícil Gente, que es la parte Del Saber Es la parte del Saber La complicada Hola, Josefatuch Nunca me notifica ¿Qué onda, dig? Es que por eso Hay que estar en el Discord Mutear todos los canales Menos el de avisos Menos en el que avisa el bot Y apenas antirlo Pasé en el Legendario ¿Qué tal, Jordi? Yo creo que el Gears 3 Tiene una maldición Poco tiempo Si es con compas Siempre se hace eterno Pues no sé Es que creo que en el Gears 3 Te cambian los enemigos, ¿no? Por la cantidad de jugadores Pues si hubiera sido Llámame También te hubieran puesto El número Exactamente Pues digo, está raro Siento que no debió haber sido Ni Lávame Ni Llámame Pero... O sea, ¿cómo les puedo explicar? Como que escribieron todo junto ¿Sabes? O sea, escribieron Hagan de cuenta Lo escribieron así Se los voy a rayar en el cuaderno Para que vean cómo escribieron Bueno, ahorita que se cae la cinemática Les enseño cómo está escrito ¿Cuál es el Discord? Ahí está el... Ahí lo puso el comando LX Gracias, güey Mueres más de 10 veces Probablemente A mí me avisó Xbox Cuando me ven en línea ¿Verdad, güey? Dicen Aquí anda el Yusefa jugándole Bien, momento Avión mata Avión Vamos a ver cómo nos vamos ¿Eh? Yo en la parte del saber Me quedé detrás de la estación Esperando que los otros hagan el trabajo Y lo peor es que funcionó Sí, es buena idea Irte a esconder Atrás de la estación Para curarte Pero... Que yo sepan Tardan mucho en matar Esos güeyes Yo te quiero agregar Xbox Pues lo pueden agregar O sea, digo No hay necesidad De que yo les acepte Algo así Diego, ¿qué huelé? Mi cheja y lo rich Cómo me mama Grande, güey Ok, lo rich es bonito A ver, miren Les digo Hagan de cuenta Así me escribieron en el Ah Hagan de cuenta Así estaba escrito Es que obviamente parece Que dice llame, ¿no? O lame Pues les digo Es como la... Ay, pero es que Tengo que coordinar al revés Al revés las manos O sea, es la L Luego es la A O sea, es la... Ay, güey, qué pedo O sea, es la L Y justamente ahí empieza la A Y luego donde termina la A Es una V Y ahí mismo con la V Hacen la otra A Y donde termina la A Empieza la otra M Y donde termina la M Hacen la E Por eso les digo O sea, les digo Como que estaba... Como que estaba escrito así muy raro Qué bonita letra Gracias, Karim A ver, te amo Pues les digo O sea, estaba así escrito Es Lávame Es que yo también creo que Pues lo lógico sería Que fuera Lávame, ¿no? O sea, les digo Según yo estaba escrito así Que también no se veía bien por... Pues porque les digo Lo escribieron como con un pene, güey Pero según yo decía eso, ¿eh? Según yo decía eso Bueno, se acabó la predicción No hemos muerto ni una vez En la misión Pero aquí me voy a perder José, fallé esa letra Es muy bonita La verdad escribo muy feo Pero como se lo escribió Es Lávame No se ilusione Pero volvemos a lo mismo, güey ¿Quién me escribió Láveme, güey? Porque mi carro... O sea, les prometo Que no es un carro aterrado, güey O sea, les prometo Que el carro no está... O sea, yo creo que Me lo rayó alguien que me conoce, güey Pero no se me ocurre Si es un amigo o algo así Si así de peludo están sus dedos No me imagino ahí abajo Me vieron los dedos peludos No, yo por eso Yo por eso les enseñé Cómo depilarse los huevos No lo olviden Hace un clip Retando a un Mariana En unas retas de Halo El Mariana Un grande el Mariana Me cae muy bien Pero ese güey no juega a Halo, sí Un carro bien interesado Patrón, el video de Halo Reach De tu canal me lo sé de memoria Porque cuando me pongo A limpiar mi casa Tengo el video de fondo Y me lo sé de memoria Ay, perro, el Cervantes O sea, de las 600 mil visitas Mil son del Cervantes, güey Ya vi que el video de Halo Reach Tiene 600 mil visitas, güey Qué perro asco, güey Voy a ver, te imaginas Increíble El MAU, sí ¿El MAU sí juega a Halo? Pues no sé, güey Se ve muy niño rata, ¿no? En plan de que Oye, MAU Te reto a jugar Halo Pues güey, pues Obviamente Josefa Josefa colgado, güey Llámame Te digo, estas partes del Saber Son difíciles en Legendaria Te digo, aquí tienes que usar La estación para cubrirte Pero está complicado Te enseñan a Se me hace falta Para un nuevo control No Gracias por los biches Que hay tres Pero es que fíjate, güey Que les digo A mí me fue bien en caliente Un rato, güey Apostando en la NFL Porque pues a la NFL Sí la veo Y sí la entiendo Pero la verdad Es que les digo Junté 4 mil pesos Y lo perdí todo, güey Que digo, nunca les metí dinero yo O sea, era Del dinero del bono Pues le metí Gané 4 mil Y perdí Y los perdí, güey Los perdí todos Me quedé con cero pesos, güey O sea, esas veces Que hasta lo imposible pasa, güey Que juega el Toluca Contra el Real Madrid Y gana el Toluca, güey ¿Sabes? O sea, cosas así Bien rando Llame Lames Como si hubiera sido eso, ¿no? El mago es bien mamón ¿A poco sí? Yo la verdad No lo veo Digo, me da risa He visto algunos videos Y me ha dado risa Pero la verdad No... Pues no sé cómo salgo, güey El late Pues que les digo Pues no, no, no No le voy a hacer retas A la gente, güey No es en plan de que Oye, MrBeast MrBeast Te reto a jugar Halo Te reto a que vengas A Torreón Y me des una despensa Ahí la Units El pendejo El pendejo O sea, hay un chiste Que dice que si no sabes de fútbol Juega de la Quinella Mundialista 90% de probabilidades de ganar O sea, la del mundial Que es cada cuatro años O sea, como Un día estaba yo fumando Mucha marihuana Que como en mis ideas No hay otra Grande canción, eh Es broma de su canal Todo el mundo le dice Que es pero bien, mamón ¡Ay, cabrón! ¿Qué pido, güey? ¡Su madre! Me pusieron en cuatro Pero será ¿Será otra vez matar a las Banshees? ¿Será otra vez matar a las Banshees? ¿Será otra vez matar a Banshees? Ah, no, todavía son los Seraphs ¡Su madre! Pues yo les digo Es que Les digo que ya la parte de La parte de las naves en legendaria Está pesada, eh Está pesada esta parte en legendaria, güey Y más lo que sigue Como quiera Como quiera creo que esta primera zona de combate No es tan pesada, güey Güey, es que no te sirve de nada evadir, güey Literalmente no te sirve de nada evadir Van dos muertes, 16, eh No contaste la muerte, sí Es que puse esa madre Ironías del juego No se aguanta una caída desde la órbita Pero se muere y se explota en la nave Interesante, no También te puedes morir de caída, güey Es lo curioso Que también te mueres de caída O sea Brincas 7 kilos de tortilla Y muerto ¿Puedo contar la Biblia? No, por favor Puedo leer la Biblia Es que Bueno, si quieres Los setups son bien cagantes Eh Y el problema es que tienen los escudos esos, güey Y como que si tardas en quitarle los escudos Con la metralla te tardas en quitarle los escudos, pues Pero como que les empiezas a disparar y se te voltean, güey Bueno, quedan dos setups Pues les digo Evadir no sirve de nada, güey Creo que lo único que sirve es hacer este movimiento en el que Como que cambias de dirección, pero Pues digo Te volteas enfrente de ellos Como dice puede, Josefa Venga, venga Les digo Si me muero ya poquito en esta parte Pues ya con eso Con eso la armaríamos bien Vamos a ver que otro N Ahora sí vamos a regresarnos Porque salen aquí Así lo requiere el guión, es cierto Cuando me lo estaba pasando esa misión Mi hermano le mandaba Lo mandaba él como escudo humano Pues lo bueno es que ahí respawnean Ya se hambre Que vamos a cenar La verdad es que comí tarde Comí a las seis Ayer me dormí muy tarde Pedo Miado Y pues hoy Uy, 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 uy Hoy ya me levanté así bien como hasta la una Almorcé gorditas Y ya, gente Oye, voy a hacer un día muy teporocho Honestamente La acción es muy Star Fox Ándale Va, dice el Karim Va de qué, Karim Ah, mira Ese es Blisey ¿Eres tú, Blasey? ¿Quién? Blisey Sex Pide una pizza Estaría bien, eh Sí, sí Se me antoja últimamente Como que ¿Saben qué pizza se me hizo? ¿Qué pizza se me hizo muy buena, güey? La de Little Caesars De Hawaiana Hola, José Fácil En el anexo ¿Qué problema hay en eso? ¿Qué pedo? Ya te extrañaba, güey Hay que tener cuidado con cómo Evades, güey Porque te puedes estampar en la Te estampas en la estación y te matas No diga mamadas, padrino No diga mamadas ¿No les gusta, güey? Almorzaste gordas Ándale Unas gorditas de chill Si voy a venir a Guadalajara No, la verdad es que no puedo, güey Para apartarlo en el restaurante Me gustaría, me gustaría conocerlos en persona, güey Muchos, pero Obviamente está pesado el viaje, güey Guadalajara no está muy cerca Digo, no está tan lejos, pero Oh mames, que te va a faltar Te va a quedar un puto Seraph, güey Pendejo No, pendejo, güey Evadí para abajo O sea, en vez de evadir para arriba Me fui para abajo y les digo Me estampé Todo imbécil, güey Ah, esta misión, güey Qué hueva Digo, siento que esta parte de las naves Debió haber sido Como algo aliviador, ¿no? Y, chico ¿Cómo que juguera? No, pensé que fuera tan joto Perdón, perdón La verdad, no sé No se va a hacer tan mala Lo que más me gusta Es que tiene marihuana Increíble Cuatro muertes, van Ven a Campeche por unos panuchos ¿Qué son unos panuchos, güey? El pendejo, el pendejo Yo sé La pizza de Don Cangrejo Es la mejor Uh, ese gran capítulo, güey La pizza de Don Cangrejo Es la mejor Bueno, pues déjenme Juego más miedoso, güey Pizza con manzana ¿Qué? Bueno, ya estaba pasando Esa misión heroica Como era más malo Me estresé Y en feo Justo me tomó un checkpoint En una muerte O sea, respawneabas El checkpoint Y te mataban, güey Chale, güey Cosas que definitivamente Pasan en Halo a veces Qué remolida Y fijol refuelto Envuelto en masa Y frito Cabrón Pues escucha rico, güey La verdad sí lo probaría Si fuera lo probaría Yo conocí tu canal por el video de la clase de Recon De Battlefield Y no me arrepiento Uf, qué video Qué video de la clase de Recon La verdad es que Ay, güey, se estampó esa madre A lo mejor yo también me estampo Es que el video ese de la guía de reconocimiento Digo Mi voz estaba toda ojete Y lo que sea Pero fue un video que siento que no es tan asqueroso, eh Es un video que siento que no es tan asqueroso Honestamente Y se le pone repollo y salsa de tomate Jalo Pizza con atún No, qué Ya los voy a empezar a banear, eh, güey Andan muy Andan muy Muy insanos con sus gustos Sus fetiches Los tacos con mayones No, güey Andan Andan muy dañados Era el micro Tú tienes buena voz Es que hablaba como con pena Era penudo Era penudo Gente, hablaba como con pena Güey Nada más porque me ayudó la estación Si no, no hubiera podido Alguien maneja el vato de la pizza con manzana Pero ese güey está en punto Sí, güey Ese güey El de la pizza de manzana Está a dos pasos, güey Ese asesino serial Totalmente de acuerdo Ay, 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 ay Cuántas muertes llevan en esta misión Llevamos cuatro Y todas han sido aquí En esta pinche parte jodida Van cuatro, van muertos Van cuatro, van cuatro Oye Cuando la pizza con manzana también Quiere nadar en Halo No, mames, güey Sí me mataron Ah, qué hueva Lo más que me va a regresar otra vez Todavía más atrás Ay, güey Sí se salió el check cuenta, men Ah, men, güey Que está el check cuenta aquí Esa la verga cámara Piches hambreados Van cinco, van cinco Cuál seis, cuál seis ¿Qué opinas de la pizza con piña? Para mí es una buena pizza La banea A mí me gusta, a mí me gusta La pizza con piña Digo La neta prefiero como más Las de carne y así O sea, la de tres Porque hay una que es como De tres carnes O con champiñones Pero honestamente No me da asco Yo no la odio Yo no la odio Honestamente Yo no la odio La pizza con manzana Es god No, 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 no Eso, güey Esa madre la comía El Ted Bundy, güey El Ted Bundy Antes de matar mujeres, güey ¿Cómo que pizza con manzana, gente? O sea, literalmente Como la piña, ¿no? O sea, como la pizza con piña Literalmente le pones O sea, literalmente Le pones rodajas de manzana, güey Esa es mi pregunta Literalmente le pones Rodajas con manzana Van a matar Van a matar Van a matar Me matan, me matan Me matan, me matan Me matan, me matan Ay, güey Ya le van Yo creo que sí Ya le dieron timeout Mejor con unos tacos de longaniza Cortesía de Guanato Y el vato de los 500 bits Grande, güey Tacos de longaniza Como que eso a mí se me hace Que es albur, güey A veces, ¿eh? Pizza con piña Pizza con manzana No, no, no A ver, es si Tampoco, güey Bueno No es lo mismo No es el mismo nivel, güey Es que ya O sea, imagínate Es como echarle durazno O echarle manzana Digo, echarle una pera A la pizza Imagínate, güey ¿Qué dañado está eso? Pollos de KFC con mermelada Fíjense que una vez Estaba comiendo yo pollito El KFC Y sin querer Sí le cayó mermelada Fue un duro golpe A la moral, eh Pero ni pedo Huevos con maple Chale, gente Están Sí están mal Sí están mal, la verdad Una vez le eché queso Al pastel ¿Qué? Bueno, ya los voy a empezar A bañar, eh, güey La verdad Frijoles con Emma Con Emma No, no, no Ya sí, ya se están mamando, chas Ya se están mamando Pollos rostizados con higos Pollos rostizados con higos Huevos cocidos No, no, no Ya, ya, ya Es más Déjame oculto mi chat, güey No quiero que esto salga en el No quiero que esto salga en No quiero que esto salga en el video, güey No, no, no No gracias No gracias Ah, no, se ve así como que falta algo, ¿no? Si no está el chat arriba Como que se ve muy desnudo el stream ¿Ustedes qué creen? Como que se ve muy, muy extraño, ¿no? Huele Mexterius, ¿qué tal? Te vergüenzas de nosotros a veces No puede hacer nada por la doctora Hansen Y por los que están en la base de SWORD Los cálculos son exactos No se ve Chal, el Jorge todo triste, güey Los youtubers están igual de enfermos, tal vez Pan con mantequilla, eso está bien ¿Qué opinan del pollo con waffles? A mí sí se mantoja Pollo con waffles Bueno, pero ¿tienen alguna comida asquerosa que les guste? Yo fíjense que no Bueno, yo considero que no Grande la sabana Lo corolemos Esa es la voz de Noble 6 Eh, yo conocí a alguien Que no diré quién era Era alguien de familia Que comía tacos O sea, tortilla con catsup, güey O sea, agarraba una tortilla Le echaba catsup La enrollaba y se la comía Increíble Ya llegué a comer arroz con catsup Al arroz con plátano No sé si sea raro Ese creo que es más común El arroz con plátano Sala madre, güey Quítense pendejos Que Carlos le gusta eso No, no es ellos No son ellos No son ellos ¿Cómo que tortilla con catsup? No, no, no Les digo, es gente de familia Lamentablemente Para mal Es gente de familia Aquí debería ¿Aquí qué debería hacer? Aquí no me acuerdo que sí Aquí no me acuerdo si la táctica es Su verga con las banshees Aquí no me acuerdo si estos güeyes Se respawnean infinitamente Ay, güey Vamos a curarnos bien Hay que admitir que en mis temas más estudios Me comí tortillas con azúcar Sabe a pan barato de carretear Cortillas con azúcar, güey No me erigas eso, Karim Me gusta el huevo con... ¿Qué? Güey, pues es que en qué momento... ¡Ay, pendejo! Bueno No fue buena idea Voltar al chat Pero en qué momento, güeyes Tragan eso O sea... O sea, en qué momento Tragan... O sea, en qué momento Alguien dijo, güey Le voy a echar limón al huevo Lo que el hambre hace Increíble Me acabo de levantar otra vez Qué huele, Charlie ¿Cómo andamos andado, perrillo? Hace rato que no te veía, creo Wow Eh... Ajea No sé cómo se dice ese nombre Gracias por el follow No seas mamón, güey Me atravesé Me atravesé Me atravesé en la mera bala, güey O sea, ya ven qué cañones alrededor Me atravesé en la mera bala, güey Esas madres le disparan a la sabana, creo Creo que nunca en mi vida me había muerto así, güey Nunca en mi vida me había muerto así Se los prometo, güey Se los prometo que es la primera vez que me muero de esa forma, güey No cuenta, no Pues cuenta QL, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo ha su día tú? QL, Mike, bien, güey Ahí la llevamos Les digo, esta pinche... Esta parte de las naves, güey Está difícil, loco Esta parte de la nave está... La parte de los... Bueno, esto es lo siento que no me he muerto mucho, pero... Es que luego, luego te tumban, güey O sea, te lo juro, está increíble lo rápido que te mueres, güey Ah, en serio, lo rápido que te mueres está cabrón, güey Y como los Seraph tienen escudos, güey Vamos a ver, aquí te tienes que esconder Eh, ¿qué tipo de mazapán eres? Saludos, a ver ¿Qué mazapán soy? Una curiosidad Adiós, Josefa, cuídate, sale cacahuate, güey Que estés bien Estas madres son las que me dieron ahorita, güey Ah, ¿cómo chinga, güey? No sé quién traigo atrás, güey ¿Cómo joder, pinche Seraph? Que dio hondo, güey Destruyé a los motores en fa Los motores ya están destruidos El problema es que tienes que matar como a todos los güeyes de la zona Los motores ya están destruidos Fue lo primero que hice Güey Es que te hacen... Como que te hacen sándwich, güey Como que entre varios te agarran ¿Qué tipo de pan crees que eres? Yo creo que yo sería... Una dona Porque así tengo el agujero No sé, güey, la verdad Honestamente ¿Cuál les gustaría hacer? A mí me gustaría hacer una... Yo, una torta que siempre pido O un lonche Es uno que es de pollo Con salsa de la diabla Los elites son negros o son color gris Son color gris, ¿no? Pan Wonder, cómo no Grande el ocho, güey El chamito sería el pelón pelorrico Yo sería un reyerindo, güey Si se han probado los reyerindos Si conocen los reyerindos Que son como unos tamarindos rojos A mí esas madres me mamaban de niño Se los juro Cuando estaba más... ¡No mames, güey! ¿Fue un balazo o se estampó algo conmigo? Creo que se estampó algo conmigo, ¿no? Yo siento que se estampó algo conmigo De corazón siento que se estampó un seraf, güey De corazón siento que se estampó un seraf, güey Seis, ¿no? Van más de seis Van como diez muertes Un balazo Yo creo que no Yo creo que se estampó Se estalló un seraf, ¿no? El mayoneso pasó de verga Es que dijo Unos camarones con mole ¡A la madre, güey! Si es tan mal, chat Si es tan mal, güey A veces me puedo pensar Esa es mi comunidad, güey Eres más como un muffin paro de mota Por las jaladas que se avienta, patrón Bueno, es que ese es mi secreto, niños De ahí salen las ideas Hace hambre un poco, la verdad, eh Les digo No tengo mucho Porque comí tarde, pues, sí Baby, la nota Ya está haciendo efecto ¡Cómo joden! Ah, güey Esta parte en legendaria ¿Cómo es castre, güey? Honestamente ¿Cómo es castre esto en legendaria, güey? O sea, ¿y estás de acuerdo Que es una dificultad Y necesariamente Pues difícil, ¿no? Por así decirlo, güey O sea, esto a ti que chingados te O sea, ¿esto qué tiene que ver Con si eres bueno O si eres malo ¿Sabes, güey? Nada Nomás que sepas manejar La navecita pendeja Y no estrellarte como yo Yo, chefa Tengo miedo de que tu canal Crees que te olvides de mí Para nada Si ustedes son aquí Bueno, si pasan a saludar Frecuentemente ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué me pegó Esa madre, güey? Me tragué como Doscientas vergas En ese momento, güey Me tragué como Doscientos penes Y en la boca, güey ¿Qué pedo, cabrón? Van saludos ¿Qué huele más esto, güey? ¿Qué tal? Al menos, sí Bueno, al menos Aquí no se muere Noble 6 Pero La verga, güey Les digo Qué pinche castre, güey De misiones esta, güey Digo, la parte La parte en la que abordas La nave se me hace muy bien, güey Pero 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 No entiendo La necesidad de De este pedo, güey Bueno, lo conocí por YouTube A ellos hasta no se olvidó Y yo no olvido el stream Donde lo conocí Grande ¿En qué stream En qué stream nos conocimos, Mexterius? Bueno, yo me acuerdo mucho De cuando nos contaste Que trabajabas en el call center, güey Como que tengo muy marcado ese día Estaba jugando con Chamito Porque una vez mi mamá también Bueno, a mi mamá le marcan mucho Del banco O de Telcel O así Y mi mamá me dice Es que bloqueo los números Y me marcan de otro lado Y yo le dije No, mamá Es que yo tengo un suscriptor Y yo tengo un sub, mamá Que trabaja en eso Y es que tienen una máquina Que hace números infinitos Y quién sabe qué Y ya, que hijos de perra Es un stream de Halo Infinite, Simón Y me siento en casa Grande, Dex Sí, sí, sí Aquí está todo a gusto, ¿no? Buena convivencia Te chingan Quizás es mejor usar el boost Para esquivar ¿Tú crees que con el boost Si esquivemos bien, Segmento? Segmento, con eso Y te la tragas con todo y bolas Pero ya, ya Pasamos esto Lo bueno Lava los platos Dice el Dex Qué pedo Lo conocí en DVD ¿En DVD? ¿En DVD? Fue de Payday Y fue cuando dijo Antes que le daba el smite Y me suscribí por eso Eh No influye en qué tan bien juego Halo Ya me acordé, Mexterius De lo del Payday Y sí me acuerdo que me dijiste eso De que juegas smite Te quiero más Y lotes con frijón Ya, gente Andan muy obsceno, chat Andan muy malitos, gente La fase 2 de la operación gancho Se escucha placoso ese pedo, ¿no? Operación gancho Y lo bueno es que con el DMR Mata rápido a los Oh Piches marines suicidas, güey, también Eh ¿Qué pasó? Tu sub está pendejo Todos los datos que tienen los gobiernos Más barato que hacer Mantener software Yo también ando en call center de Telcel Pero O sea Lo que voy yo es eso, ¿no? O sea Lo que a mí me ha dicho Mexterius Es que O sea, no No te deja O sea, aunque bloquees los números Te siguen marcando de números De números nuevos, vaya O algo así Nefter Oh, Nefter ocho meses Ocho meses lleva acá el gran Nefter, güey Sandía con mostaza Escuché que no sabe Fíjate Very shit Que yo también he escuchado Que la sandía con manzana Vi un video de un güey Que probó la sandía con manzana Y según esto No sabe mal La sandía con manzana Digo, con mayones Digo, con mostaza Perdón, sandía con mostaza Disculpenme Dije como tres veces Lo que no era Sandía con mostaza No sabe Dicen que no Yo la verdad No me animo a probarla Oye, Josefa Eso que te escribieron En el carro A lo mejor está escrito En Cholo Deberías decir al Peter Que te lo traduzca Tal vez, güey Pues les digo No, pues simplemente Está como Pegar Las letras Mal Mejor prueba el pepino Con azúcar Cabrón Solo si es tu pepino Papá No, a ver Vamos a ¿Dónde está el pinche ingeniero? El ingeniebrio A ver si este puto No se esconde ahorita Muy bien Ya están corriendo Lo que significa que Ya mamaron los elites Esto, güey Les puedes dar tiro En la cabeza, ¿no? Creo De una vez que La pinche cabeza La saquen Ah, pobrecitos, güey Todo chiquito Todo balaseado Bueno, mira Si le diera, güey Si le diera Estaría bien, ¿no? Ahí está, bye ¿Tienes dudas? ¿Quieres decirles Que te deben de bajar Esa base de datos? Están por ahí obligados Si lo piden Sí, eso sí lo sé He escuchado eso Que tienes que hacer Un trámite De hecho, Mexterius Me dijo que tenías Que hacer un trámite Para que te dejen de chingar Un trámite del gobierno A veces dan buenas ofertas Supongo Ah, yo no tengo El comando de watch time Me disculpen Puedes decir Juecom Die Fertaler Eso es alemán, ¿no? No sé qué es Juequemon Die Fertaler Que es como Bueno, Die es la Fertaler No sé qué sea honestamente Fertaler, Fertaler Agua banderas Me faltan Para el VIP Ya falta poco Ánimo, ánimo A mamar vergas No hay de otra No hay Ah, tengo que entrar Bazuca A mamar vergas No hay de otra Es mi Meg Jesus Puta madre A ver Qué castreta ¿Ya la puedes decir? No Eh, honestamente No me sé No me sé Esa palabra ¿Cuál es su rutina En el gym? Porque esos glúteos De Noble 6 No son operados Fíjate que siempre He estado en algón Yo afortunadamente Tengo Siempre he tenido Buena genética En lo que viene siendo Mi tren inferior Del cuerpo, güey Siempre he sido Piernón y la chingada Pero pues Pues ya ves, güey Extensiones de pierna Prensa Sentadillas Puede correrse En la robota adolescente ¿Qué es eso, güey? En español sabe Quieren ponerlo Ahora al chino Ya sé Haces hip thrust No, no me gusta el hip thrust El puente No me gusta Como que no Bueno, como que no lo he aprendido A hacer bien, güey Y me siento muy pendejo Y mejor no lo hago Puedo decir Turi-ip Turi-ip-ip Ip-ip-ip Vámonos Alivianes en algón Aquí salen Elites Ajá, che, ¿qué tal? ¿Cuántas muertes llevas? Llevamos como 11 muertes 10 muertes De las De las putas De las putas De las naves estúpidas Todos concordamos Que los de Halo 2 Son los más Artísticamente perfectos Los de Halo 2 Pues yo los veo igual Que los de Halo 1 Gráficos más bonitos Gráficos más HD O no sé a qué te refieras En la misión En la misión Les digo En la misión llevo como Como por eso En la misión llevo como 10 ¿Qué tal va el Rich? Bien, no va tan difícil ¿Qué hay en Torreón? Además de muertos No más Quiero ser tu mascota Cabrón, ¿por qué? Ya llegó su vicio Vuelve Aquí vuelve ¿Qué sé yo? F por la sabana Sí, aquí la sabana Mamá Adiós Bueno, también la sabana ¿Cómo se para ahí? A que le metan de chingazos ¿Verdad, güey? No hace nada Después voy a hacer un Rocket Jump En la vida real Tal vez A cierta distancia Los estrellas de Mesterio Son muy good Tienen que verlos Ah, mira Ese vato tiene calidad ¿Con cuántas empezaste la misión? No me acuerdo bien Porque creo que fueron Como con 14 o Pinche Elite Puto, güey Sí se aventó Porque como el DM Como esta madre Es munición de agigionador Ah, gracias Haces que los Elite salten Porque como que Tratan de Tratan de evitar la explosión Por eso cuando le disparas A enemigos con esto, güey Esquivan Y te vas a pensar Lo lógico es que Cuando les dispares Con lo que les dispares Esquiven, ¿no? Para que no se mueran Pero Uy, güey Justamente se me acabó La La de plasma Cabrón Aquí está un Elite, ¿no? Ah, trae espada, güey Este es un... Un pendejo ¿Cuál misión crees que vas a sufrir más? Dice el Mike Creo que la misión La que hacíamos sufrir Era esta, güey Tal vez en la final Del paquete Cuando tienes que entregar Digo, no el paquete La de... Bueno, la última La última, la última Que tienes que defender La plataforma Esa... Que llegan Brutes Y todo ese pedo Creo que Esa parte sí Está medio... Medio pesada, loco Pues eso siento que... Que si no nos apendejamos La podemos pasar bien, ¿no? No es normal comer Cáscara de naranja Pues para mí no es normal Comerse las cáscaras De la fruta, güey Pero pues cada quien Sabe qué hace con su culo ¿Cuál paquete? Este ¿Qué daba papi? Llegué tarde porque estaba en examen ¿Cómo te fue, papá? ¿Todo bien? Están buenos Hasta el McSeries ya me banió ¿Cuánto levanta en prensa? ¿De culo? Le pongo como... Como cinco discos De cada lado O sea, serían Diez discos de cuarenta y cuatro Son cuatrocientas cuarenta libras En kilos Que son doscientos Y cacho kilos Pero es que prensa no cuenta, gente O sea, sé que se escucha muy cabrón Pero en prensa de pierna Tienes mucha fuerza, güey Tienes mucho poder En prensa de pierna Para que no se chiflen Por esos doscientos kilos Me venería si habló en Tangalo, sí O sea, ya jugaste El As Dox A dos Falc No, es el juego que parece como Dibujado, ¿no? Que tiene como una Como un estilo de arte Así de dibujo raro Ojalá te hubieran dicho Lo mismo en el enero Que el dos Con mejor audio Y mejores gráficos Que se nota en el dos En el uno solo Cambió texturas Pues sí, el uno solo fue Gráficos más bonitos Ya Pues no sé exactamente por qué Yo apenas levanto cien Pues les digo, ¿no? X, güey En prensa Les digo, prensa no cuenta En prensa de pierna Nomás es para mamar Yo he cargado ocho discos De cuarenta y cinco Pero reconoce que no vale Nada de esos ocho discos Exactamente Les digo, sí sirve Pero Pues siento que sí es un ejercicio útil Que sí sirve O sea, sí hay que hacerlo Pero Sí, no No te puedes dejar llevar Por esos Por esos Por esos pesos, güey Pues siento que sí Tengo buena fuerza en el culo Por ejemplo Por ejemplo Las máquinas de abductores También En la que tienes que cerrar Las piernas Bueno, creo que esas abductores Porque esas abductores Con B de burro Y abductores Con Con Doble D Abductores Creo que sí Bueno Este En la de abductores O sea, en la que tienes que cerrar las piernas Yo a esa madre la Le pongo toda la máquina, güey Son doscientas noventa libras O sea, que Me pones una pinche sandía Y te la trueno, güey Yo creo que sí te puedo tronar una sandía Si me la pones en las piernas O sea, que se aprieta Ándale, se aprieto rico Y en el otro Que es abrir las piernas Como unas Me faltan como unas Cuatro o tres barritas Para ponerle todo, güey Me siento pendejo Porque nunca he ido a un gimnasio Es que Es 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 información Curiosa, eh Bueno, si rompiste los motores Como Como mueves a la nave Si rompimos los motores ¿Cómo movemos a la nave? Buena pregunta, eh Bueno, según yo Lo que más que nada Evitas Es que el güey Haga como un salto espacial ¿No? O haga un salto así Loco O que el acelere Vaya Pero como tal la nave Creo que sigue avanzando ¿No? ¿Cuánto levantas en press Banca? Nunca he probado Mi máximo, güey O sea, nunca he puesto a prueba Cuánto puedo cargar máximo No, manos Nunca he puesto a prueba Cuánto puedo cargar máximo ¿Por qué? Porque yo voy solo al gimnasio Si siempre me ha dado miedo Matarme a la chingada O sea, me ha dado miedo En, no sé En prensa Digo, en press de banca Matarme a la verga Creo que es de mis peores miedos, güey Pues mira, así lo máximo Que con lo que puedo hacer Cabrón Con lo que puedo hacer Mis Diez Repeticiones Son 80 kilos Yo creo que si agarro Yo creo que si agarro Los 100 La puedo subir Una o dos veces La barra Bueno ¿Qué dice el que? La pregunta aquí es ¿Cuánto? ¡Ay, cabrón! No vi, no vi la granada, güey ¿Cuánto en barra? En barra libre ¿En sentadilla libre, güey? Honestamente Yo no hago ese ejercicio Me da miedo O sea, les digo Honestamente A mi barra libre Sentadilla Con barra libre Me da miedo Les digo También voy solo, güey Y como que no sé Hacer bien ese ejercicio, güey Me da Me da culo matarme O verme O hacerlo mal Y pues verme pendejo A ver, esta parte Que llegan los elites ultra Si está tediosona Necesito pistola de plasma Más que nada Que en el que tenga Me va a morir Que no nada Es que es extreme breaker Que estás mamadísimo Este güey aprieta muy rico A ver ¿Qué pedo, gente? Échense algo, culeros Les digo Necesito Una pinche pistola Bueno, también el rifle de plasma sirve Te he preguntado Como si era Halo 4 y 5 Si Bungie Se hubiese quedado Interesante Yo creo que en cuanto a jugabilidad Yo creo que en cuanto a jugabilidad No serían muy distintos Pero tal vez la historia Y el estilo de arte Sería diferente ¿Dónde está el pinche Jorge? Me hace mi curiosidad De que ya el Jorge Hasta lo desaparecieron Ni toda pistola de plasma Y Tengo que matar más que nada A estos pendejos Que traen el cañón Me la pegó, güey El güey no mal Le hizo así Y me la pegó Déjenme voy al baño Déjenme voy al baño rápido Que me estoy meando Hace rato La quería acabar Porque como ya me morí Yo también hay que decir Que no me acuerdo muy bien De como se hace el Dale güey Bienvenido a Catepec Honestamente no me acuerdo bien Como se hace O sea Te tienes que agachar en medio Pues tampoco es mala táctica Esto de los No pinche Jorge Quítate güey Digo tampoco es mala estrategia Eso de los putazos Que es la que hace cuando Cuando entrar a Cuando entraron a robar a tu cantón La verdad es que no sé bro No sé Bok Pero pues Agradecer que estás vivo güey Que no le hicieron nada Te mereces unos buenos sentones Gracias Gracias Si me hacen falta ahorita Desaparece la torreta no Bueno pues ya acabamos la misión Con cuantas muertes fueron chat Si fueron 12 o fueron 13 güey No me acuerdo Bueno me pongo unos cupcakes Ay lo La pauta de repostaje Con el super transporte Covenant se reduce 76 segundos para el Tendrá que ser así Pues me voy a chegar su madre A la review No Digo Me da igual Se viene momento triste gente El incremento de aquí es la gravedad El incremento de la mamá ¿Dónde crece? Yo sé Yo sé Esas serán las buenas A la velocidad actual 53 segundos para el destino Ya 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 Las malas El temporizador está frito Tendré que activarlo a mano Es un viaje sin retorno Nos toca a todos tarde o temprano Pongan Pongan F güey Pongan F en el chat Jorge Tú no merecías morir Si Jorge hubiera sabido Que Rich no se iba a salvar ¿Creen que aún así Se hubiera suicidado? Yo creo que no F en el chat ¿Qué huele Milan eso? No me queda más salir Maldita sea Ya y déjame poner Las lightings de Se violaron al señor Piccolo Se violaron al señor Piccolo Papá Ya me estoy aguitando Por el equipo Noble Ya empezó el PEX Jorge el Curioso Se dio la ronda Enseñor ¡Ese coer! ¡Brecha de deslí espacial Detada! Control de esta chocada Múltiples señales Bajo la red de defensa ¡Brecha de deslí espacial Detada! Nosotros también tenemos anomalía ¡Brecha de deslí espacial Detada! ¡Chulo Combatibol! ¡Brecha de deslí espacial Detada! Con caricaturas ¿Qué pasaba Jorge Con lanzar a su compañero? Pues el Jorge sabía Que el Noble 6 Era cabrón Que no se iba a morir Aprovechito Se vio la ronda ¡Se violaron al señor ¡Brecha de deslí espacial! Mmm Mmm ¡Calo Combatibol! En Infinite lo mencionan A ver les digo No me acuerdo Cuántas muertes tuve Wey Tendría que checar La grabación Tendría que checar La grabación Ahora no me acuerdo Con cuántas muertes Empezamos Yo no sé que le ven A mí no se me hace triste ¡Ah! ¡Qué mamón ese wey! Se sacrificó Por su planeta Wey ¿Eso es un pichero wey? Fueron 12 más 1 Sí fueron 12 más 1 Yo también estoy casi seguro Que fueron 12 más 1 Pero Hola casi en Noculas Así Bien ¿Qué pasando aquí el Rich? Fueron 12 Es que unos van a decir Que 12 Porque les conviene No sé que uno tiene alma ¿Van? Héroe Benito Juárez Exactamente Héroe de Don Miguel Hidalgo Wey Llore gente Llore gente Dice el Cervantes Con eso sí lloró Exos Goth Porque te hace ver Cómo sería el Covenant Timbado en una ciudad Simón Está perro Creo que Bueno no es la primera vez Con Halo 2 Vimos un poco En la ciudad de las afueras Y eso Pero como que Aquí ya meten Civiles y todo Cuando descubren Que los Spartans Sí mueren Chale wey Pero sí está muy extraño Eso como los Spartans Sobreviven las caídas ¿No? Y cómo dentro del juego Te matas de 2 metros Lo que voy a ver es que No se me hace triste la campaña Me da igual Está bien wey Supongo que te da igual Matar cachorros ¿No? O sea el XC Ese wey Es Ese wey Le servía a Hitler ¿No? Mataba perros ¿No? Tenía sentimientos Me gusta por los subiste Esta perra Denle van al insensible Ok gente Tenía la boca Llena de razón Y de pene Wey Fueron 12 muertes Ok Muy bien Avala nueva predicción Éxodo Misión Muy buena misión Una de mis favoritas Diría yo O mi favorita De Halo Reach Fui a pensar que Jorge Me traicionó Pues que sí Uno cuando está chiquito No lo entiendes Wey El jefe aguantó Dos caídas Exactamente wey Pues les digo Está interesante ¿No? Los Spartans Son como el iPhone Las cinemáticas Son destoxibles En el gameplay Mueren a los 6 minutos Pues que sí wey Los bitches Spartans Están bien OP Según la lore wey Pam A mamarla Aquí está la voz De Spider-Man Debe ser una broma Ese wey Es la misma voz Que ahorita Hace a MrBeast ¿No? Ese wey que dice Eso es una broma Es el wey que hace A Misterio En las de Spider-Man Nuevas Es el wey que ¿Cómo se llama ese actor? Y creo que ahorita Hace la voz de MrBeast En su canal ese Bueno Ya me voy a cenar Luego sale Mayonezo Pobrezo Provecho wey What the fuck Pese a 5 mil puntos Ya tengo cero Y pues por andar apostando mal Wey Antes no perdiste la casa Como tu abuelito wey A ver me estoy dando cuenta Que lo estás jugando En legendario Si, si, si Todo esto Ha sido en legendario Fácil no Sería tan humilde Saludar a este humilde Pendejo Saludos a Luisillo ¿Cómo andamos ¿Cómo andamos Luisillo? Saludos Si no te hables así De ti mismo Daniel Ramírez Creo que no me sé El nombre del wey Pero les digo Es el mismo que ahorita Hace la voz de MrBeast En el de MrBeast Español Ese wey La verdad a mi me da mucho Digo MrBeast Me cae muy bien Pero me da mucho Cringe el doblaje Wey Ese que le pusieron De que Oh rayos gente Hoy el día de hoy Vamos a regalar 50 Ferran Sabes wey Que pedo Cállate Chinga Aguantan Aguantan con madre Los Brutes wey Porque esos vatos Si los puedes matar No es que aguantan chido Vienen los pakistanis Gringas de cenar Ya vengo Sale menchaca Cuídate Ay wey Perdón No sé Dejé que a ese wey Se lo culearan Porque por no andar viendo Procedan a ayudar A la evacuación Grande Eh cuando pierde José Ángel Rodríguez Martínez Pierde a mi familia Wey me da risa Que dices como Apellidos a lo loco Digo afortunadamente Ninguno de esos apellidos Son los míos Así que pues Yo la verdad No tengo No tengo apellidos comunes Digo no diré Que tengo apellidos Rarísimos Pero yo no me apellido De que Martínez Rodríguez Este López Yo no tengo apellidos así ¿A qué oler a Mr. Vista? Dinero wey Ese vato Pinche oro Así que bueno Les doy una pista De que al menos así No me ha apellido José Vista tiene apellido alemán Ándale Como de allá ven Como de allá viene mi familia Aquí no hay más magnums O no había DMRs O hasta más adelante Ahí están los DMRs No había DMRs aquí chat Porque la verdad Si no tenemos DMR Vamos Ah creo que más adelante Me acuerdo Para mí que eres Pérez Pérez Tal vez Mis papás son primos Yo tengo uno bien común Y otro raro Tu pedos por malos tratos de acoso Pues ya no volvió No way home Ah sí cierto El de Spiderman Por eso ya no El Spiderman Que gron suicidado Ídolo Si no más recuerdo En unos cuartitos Hay como magnums Si se dice que el actor de voz Es lo que acabo de leer Que andaba Que andaba de mañoso Ah buena El sniper quiebra de una Wey Amoños Amoños Aquí está el DMR Que les decía No quieres un alien Que escapó del área 52 Oh no Josefa Garay No les digo No creo que alguien Latina a mi nombre La verdad Como que no Como que siento que Son apellidos En los que nadie piensa Les digo No son rarísimos Pero siento que Como que nadie Dice de que Ah sí justo Bueno Siento que mi Primer apellido Yo nunca he conocido Otra persona O sea En la vida real Nunca he conocido Alguien más que ese apellido Igual Si eres Garay Somos totalmente familia Pero no serés Rusarri No 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 El DMR siempre ha sido God El DMR siempre ha sido Un gran arma De destrucción masiva El DMR de Halo 4 Me gusta mucho Digo el de Halo 5 También está bueno Pero el de Wey El de Halo 4 Me parece Muy bueno Lo bueno es que aquí No tenemos que llevar Pistola de plasma Porque no salen elites Bueno hasta el final De la misión creo Una Les doy una inicial Una inicial Les doy Ay wey Es que no sé wey Les voy a dar Una inicial De mi segundo apellido Ninguna de mis redes sociales Tienen ese apellido Así que no lo Para que después no me chinguen Empieza con H Mi segundo apellido Con H H H H A que huele el Josef A perfumito Los contadores de muertes Son las muertes De cada Halo Correcto Osea en Halo Combat Evolved Me mataron 130 y tantas veces En Halo Rich me ha muerto Esas En Halo Wars Las muertes eran cada vez Que tenía que repetir La misión Oh chinga Ese wey Que pedo Trae el pegamento Pinche casco Con cola loca Carnal Creo que Aquí viene el del martillo Ese wey Que sentarlo rápido Ah pendejo ¿Dónde estas wey? No muerto Jiménez Hernández Helmut Hidalgo No 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 Josefa Hidalgo No Hidalgo no es No no Josefa Mira De esos que dijiste La tiraste a uno Ojo Míralo al Snake Una supa al Herbin Grande Snake Amlo De Halo Rich no dura nada Pues que a veces Hacen mucho daño Ojo Quien sabe No haré más declaraciones Al respecto Ya me puede dar mi VIP Fíjate que Ya no tengo espacios Wey Para regalarlo Si no así se los daba Ay no Estas pendejo Josefa Me morí bien idiota Wey Alguien ya predijo Que me morí Que ninguna vez Ay alguien ya predijo Que ninguna vez Con mi pedo Por mensos Wey Me mató Viche mono este El mono este Me mató Con la pistola De plasma Wey Hazme el favor Prometemos No doxiarlo Me morí ya Bien estúpido Wey Vamos a hacer la limpia De VIP Yo creo que si Ya pronto Me doxiaron Y batallé Gente Yo no wey Muy bien Ya lo más que traemos Deme Buenas guantes Saludas Saludos Es marquín Que tal Ya vino El que me tira Mierda A cabrón Llega otro Con martillo Fuera de mami Yo escucho Yo escucho Un martillazo Si Menos mal Que estás aquí Por lo más Estás vivo Tú cabrón Me caeré Con Josefa Hiramoto Hiroshima Ajá Te pusieron tu nombre Por algún motivo En específico Mi papá se llama Igual que yo Wey Mi papá se llama José Ángel También Es lo único Que me dejó El culero El nombre Wey Ni la pensión Maldita sea Wey La pensión Bien gracias Bueno pero Yo te podría Doxear No te da miedo Que te doxeen Pues digo Tampoco Creo que Alguien vaya Venía a mi casa Y Me vaya Me vaya Me vaya A verguiar Pero más que nada No me gustaría Que Que como que Empiecen a chingar En mis redes personales Si mejor El servidor de discord Dirás tu apellido No Mi primer nombre Es Ángel Grande Trozote Yo también Tengo un trozón Mira te aquí están Todos estos weyes Balaseados Pobrecitos Que tal si recreamos Hiroshima y Nagasaki En torreón Por favor En torreón Nomás llegas Y te levantan Algo así Aquí están Los ODST's Papá Aquí están Los Juanitos Wey Aquí están Los Juanitos Juanito wey Antes de llegar A Halo 3 Yo te podría Doxear Tu primito Que había un tuto De hacker Pues no sé Tampoco es tan complicado Y también yo Les he dado Algunas señales De repente De varias cosas De mi vida De que Josefa Vives en torreón Doxeado Wey Juanito es canon En Reach Pues claro Si Halo 3 Es unos años Después de Reach O sea Juanito Ya era Warrior Juanito ya era Guerrero Ya estaba en la Milicia Tus vecinos Saben tu secreto Fíjense que Como Yo dejo la ventana Un poco abierta Porque si le cierro La ventana Me ganan de cuenta Como tengo el aire Prendido No sé si se vaya a escuchar Si le cierro la ventana Se escucha No sé si se escucha El aire Se escucha como Como el aire Que quiere salir O no Entonces yo tengo Que tener un poquito Abierta la ventana Y yo siento Que en ciertas Porque yo si Escucho a los vecinos Hablar O cuando están En el patio Escucho un perro Bueno esos son perros De un vecino Yo siento que Si me puedo Si me pueden escuchar Que doxia Josefa Me lo voy a quebrar Sobre advertencia No hay engano Josefa Dodici Josefa amenaza Dodici Josefa amenaza Grande Karim Si perros Aquí Se quieren poner De doxeadores Güey Pues lote Güey Si te doxean Pues También digo Pues que güey Ni que me vayan a venir A verga A mi casa La verdad Yo digo que Cuidado güey Si algún día Si yo Si yo fuera rico Millonario Youtuber de éxito Me doxean Digo Pues obviamente Puedes encontrar Bueno me imagino Que puedes encontrar Al que te doxeo Porque puedes pagarle A alguien Que si sea como Que hacker acá pesado Digo si tienes el dinero Supongo Pues Puedes Puedes doxear Al que te doxeo Y ahí si cuidado güey Porque pues si puedes Mandar a que Digo yo si mandaría A que verguearan A alguien güey A mi Yo si lo digo Sin pena Sin nada güey Yo si a mi Me doxean güey Yo si mando A que te partan Tu madre En tu casa Hay humildemente güey Humildemente Yo si mando A que te puteen güey Por graciosito Josefa Soy mencho güey Eh Duras declaraciones La verdad es que si güey O sea digo Como que la gente Necesita tener Tenerle respeto A las cosas güey No pueden decir De que Ah si déjame Doxeo este güey Y no va a pasar nada Digo no No el punto de matar ¿Verdad? Porque pues tampoco Pero yo si Si eres algo medio rico Ya se tiene pistola Para protegerte En la casa En la casa también Pon recompensa Sorteo de vergas En ghoulmaps Está la casa De alcapón Si buscan Alcapón Aparece su antigua Casa Ah si Pues también El alcapón Yo me acuerdo Que Que el alcapón Güey O sea tenía algo De que si le quieres Mandar un regalo Venía una dirección No sé si era la dirección De su casa O era la dirección De otro lugar Pero güey Tenía una dirección De que para mandar Regalos De mail De que buzón de fans Algo así era Entonces les digo Pues Pues que también es eso Aunque sepan Donde vives Pues Pues que te va a pasar Güey Sabes Si yo la verdad Yo vivo en una cerrada Entonces O sea no O sea si tú quieres Venir a mi casa Me tienen que marcar a mi De que no Está fulanito Fulanito viene de visita Y si yo digo que no Pues no te dejan pasar No creo que golpeen a Joseba Capaz los tumba un golpe Ándale Me los me los follo Güey Me los follo El facebook es la aplicación Del loxeo Eh Pon tu buzón Pa regalos No más man Pinche rata muerta Me van a mandar Güey A ver papá Si es un DMR No porfa En Wealth Dogs Hay una misión De Doxazo En internet Y le haces Le haces swatting A poco güey Ah bueno Por ejemplo Eso Eso si podría ser peligroso Que alguien diga De que este güey Está haciendo una bomba Aunque mira Haciendo torreón güey Los polis van a decir De que y luego De que no El Josefa tiene una bomba Secuestrados en su casa Y luego Va a ser como que Y Ajá Y luego ¿Cuál es el pedo? Van a decir los polis Güey No Una vez Aquí Una vez aquí en mi cerrada Así entró el ejército Porque estaban como Yo vivo Ay güey Ay güey Ay güey Que pinche castrante Es armado Mandamos un cinturón Palocho Gracias Llevamos dos muertes Ok Les digo Las armas estas Los rifles de conmoción Cagados güey Te engarchan bien Con eso Si ahí quedas güey Les digo Una vez entró el ejército Porque se estaban escuchando Como cohetes Pero pues obviamente Torreón Aquí no sabes Si son cohetes O son balazos Están escuchando como cohetes güey Y no sé Quien chingado Se le ocurrió marcar Y decir que eran balazos Aquí adentro de la O sea que eran balazos Aquí adentro en la cerrada Pues Y ya güey Ahí tienes Ay güey Grande el botiquín El botiquín me salvó la vida Porque cuando agarras un botiquín Te curas inmediatamente Bueno les digo Total bien dijo Que era aquí dentro de la cerrada Y entró el ejército Entraron como tres camionetas De Pues de esas que trae el ejército Que son unas Rams No sé que son Porque según yo Las Raptors son las Que traen los Los malandros ¿No? Los malandrines Son los de los policías Con tenis Las Raptors Bueno no todas Creo que hay unos Que si los usan Bueno ya no me quiero No me quiero poner en plan Tu primito que juega Free Fire Y sabe Y sabe cosas Pero creo que sí Con razón terminaste El extensible tan temprano Eh Ah wey Que pedo Que hay tres muertes Tronando su mesa Su mesa En piroctecnia Andale es que También hay como un Que pedo wey Salió un pinche Necesitamos más DMR Y aquí no me acuerdo Donde está el DMR wey Si debe haber en algún lugar O algún Marine debe traer Pero no me acuerdo Donde wey Arriba Arriba está el Sniper Que van cuatro muertes No Y ahora se bajaron Soldados con tenis No pues les digo O sea A veces si pasaba eso Pues si de repente Aquí por mi casa Como que si truenan Mucho Mucho cohetes O así wey Sabes Está raro Les digo Bueno no es que lo voy a hacer Darles más detalles De donde vivo O sea En teoría La zona es segura Por repente escucho Mucho tronadero De mamadas Hola patrón Ya no te mueras Yusef Perdón Perdón Ya no me puedo morir Otra vez ¿Verdad? Es que esos weyes Como joden Con su cañón Pendejo Wey O sea Como que te Como que ya te agarran El agro Como que ya no te sueltan Wey Sabes Te agarran Y ya no te sueltan Wey Necesitamos un DMR Y creo que alguno De estos weyes trae Que también ¿Por qué los mandan Con rifle Asalto a los marines Wey Ni que esa madre No hace nada ¿Viste lo de la señora De la DEA Que fue a piedras negras? Ach ¿Qué? No, no, no Señora de la DEA En piedras negras ¿Qué pedo? ¿Ves decir que me espere Para cenar? Pues yo no rompo promesa No voy a abandonar A mi patrón Viéndote Ándale a huevo Cenando mientras me ves Grande Cervantes No, pues si tienen que ir Váyanse Total, total Todavía quedan unas Allá vamos Tres horas de stream Pues que quedarán Otras dos horas ¿No? Digo ¡Ay, wey! ¡Qué buena! Ya no hay wey Con bazooka Ya no hay wey Con martillo ¡Ah, la madre! Pobre Marine Ok Ya no me quieres ¿Por qué no, Anto? ¿Por qué dices eso, wey? Yo te quiero Eres mitilín Mitilina Esto se volvió El extensible tres Ahorita acabamos Ahorita acabamos Creo que aquí había Un arma Se me hace ¿O por qué se puede subir Por aquí? Ándale Me aquí había DMR Simón Les digo No, hombre, wey Yo Yo soy pedrogas, wey Pero pendejo No más Me acabo de percatar ¿A poco se hizo este Halo Wars Marrana Simón? Lo acabamos Como en tres días Creo Sí, creo que fueron Como tres días De Halo Wars Porque me atorren Unas misiones Lamentablemente Pues Simón Halo Wars Completadito el tutorial Easy tutorial, wey Como tengo que ir Mi pila se va a suicidar Sale, madre Cuídate, wey Mucho Halo Ya sé Ya me voy a ir Hasta que termines Grande Jordi, wey Hasta que los dos Acaemos, no Hasta que los dos Nos vengamos Lo del tiro Pues sí Pero muchas gracias Por acompañarme Les digo La verdad Este No, no quiero ponerme Aquí en plan Josefa triste Josefa víctima Pero pues Como que Como que Sí me Siento medio No triste Pero como De esas veces Que no estás tranquilo Pues A eso No me siento Como A gusto Y pues Gracias por la compañía Gracias por la compañía Los quiero Y bueno Y por los bits Y las subs Y todo eso Que les digo Que pues Tampoco necesitaba Compensación económica Pero muchas gracias Fumigado Tal vez No activaste las medallas Sí Dije que las iba a activar Después Pero pues No hay pedo O si hay pedo O sea Va sentimental Eh Pero bueno Gente Ya no podía Seguir así La situación Es por mi Viera Y me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Calucha 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 Ánimo amigo A ver Lo queremos Gracias 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 Yo también Los quiero mucho La verdad Han sido Siento que no Me merezco A veces El apoyo Más que nada Porque me hago Me hago pendejo Con los videos Pero aún así Pues gracias Por venir Ahí te va La última parte Para el taquito Gracias Gracias Es que tres Cuántas muertes Van van cuatro Alba Ticueme Si no me muero Otra vez Taquito Te la ganas Que Gracias También Dio Minitito Que tal Default Saludos al Default También Ah Vean este Wey Ah De cuatro De tres Tiro Mama Wey Bueno Creo que uno No le di Disparé cuatro Puedo Yo vivo Jugando con mi Du Esa nena Solo se pega Solo echar No se De tu Para terminar Con el mod De la risa Entendí A ver si te mamas Pero igual te queremos Gracias 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 Entonces así Supiste que el DMR Va a volver en Halo Infinite Simón Va a volver Como sin mira ¿No? Algo así Como una variante rara De que DMR Bandido Algo así se llamaba Esa hueá Patrón me quiere Claro que sí Contexto de lo que estás diciendo Desde ayer Desde ayer Desde ayer Ya no tienen mamá Ustedes Desde ayer Se quedaron sin madre Oficialmente Oficialmente Se quedaron sin madre Desde ayer Así que abro vacantes Es una rola El TikTok Ah pues no No sabía Igual andaba Reaguitado Hoy en la noche Pero pues la neta Alegras las cosas Gracias Gracias Es que ya estamos Empezamos a chupar El pen Entre nosotros Pero pues bueno De verdad De verdad Que andamos a la orden Gracias Gracias Unos grandes Unos grandes Eh Hola Perdón Por no estar En tus streams Pero estoy ocupado Con la escuela Estas tres semanas Estuve queriendo hacer amigos No te preocupes Que bueno Me da gusto Que andes Haciendo amigos Te andes Llegando bien Con la gente Todo bien ¿Cómo está? Bien Bien No se preocupen Háganme un Eddie triste Nomás Por favor Abrácenme a ese wey Ok Josefa triste Aquí wey Estos wey Estos masacrados Aquí te puedes morir Te puedes morir En la parte del Falcon No tengo que decir Unas pendejas Busquen morritos Chidas en Torreón Ándale Digo El brute ese Con Con martillo Pues digo Hijo de perra Pero Su madre wey Los traen de calzón De puta Ah que buena granada El marine Ok Bloqueo de armadura Aquí te disparan Aquí te disparan Las banshees Y si cagan el palo Las destruyes rápido Porque hagan el palo Yo no estoy en el stream Porque estoy trabajando Pero siempre No se puede chupar pene Pero si me animas Ah gravidad Un gustazo Gente Un gustazo Voy a valer No mamen wey Vean mi vida Wey Vean mi vida No 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 Aquí las banshees estas wey Te dan muy rico Ah chingada Ese wey se bajó Que pedo Se bajó de la banshee Me hice en el penudo Del salón Porque no hablo con nadie Eh Yo cuando yo estaba medio depre Pues se me pasó rápido Porque justo igual vi Tus videos Neta wey Pues me da Me alivia el corazón Saber eso gente Pero bueno No pasa nada wey La minigun del ejército Está chida Aquí puedes destruir Esos braids Desde antes Tengo esa curiosidad Te puedes disparar Ese braids Te lo puedes chingar Desde antes Wey Y les digo Pues también de una vez Nos pasamos Halo Reach Para acabar de streamear tarde Wey No pensar mucho las cosas Todo bien Un consejo para no estar muy nervioso Porque no es buena entrar A la CQ Pues es que Pues normal que entran los nervios Pero pues No pasa nada wey Te vas a acostumbrar Te vas a acostumbrar Me fue un día algo triste Verdad Más que nada ayer Pero si Ahí la llevamos ¿Cuál es tu raza favorita De perro? Pug número una Yo creo que Husky Los Husky Y los Labradores Se me hacen muy bonita También los ¿Cómo se llaman? Los Akira Los que son como el Hachico Wey Los que son como el Chims Le invito micheladas patrón Grandes Grandes Se antoja una miche A ver señor Marine No sé que era nada No Eso lo sé Yo leí Teté la la morita Que me gustó el salón No me contestó Pero acá andamos Chale wey Pero lo bueno es que Están en el salón juntos wey Oportunidades para hablar ahí ¿Qué pedo con esa volteada? En el radio un cochinero En el radio Hombre les digo Aquí el speedrun Está en esto wey En venir a activar Esta madre con la mochila Cohete Y al igual La escuela es otra Porque no entra a la uni Y vale Madre está bien aquelas No te preocupes wey Digo no entraste a la universidad wey Pero pues Este Sirve que Trabajas wey Tal vez aprendes Un poquito más Sobre la vida Tal vez aprendes un poco más Sobre lo que te gustaría hacer Sobre lo que no te gustaría hacer Fuck A ver si aquí los beats Estos se chingan mucho Verdad Les digo No te preocupes wey Lo bueno es que se cambió de grupo Ah ok o sea tu y yo Todos entran bien nerviosos Salen bien desmadros Los shiva 1 Creo que si eh Creo que si son esos Si gente tranquilos La CQ La CQ es una etapa Bueno Es una etapa curiosa Siento que para mucha gente La secundaria wey Bueno yo escucho que mucha gente Dice que Que asco la secundaria Vamos a morir Yo siento que la secundaria Bueno a mi Ay wey Mató ese pendejo 5 muertes Siento yo que la secundaria Para algunos es una época mala Donde se habrá guardado el checkpoint ahí No que bueno Siento que la secundaria Para algunos es una época curiosa Para otros es una época chida A mi mi secundaria si me gustó Fui muy rarito wey Engordé Me salieron granos Porque pues la Osea es la mera pubertad Osea a mi me dio la pubertad muy fuerte Y Porque no disparo ese break No se wey Por el alcance creo Le invito a su michelada Porfa porfa En la escuela de día No soy tímido Aquí le rompemos la nariz Andale Que si hay que chingar ese break Digo Van 6 muertes Según yo No me voy a haber disparado Bueno Quien sabe Pues la verdad A mi la secu me trató Muy de la verga Yo tuve depresión Les digo para muchos La secundaria Piche edad fea wey Para mi la verdad Pues Digo para mi La mejor etapa de mi vida Ha sido la preparatoria Adelgacé Tuve novia wey Mejoré mucho Mis calificaciones wey De secundaria Prepa Mejoré mucho Mis calificaciones Pero les digo De una si No me arrepiento De la secu Porque hay gente Que recuerda Con mucho odio La secundaria Creo que era más Era más fácil Matar a estos weyes Desde la primera vez Y yo me fui a hacer Mis pendejadas A mi fue la A mi la mejor La prepa Fue la peor Si yo estoy contento Patrón No se si se acuerda De la morrita de mi salón Que elije que me daba atención Donde por fin pudimos Hablar un poco Y conocerlos Grande La que me dijiste Carmesí Que era de tu clase De biología Algo así Que bueno Que bueno Poco a poco Carmesí Poco a poco Para mi estuvo chida Pero sigo que Cosas Más cosas Doxo mi edad No pasa nada Para mi la prepa Ahorita la uni Son las chidas La uni por las prácticas En las minas Grande Pero mi familia Fue la más jodida En serio O sea tu familia Te chingó mucho Marmando O pasaron cosas feas En tu familia Miseku fue chida Salía Probé cosas por primera vez Que no me gustan Tuve cuatro novias bonitas La neta Mirenlo Eran las más conocidas En sus salones Mis compas eran muy chidos Si wey Mira el Sky 3 Es todo un gigolo Un gigolo sexual Wey El Sky 3 Es todo un sexudo Wey Pues si les digo También para mi La Va a morir Ay wey Si la jale Fueron seis muertes Seis Ahorita leo eso Pasaron cosas feas Y turbias Aparte que también Se estaban jode y jode Pero ya Pero que bueno Que bueno Si esa misma Ok En prepa fue 2-3 Pero estuvo bien En la universidad Estoy en ese punto Que me siento como La señora de mediana edad Me siento arrepentido No aproveché el último año De prepa Por una persona Que sin darme cuenta Me utilizó No Así sí Eras como mi mejor amigo Y por eso me he convertido En alguien malo No wey Por almentar Comparación ahorita Fui muy feliz Yo también Es lo que te digo Si recuerdas Turbia la secundaria Pero Creo que es buena etapa Wey Cinemática muy bonita Cinemática muy bonita Que el Noble 6 Wey Después de que Después de que falleció El otro pendejo Noble 6 Triste wey Triste viéndolo O sea no Guapo Aquí hubo Redbird Que tal A mi me llamó la atención Una mujer del mismo taller Resultó que a mi amigo También le gustaba Y así le dejé Le dejé a él Y fue una mierda No wey Pero sí Aquí hicimos el bien La neta eso De juntarte con populares Te ayuda Supongo Te ayuda algo en la vida No Nueva Alejandría Wey Siento que las partes Indoor No hay problema Por las partes del Falcon A lo mejor me matan Así que voten con Voten con cuidado A mi me llamó la atención A una mujer del mismo taller Ah eso ya Hasta el momento Increíble No soy muy amable Como antes Solo me concentro Con mis estudios Y ya quitando todo Wey que se ponga En mi camino A la verga O sea ya te pusiste En modo Batman Wey Nah asesinote Bueno yo siempre he pensado Que pues obviamente De las malas experiencias Se aprende wey Pero nunca hay que perder La calidad humana Vaya Y obviamente Mi mamá siempre me ha dicho Una frase que se me hace Muy buena Con Nobull 6 triste De fondo Este Sean nobles Pero no sean pendejos Es una frase que mi mamá Me ha dicho mucho en mi vida Que hay que ser noble Pero no hay que ser pendejo Y mira Noble Equipo noble No vale Alejandra no es mala Solo es tediosa Simón Se pone tedioso Batman Que buen comentario Puso en modo Batman Y se se va la luz Y se salta la misión Por accidente Estaría interesante Pero nada Yo siempre he querido No pagar con la misma moneda Es una buena idea Nefter Llegué muy tarde 3 horas Mamá basada Por ejemplo Yo creo que Creo que hace poco Hace poco leí el comentario No me acuerdo de quien Que preguntaba Que a partir de donde El equipo noble Le agarró cariño Noble 6 Yo creo que a partir De la muerte de Jorge Wey Porque pues Noble 6 Fue como Fue como amable Con el Jorge Entonces Bueno osea Se portó bien Pues no se Yo al chile Pues con mis amigos Que conocí en secundaria Hubieron muchos Hubieron muchos plitos Y ahora me quedé sin raza Con la cual hablar O platicar chale Wey Pues también esta Aquí no me acuerdo Para donde hay que ir primero Este edificio verde Es uno El equipo rojo Es el antro Pues les digo Es difícil Alejarse de la gente Verdad Requiere Requiere huevos Huevos que a veces No tienes Wey Y a veces Incluso sabes Que a lo mejor Tienes Cabrón Pega rico esa madre Les digo A veces A veces Te aferras a personas Que pues a lo mejor No Pues por no estar Solo Pues coge así Sabes Y requiere huevos Requiere huevos Hacer esos cambios Se va a chingar Todos los halos Simón Vamos por el rich Yo veo Estar mil veces En la sombra Desaparecido Pues a seguirle Con la vida Dale 102 people Simón Andamos Digo gracias por venir Por venirse Pues siempre ayuda A mucha gente En la secu Y no se pasan De vera conmigo Si les digo Obviamente Muchas veces Vas a ayudar gente Sin nada Cambio Y aún así Nunca faltan Los wees Que aún así Se portan Ojete Yo siento que Pues yo en prepa Siento que yo Ayude mucho A toda mi generación Bueno no toda mi generación Sino a los de mi A los de mi salón Al menos Siento que los ayude mucho En exámenes En tareas Y cosas así Y pues no Nunca me trataron Precisamente mal Ni nada Pero Pues no se Como que nunca O sea son cosas Que hace sin obtener Nada a cambio Como surgió la idea Del avatar Pues nada más Se me hizo lindo Me dijo que le gustaba Y se fue con otro vato Que pedagógrafo A ver lo que hizo El danto A mi en secu Fue la etapa más culera Que he tenido Porque después de entrada Prepa Después de entrada A la prepa Empezarme cuenta Que yo solo era El amigo Que juntaba a todos Y luego de pandemia Los únicos amigos Que tenían Me dieron la espalda Después de que un güey En técnicas palabras Me chapulineó No mames Me chapulineó Y pues ahora en tercero He conocido a unos padres Ay güey Que pedo Que pedo Que pedo Manar Pene Manar Demasiado Pene Manar Demasiado Pene Manar Demasiado Pene Manar Demasiado Les digo Me veo una esperanza De confiar en las personas Que bueno Que bueno Les digo Es que por eso Hay que cuidar a la gente buena Güey Por eso hay que cuidar a la gente buena Porque Si ustedes tienen buenas novias Buenos amigos Cuídenlos güey Porque la verdad es que Digo hay mucha Hay mucha gente que no es precisamente mala Pero hay mucha gente que Que pues no Pues no sé No es ni buena ni mala ¿Sabes? Nomás valen verga Déjenme mejor Déjenme mejor Me meto así a la mala güey Creo que Creo que el falco No le hacen nada güey Digo Lo ideal sería matar a estos güeyes Desde Desde tres amigos Yo tengo una amiga chingona Que me hace segunda Para ir al peluco Desde el grande güey Muchos capítulos de la rosa Salen aquí Sí, sí, sí Tienen experiencias Interesantes Vas a dar desde un ojete Ahora ando yo ando Un grupo completo Con una profe grande O sea, sí Yo la neta Se aproveché totalmente la prepa Que me acabó mentalmente Chale güey Pero está bien güey O sea, yo creo que a veces Por ejemplo Yo también en prepa Anduve con una señorita Que digo Fui feliz Dentro de mi estupidez Pero estoy con una señorita Que sí fue un poco Me dejó Sí me hizo un poco de daño ¿Verdad? Pero así es Digo güey Mejor que eso Te haya pasado En prepa A que imagínate Que te pase ya Casado güey O algo así ¿Sabes? Después sale peor el pedo O sea, sí, sí Sí digo No güey pues O sea, mejor haber conocido O sea, mejor que se te hayan pasado De verga en prepa Y que ya sepas que Ya más grande Pues cuando la vida Es más importante Y más pesada Y lo que sea Porque pues obviamente Te empiezas a tener responsabilidades Y todo Ya más importante güey Que Saber con qué personas No Bueno, uno al otro Pues deberías terminar Con ella Mr. Halo Si sientes que ya no es lo mismo Ya regresé Ya regresé Había un vergo de fila Y morra chida Grande Menchaca Aprovecho Ah cabrón Son tres hunters Son tres hunters Chat Yo recordaba Eran Aquí puedes entrar Y activar esa madre E irte No me acuerdo No me acuerdo Si lo puedes hacer así De huevos Y dejar a estos güeyes morir Pero si sí Creo que es lo que vamos a hacer Ningún Carlos anda aquí No, no, no Son cuatro Verga Toma la bazooka Ya la tomé Ok, fuga Fuga porque aquí Fuga porque aquí espantan chat Fuga porque aquí espantan Marines Dios los bendiga güey Que les vaya bien Sí, sí puede Es ok Gracias Llevamos dos muertes ¿Desde cuándo en ese nivel Hay tres hunters? Hay cuatro No se dicen legendaria Una pregunta Twitch no te dice nada Por el vocabulario que usas Mira, mientras no digas Algo racista Sí O sea, mientras no uses Algo discriminatorio No debe haber problema Mientras no digas La N-word Creo que también Se dice ciertas cosas De las personas homosexuales También creo que hay problema Solo busco relaciones De amigos con privilegios Ajá Mira el Linky Linky todo un galán Ay, pero pues Es bonito tener pareja Chat Es bonito tener pareja Bueno, cuando Cuando los dos se quieren ¿Verdad? Y, o sea ¿Qué es lo que les digo? Yo creo que hay mucha gente Que nunca ha podido experimentar Una bonita relación Yo les digo Pues con cosas malas Y cosas buenas Yo creo que sí He experimentado Un bonito amor O sea, les digo Yo la verdad Yo sí prefiero mil veces Tener novia A estar soltero Pero obviamente Tener novia Con una persona Que pues te gusta ¿No? Una persona especial Yo dejé mi primera carrera Por una novia Y me terminó yendo Cuando no me quería Salir de la carrera Que estoy ahorita Chale, güey ¿Te saliste por una novia? O sea, ¿te convenció? ¿Te lavó el coco Que te salieras? ¿O te saliste Para estar con ella En otra facultad? ¿O qué pedo? Acabo de tener un déjà vu Estoy bien cabrón ¿Cómo así, Sergio? Pero con amigo Con beneficios Ganas la mayoría de veces Ah, bueno, claro Pues digo Ser amigo con beneficios Pues Para La relación sexual Pues claro Está con madre, güey O sea, digo Obviamente si tú Una vez buscas eso Está bien Pero pues si tienes Una persona Que Con la que conectas bien Es bonito estar en la relación Mis actuales amigos Así como ellos Se acuerdan de mí Por eso me recuerdan Me tapan esa de mi vida Normalmente me tocaba Buscar yo solo Las ilusiones Grande, tanto, güey Sí, güey Cuida a tus amigos Les digo Cuiden las buenas amistades Y Cuiden a las buenas amistades Y cuiden a las buenas parejas Que les digo No es que el mundo Este precisamente lleno De gente mala Porque también creo Que hay mucha gente Que luego se tripea con eso De que no El mundo es una mierda Obviamente hay gente mala Pero pues obviamente Mucha gente no va a dar Tres pesos por ti Es a lo que voy Entonces pues Cuiden a la gente que sí Es a lo que quiero ir Cuiden a las personas Que sí se rifan Y pues obviamente Ustedes también Rífense por ellas Vaya Porque digo Yo nunca he sido muy fan De la idea de necesitar gente ¿Verdad? Yo por ejemplo Soy una persona Que casi nunca pide favores Y cosas así Pero Pues está bien Tener a alguien que te apoya Yo me rindí por un tiempo Está bien Ya llegué gente como Cago ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya no hay nadie así Pues les digo Si hay gente buena Güey Si hay gente buena No se pongan en modo Batman Me duele el huevo Te lo sobo Porque era todos los días Fuera porque en mi salón Era el único hombre Y no me dejaba mandar El mensaje por los trabajos Marte y me salí Ah la verga No Romper Te aplicaron la toxiquiña Pues güey Mal pedo eh Yo vine a verte jugar Y ahora me das consejos de vida Pues aquí salen a veces Cosas que les puedo platicar Desde mi nula experiencia Eh Si Que Lo malo es que a mi me trataron mal En relación y amistad Actualmente en amistad O sea Actualmente son amigos Por ejemplo Yo también ahorita estoy como amigo De De la clasista Eh Y pues digo Pues depende Es que Depende Pues la verdad digo Siento que mucha gente Cago huevo Quiere ser amigo Como que por no quedar mal Como que por no quedar mal En algo Yo les digo La neta pues No huevo Pues no sean amigos O sea no hay pedo Digo queden bien Yo con todas mis exnovias Pues Supongo que somos amigos Pero sin necesidad de platicar ¿Sabes? O sea Como en plan de que pues ya O sea Si se les ofrece algo Pues estamos al toque Pero Aquí ya salen Aquí ya salen ¡Ay güey! Aquí ya salen el itz Cuidado El karma existe Y a ella le tocó El karma que le apliqué A la verga Eso suena bien Eso suena bien De que la desapareciste Así en que pedo Haciéndole honor a su nombre Eh Color caguama Color caguama Uf Ayer tome caguamas Ayer si me Si me desconocí mucho La verdad Digo no me pudrí Bueno no Si me eché mala Ayer me tomé Como seis cervezas Seis o cinco cervezas No me acuerdo Y como dos caguamas Y media güey Aunque la última Ya no me la acabé Porque nos fuimos Y creo que la dejé ahí En el suelo Ayer si fue un día Bélico Amigo en que Si lo veo a la primera Me cae la A ver cámara 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 Amigo en que Si lo veo a la primera Y me cae mal Pura verdad Que soy amable Con esa persona Grande Bueno es bueno Es que equivocamos Conocí el amor Con una amiga Me escuchó cuando nadie lo hizo Me vio roto Y me aceptó Son cuatro años de amistad Pues siento que ha pasado Una vida con ella De conseguir libre El principito en braille Grande Karim Y por qué en braille Tiene dificultades de vista Bueno digo Si no te molesta La pregunta Claro Que bonito güey Es que les digo Hay amistades ahí fuera Muy buenas Y verdaderas Y entre hombre y mujer Y relaciones muy puras Les digo Por eso les digo Pues No todo el mundo Tiene esa suerte Cabrones apestosos Cabrones apestosos Pues les digo Si encuentran buenas personas Güey Cuídenlas No se apendejen Güey Gente consejo Nunca tengan novia En el mismo salón Es lo peor que pueden hacer Mi primera novia De prepa Con la que anduve dos años Estábamos en el mismo salón Yo no me arrepiento O sea les digo Si de preferencia No lo hagan Pero también digo Supongo que depende Cómo lo lleven Pero como ella Como ella y yo Si tuvimos una relación Muy bonita O sea A mí no me molestaba Ni me desesperaba Verla todos los días Así que supongo Pónganle rap Del Halo Reach Ya se verdad Aprovechando la tristeza Josefa Que Halo sigue Después de que acabes El Reach De este sigue Halo 4 Halo 4 es el que sigue El Reach Estoy de acuerdo Yo no lo entendí En ese momento Ya perdí una chica Bastante valiosa Exactamente gente Yo también Con una chava Con la que salí Justamente cuando terminé Con mi primera ex novia Este Había una chava Muy guapa Güey Muy O sea neta Mujer Mujer de alto valor Güey Dices tú Pero pues yo no sé Güey Como que yo me apendejé O sea la chava Estaba Bueno aparentemente Estaba muy puesta A andar conmigo Creen que le daremos Al ingeniero No lo tiré muy abajo Verdad Aparentemente Estaba muy puesta A andar conmigo Lo estoy matando A los maroons Y yo como que Puedo andar con la pendeja Güey Yo andar en O sea no con la pendeja Sino con andar Andar en la pendeja Perdón O sea andar en la luna En la lela Pues como que nunca le Como que la hice sentir Que yo no quería Nada serio con ella O que la hice sentir Que no le iba a pelar Y ahorita digo Y no es como que me arrepientas En plan de que no Era el amor de mi vida Quien sabe A lo mejor hubiéramos andado Y no se hubieran dado Las cosas Pues ahorita me pongo A pensar de que Güey pues Pues se me fue Se me fue el barco Se me fue Se me fue ese barco Vaya Es un tren que se te va Y pues muchas veces No regresa Las oportunidades Muchas veces no regresan Gente Así que dale Lo digo Más que nada Por el terminar De malos términos Es muy incómodo Si si termina De malos términos Obviamente está Muy incómodo Está en el mismo salón Les digo En mi caso Pues O sea Yo cuando terminé Con mi primera ex novia Que estábamos en el mismo salón Terminamos Porque Digo Terminamos Pero ya no estábamos En el mismo grupo A ella Ya la cambiaron Güey De salón Entonces ya no estábamos En el mismo grupo Vamos a hacerlo Cuando tengo dinero Porque es lo contrario Grande esa sin O sea Cuando Estábamos Estaba con mi novia Que iba en el mismo salón Y nos vamos a reencontrar El lunes en la secu Ah Mira el Carlos El Carlos poniendo orden Güey El Carlos dijo Ustedes no se metan Con mi ruca Güey Está bien Güey Hay que hacer Respetar a la mujer Pero bueno Miren Cada quien tiene Su filosofía de la vida Cada quien tiene Su filosofía en el amor Mi filosofía es Que ustedes siempre Sean buenos Güey Lamentablemente La gente no siempre Va a ser bueno Con ustedes Ni amigos Ni novias Ni parejas Eh Digo obviamente Si ya se te están pasando De lanza Pues no lo permitas Vaya Pero no sé Güey O sea no Si eres un buen tipo Güey Y no Hagas que eso Te lo cambie la gente Vaya O sea Por ejemplo Yo creo que algo Que puedo decir De mis exnovias Y algo que yo he escuchado En común Por chismes Y amigos en común Y lo que sea Es que Se arrepienten gente Se arrepienten Digo no tal vez tan directo Pero O sea yo creo que es bueno Que cuando tu exnovia O lo que sea Voltea hacia atrás No pueda decir Que fuiste malo Con ella Se te va El tren Yo si perdí una chica Valosa Y me apendejé Horrible Duramos un año Pues exactamente Como dice el Furredi Pues ya les digo Al tiro güey Cuiden las cosas Cuiden las cosas Que se les puede Se les puede voltear Se les puede voltear La canoa Yo no tengo novia Pero de otra No me siento mal De ello Pues está bien güey La verdad Tener novia Te digo Es muy bonito Cuando encuentras Una persona especial Pero tener novia Por tener novia Güey Mira la verdad Vas a perder dinero Tiempo Esfuerzo Digo si nomás Es por tener novia Digo Está padre la parte De la relación sexual ¿No? Y todo eso Digo supongo que Es bonito Cuando descubres eso Y con una mujer De verdad Que no es tu mano Es super fan del principito Lo tengo en Whatsapp Como mi pequeña comandante Ese libro Lo estaba buscando Hace más de 6 años Y me costó la guinanda Aparte del sueldo de diciembre 300 euros desde Francia A la verga 300 euros Esos son como 7000 baros ¿No? 7000 6500 Su madre Pues está bien Karim Lo bueno es que Tuviste un buen detalle Con ella güey Muy lindo Yo al Chile Les aconsejo No tener novia En el mismo salón Si o sea En general Evítenlo Pero pues Si dicen que Si ya mero Acaban el año Hay excepciones Yo dejé ir a una gran persona Que me quería Por perseguir un sueño Que en ese momento Era imposible Echale güey Que bueno que también digo También te tienen que apoyar En tus sueños Porque también hay un límite Unos hunters Nos están aquirvillando Uy creo que esto es De los random ¿No? Si Y yo apenas entendí Que no la caí con mi Casi algo Solo se victimizó Porque fue la única forma De quitarme de su camino Y andar con el tipo Que anda ahorita Pues por la morra En el mismo salón Se están dando cuenta Que quien se está echando Ah grande Grande el tanto Pues si güey También te digo Es que las mujeres Son cabronas Eso si es verdad Gente Nunca piensen Inocentemente De una mujer Consejo Pro tip Es algo que la vida Ya me ha enseñado Con la clasista Ya me enseñó La tercera vez la vida Que no No hay que pensar Güey Que las mujeres Son pan de dios Yo tampoco los hombres ¿Verdad? Pero Como que a veces Las mujeres Aplican mucho La de niña chiquita Niña buena No sé Son cabronas Güey Las mujeres van Dos pasos Las mujeres van Tres pasos adelante Que tú güey No lo olvides Y cuando Y en general Güey Cuando una mujer Digo obviamente Hay complicaciones No es tan fácil Reducirlo todo A esta oración Pero Pero nunca olviden Güey Que cuando Cuando quieren Quieren Así sea lo que sea Porque por ejemplo Cuando quieren andar Con un güey Todo gediondo Marihuana Andan con él Aunque sepan Que es mal partido Andan con él ¿Por qué? Porque quieren andar con él Es lo que pasa Es cierto que si estás feo No te hacen caso Pues 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 Obviamente Pues no No te ayuda Pero Yo tengo amigas guapas Que han andado O sea Bonitas güey Neta Chavas Digo Tal vez no hermosas modelo Pero chavas que Chavas que Se han andado con güeyes Medios feos ¿Por qué? Porque tienen buena plática Porque se visten bien Porque Les gusta Porque no sé Juegan fútbol americano Y les gusta eso O sea Les digo En realidad Ser Ser atractivo físicamente Obviamente ayuda Pero Pero también hay que trabajar En más Yo tenía una novia Que me hizo tener miedo De entrar a mi face Tuve que crear uno falso Para tener privacidad ¿Neta Evil? Neta Teo Voy a todo decir Teo Porque el Evil está como que Muy satánico Neta Teo Qué pedo Rescata a Buck Pues esa misión Te la tienen que dar ellos ¿No? Clasista Clasista es la niña Del Fall Guys Sky 3 Es que te perdiste ese contexto Una cosa es ser guapo Y otra es ser atractivo Bueno O sea Atractivo físicamente Porque obviamente Hay más cosas que te pueden hacer Una persona atractiva Eh No eres Tú puedes ser feo Pero no un pendejo Si eres feo y pendejo Es ser espantoso Si o sea Les digo Si estás O sea Vas a sonar mamón Pero Si estás feo Wey Y todavía estás todo Todo mongolo O sea En el sentido No mongolo De que Pues no sé Te gusten los juegos No O sea Mongolo De que Todavía eres un idiota O sea Con algo tienes que compensar Wey Pero también Aunque seas guapo También aunque seas guapo Wey Este No No puedes dejar de trabajar En tu personalidad Y Pero aquí hay una forma De subir Si es aquí Bueno Aquí hay una pared Que puedes como Esquivar Y caer directamente En el ascensor Pero bueno No me acuerdo Les digo Porque hay personas Yo conozco gente guapa Wey Que No las tragan Wey O sea Aquí en Torreón Hay gente que es guapa Y si Si es guapa Wey Mujeres y hombres Van a destruir Van a destruir Van a destruir Kinga tu madre Esas manches Llevan muy Muy rico Por eso les digo Les digo O sea También hay que trabajar En Porque también creo que Ser guapo Por así decirlo Es que digo Siento que lo estoy diciendo Como en plan De que yo soy Henry Cavill Gente Háganme caso Pues les digo Ser atractivo También tiene Tiene el plus O sea Tiene el plus De que Puedes darle buena impresión A la gente Pero también tiene La contra De que pues Le vas a caer mal A la gente Por ser guapo O por estar mamado O lo que sea O sea Bebe raza Que va a ser como Ay este wey Pues como por envidia También entre mujeres Hay mucho eso ¿No? Entre mujeres Hay mucho de que Hay una chava Que está guapa O que tiene el cabello Padre Lo que sea Y luego lo empiezan De víboras Tal vez en hombres Se da menos eso Pues les digo Tienes que Tienes que reforzar Porque si tienes actitudes Medio mierdas Wey Hay gente que si va a pensar De que Porque les digo Yo he escuchado eso De otra gente Que es como de que Como está guapo Se siente la verga ¿Sabes? Como está guapa Se siente la verga Pues también hay que cuidar Ese pedo El faraón está guapo Y trae Nada Pero yo creo que Por mami ¿No? Del faraón Pues si Pero también ya ven Al wey de Santa Fe clan Digo que Muy buena onda El wey de Santa Fe clan El ángel Pero bueno Tampoco este wey Está guapo Y vean con La chava que anda Técnicamente Si eres Henry Cowell Estás mamadísimo No, no, no No, no, no Yo estoy entre gorduras Entre gordito y flaco No sé cómo la conquiste Acá Pero como que Entre gordito y flaco Entre gordito y flaco ¿Qué pedo? Bueno Ya van dos streamers Que ponen a Henry Cavill Como máximo guapo Eso confirma Que es guapísimo Wey Es que yo creo que Henry Cavill No gay No, no, no Si gay Si gay Si gay wey Si homosexual Si homo Si homo Yo creo que Henry Cavill Es el hombre más guapo Del planeta wey Para mí sí Y luego ya vieron Que se hizo ese desmadre De que un wey del BTS Lo pusieron Me gusta el diseño De estos marines Cuando traen como Esa madre en la boca Bueno, como el pasamontaña Bien locote el wey Les digo ¿Vieron eso o no? Que a un wey Lo pusieron como El hombre más guapo Pero la verdad es que Les digo Yo creo que Henry Cavill O sea Que siento que Vamos a escuchar Bien antojado wey O sea Obviamente está mamado Guapo Pero como que Siento que ese wey O sea En mi opinión Es un hombre Muy guapo Pero también Muy masculino Les digo Es cierto que me escucho Así bien antojado wey Es que está bien Bien masculino Bien macho wey Pero sí O sea Como que es un wey Muy guapo Pero como que Muy masculino ¿Saben cómo? En esa parte es donde Córrele gordo Simón Ya le di Ya me anda entrando El sueño No Sky 3 aguanta ¿Qué pasa Josefa Si nos parecemos Un gordito De la plaza ¿Crees que nos haga Caso una morra? Claro wey Mientras no seas Un gediondo Claro que sí Les digo Mientras no huelas feo Wey Y cosas por el estilo Claro que sí Henry Cavill Es el modelo Que queremos ser Sí, sí, sí Y mi hermana menor Sobre lo del coreano Que ganó Y me dicen Que es falso esa noticia ¿Sí es falso esa noticia? Bueno Creo que lo revirtieron O algo así ¿No? Henry armó su propia Master Race Que no me gusta Henry Cavill Su polla pequeña Por tantos esteroides El wey casi pierde El papel de Superman Por jugar una raid del WoW Tiempo para el gym No le dedica O sea Si estará todo Chucheado O sea Digo sí, sí, sí Probablemente sí tenga esteroides Es que también no sé O sea Les digo También los actores Pues digo Con los que les pagan A los actores Wey También Digo También a veces Digo Es que se avientan Cambios físicos Muy ojetes Porque Pero pues sí Probablemente se chochean Pues sí Probablemente Bueno Tal vez no esteroides Porque pues digo Hay muchas cosas Que te puedes meter Que no sea necesariamente De que drogas locas Wey O sea Hay muchas Muchas cosas Que te quitan El estatus de natural Sin necesidad De ser De que Una jeringa Usada por un marihuana Henry Cavill me la pela Yo estoy seguro Ocho Estoy seguro que sí Ocho Tú estás Muy musculoso Wey A Henry Cavill Le queda el bigote Porque cualquier otro humano Que se lo deja Parece violador O pederasta Ya sé Wey Digo Henry Cavill También parece violador O pederasta Pero cuál es el tema Wey Que todos nos dejaríamos Violar O sea que Todos nos dejaríamos Violar por él Ahí está el tema Pues se meten Estorio de chido No como los wey Que se meten De caballo Y se mueren De paro cardíaco En chinga Sí pues también es eso O sea tienen mucho Eres una joya De Spartan Les digo Aquí Kat nos quiere mucho Ahí está el de Morbius Que se puso todo gordo Y luego enflacó de golpe El Yared Leto Ese wey Se metió Krico El Arnold Que estuvo en la Mister Mipa Se metía Y todos los que compiten Ah sí claro Los fisicoculturistas Bueno hay una categoría Que es natural Pero si los de Mister Olimpia Y eso Que yo sepa Si están todos Oigan cuántas veces Me morí wey Por cierto Cuántas veces me morí Gregory que tal Ya está Enricho Que Simón Yo creo que ya mero Lo pasamos Me morí unas Que unas 6 36 36 Yo lo honraré A mi manera Jorge siempre dijo Que nunca se iría De Rich El grandote Era un sentimental Salta esta parte Sean fuertes Gente Sean fuertes Algún día jugarás Otro juego Simón Cosas de chill La misión empezó En 24 Nah Esa fue la otra ¿No? Yo llegué en 34 Creo que me morí Unas 4 o 5 veces Dos misiones Simón Ya me lo acabamos Empezó en 26 Si No puedo volver a poner El stream Se viene cortecito De CR7 Milagro que no ha llegado Nadie preguntando ¿Qué estás jugando? Ya sé No mames Estos vehículos Covenant abandonan La zona Y tienen prisa ¿Cuándo se retira El Covenant? Sin razón Radiación Mucha 40 millones Perdi a Holland ¿Qué ocurre? La agitación atómica Ha perturbado la señal 90 millones Origen Aéreo Cercano ¿Cuánto? Estás bebiendo agüita Agüita de limón Sí Voy a aguantar Lo que pueda De lobo solitario Y lo voy a caer Enough time Y te voy a emularlo No 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 Ordenes de Holland Señor Nos envían a la base Sword Sword Es del Covenant Por eso quieren que vayamos A arrasarla Para que los datos De la doctora Holsey No caigan en manos Enemigas Y no lo están ya Quizá Pero según Holland El Covenant Sigue buscando algo Piensa arreglarlo Con una gran operación De demolición Se violaron Al señor Périco Périco ¡No! ¡No! ¡A mamarla, wey! ¡A mamarla, wey! Ya cállense, culero. No sé por qué si desaparece esa madre no sé por qué sigue saliendo. Carla sorprendió con un tiro a la cabeza, chale. ¡A mamarla, wey! ¡Por eso, chat! ¡Cuántas veces me morí, wey! ¡No sé! ¡No! Ahí la traen toda cargada, wey. Ahí duraron, se supone que eso fueron como tres días después o algo así. Creo que fue unos días después de que se murió. O sea, que cargaron el cuerpo de Kat como por tres días, algo así fue. No aguantó un balazo en la cabeza, nueve, once. ¡Que chinguen a su madre, wey! O sea, ni siquiera se parece. Bueno, déjame, quito la grabación y la vuelvo a poner, ¿ok? ¡Seis veces! ¡Seis! Es que también creo que sí fueron seis, eh. Yo también estoy casi seguro que sí fueron seis. ¡Seis! ¿Tú votaste por seis? Sí. Ya no te creo. Bueno, sí, creo que sí empecé con veintinueve, ¿no? Empezó en veintiséis. ¡Ay, qué su madre! Bueno, ahorita quito la grabación y la vuelvo a buscar, ¿ok? Esta cinemática también me gusta. Noble Uno. Aquí Noble Actual. Noble Uno. Adelante. Necesitamos arrasar esa base. ¿Cuál es su estado? Seguimos fuera. Las imágenes térmicas muestran que el interior está a rebosar. Habrá que diezmarlos o acabarán con nosotros. Recibido Noble Uno. Cambio y fuera. Increíble, ¿no, Milaneso? Pues se supone que la radiación fue lo que le quitó los escudos, ¿no? Concentrémonos y acabemos de una vez. Seis. ¿Estás en posición? Afirmativo. Bien. Procede. Esta muy buena, esta es buena. Ahí está Juanito. Aquí tenemos al Juanito, güey. Ya, después de investigar, fueron tres muertes en total. Ay, disculpe, gente de YouTube. Que probablemente la gente de YouTube está diciendo de que... No seas pendejo, Josefos. Ok, empezamos con 35, ¿eh? ¿Fueron cinco? No, no, no. No fueron cinco. Empezó en 32, exactamente. Si los tomamos por sorpresa, será mucho más fácil. Está buena. Pero tengo que no se demora ningún SSD o nada. Estos güeyes no... Estos güeyes no aguantan... No aguantan nada, güey. No, no, que no se demora ninguno va a estar en chino, güey. Incluso aunque estén en el Scorpion, pues... Algún balazo se van a tragar, güey. Ok, pinche gron, loco. Mira a tu primito. Eh, creo que te faltó contar la muerte afuera del club. No... No, no me morí cuatro veces, ¿eh? O sea, morí una con Banshees afuera del club. Antes de entrar al club, morí... Morí con las Banshees. Que me explotaron el Falcon. Y luego les dije, no, ¿saben qué? Mejor me estaciono así directo. Que al cabo no le pasa nada al Falcon. Luego me morí adentro con los Hunters. Y luego de ahí fui a ayudar un güey. No me morí. Luego de ahí fui a... A donde tienes que... Que tienes que bajar como una sala. Creo que es el hospital, ¿no? Esa parte, ¿no? A lo mejor sí es el hospital. Pues esta es la predicción nueva. Eh, ya no me morí nunca. Luego me morí otra vez estando en el Falcon. Antes de llegar a la última... Al tercer destino. Sí, o según yo me morí tres veces. Empezó en 32. Vean en los videos. Bueno, sí. O sea, además ahorita yo chequé la grabación. Pero sí es cierto. Es que lo que dice 8 es que a lo mejor me faltó contar una muerte. Según yo no. Voy por ellos. Preparate con el relato que voy a pasar al final del juego. Va, va, va. Traemos al Scott, al Edward y al Carol. El tanque del Rich se siente bien pesadote, ¿verdad, güey? Pero yo siento que el tanque, por ejemplo, de Halo 3... Se siente liviano, güey. O el de Halo 2, Halo 1 también. Bueno, el de Halo 1 se siente que patina en hielo, güey. Como todos los vehículos. O como que al de Rich le pesa la caca. Se parece al de Infinite. Siento que el de Rich es como Infinite en ese sentido. Bueno, güey, el de Infinite es como el de Rich. Es como si le dispararan a la Pucaracha. Es como si le dispararan a la Pucaracha. En el mundo de conventura. Aprovechen la munición. El cósmico está atrasando. Güey. Ahí va la Predic. Aviéntate la misión con el Scorpion intacto. Es un logro. Es un logro que ya tengo. Bueno, probablemente ya lo tengo. Nosotros tenemos otros datos. Uh. Deja, busco un misil para apostar. Dale, dale, Stalfito. El mejor es el de Combative. No, mames. No les das, güey. Aquí el hack es dispararle desde lejos a los antiaéreos, ¿ok? Bueno, no es como un hack que muy poca gente sepa, pero... Ese sí rompe culos nomás. Cuando dispara mueve la cámara más de lo normal. Ah, eso sí. Como que está difícil disparar y apuntar, ¿no? Digo, moverse y apuntar. El primer blanco neutralizado. Grupo Falcon, espere. Y esto, güey, así lo chingas de lejos. La siguiente parte, antes de entrar a la base, hay muchas torretas con... Perdón, con cañón de combustible. Eso está ahí medio complicado. Mientras no se te rompa el tanque lo consigues. Pues yo creo que sí lo conseguí. Porque honestamente yo no me acuerdo... O sea, en el 360 sí me acuerdo de haber hecho ese logro. Pero en la colección no me acuerdo de haberlo intentado hacer en específico. Ya voy a perder, pero confío. ¿Quién sabe, Charlie? Te digo, esta misión... Se andamos guchis. Sin miedo al éxito, padrinos. Ajá, 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 perrillos. Ay, güey, ay, güey, con las banshees, ¿qué pedo? No recordaba que llegaran a castrar tanto aquí. Y te tapó la bala, cabrón. Ok, no recordaba tanto castre de esas madres. Voy a cenar, patrón. Ya vuelvo, hijo de stream de fondo. Dale, Nefter, provecho, güey. Que también hablando de cenar. Son las 10 y media y... No he comido ni verga. Bueno, no tengo hambre, hambre. Ay, digo que sí me la chuto así. ¿Qué me aconsejas para sacar buenas notas en el colegio? Pues, presta atención en clase lo más que puedas, güey. Este, no te hagas pendejo. Haz tu tarea. Digo, si de repente no la haces, pues la puedes copiar, no pasa nada. Trata de entenderle a los temas. Aunque no la entiendas del todo, pues ya a lo mejor antes del examen puedes ponerte a... Puedes ponerte a ver qué pedo. Por ejemplo, yo creo que, pues, gracias a eso yo te vi buenas calificaciones a lo largo de prepa y universidad. Que es que, pues, yo sí prestaba atención en clase. Había cosas que no entendía, pero pues ya como que... Después alguien más bien me las explicaba, ¿sabes? Porque el pedo es cuando quieres entender de que todo, güey. El pedo es cuando quieres entender todo. Lo ando viendo en los celulares, grande Karim. Haz fotosíntesis. Ahorita vuelvo a Charlie. Les digo, aquí hay torretas de estas que tiran cohetes, güey. Se murió nuestro primito, güey. Se murió nuestro primito el Juanito. Juanito Junior. Aquí tienes que destruir todo esto desde lejos, güey. Porque si no las torretas así te empinan horrible, güey. No había una como en esta piedra a la derecha. Sí, ya la vi. Falta una que está hasta allá arriba. Lo malo es que como que son color... Como que son color así, cobrizo. No se ven muy bien, honestamente. Bueno, no son fáciles de ver las torretas. Ah, cabrón. ¿Y tu primito dónde está, güey? Ahí debería haber una arriba, ¿no? Allá. Ya le di, ya le di, ya le di. El Scott, ándale, mamó el Scott. Tengo que recoger a mi hermana a una fiesta. Va, 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 con cuidado, Charlie. Aparte de lo que hice, Yuchepa, trata de hacerlas en el momento ser eficiente. Te ahorras mucho tiempo después. Pues sí, o sea... Pues lo importante es hacerlas. Pero pues sí trata de decir de que, ah, a las cinco voy a hacer tarea. Y ya, pues... Digo, obviamente lo malo de la escuela es que a veces te dejan más tarea, a veces te dejan menos. Como que es algo que... Como que es algo que no es constante. Bueno, yo me acuerdo mucho un día que me enojé mucho en prepa con un maestro. Porque a mí en prepa me daban etimología. O sea, nos enseñaban a... Nos enseñaron el griego y así. Y un día un pinche profe, güey, nos puso a... O sea... Nos puso... De un día a otro. Nos puso a transcribir... No me acuerdo como un párrafo... Como cinco páginas de un libro, güey. A transcribirlas en griego. Igualmente, güey... No, todo el día hice... Ese día, todo el día hice tarea. Se los juro, güey. Y luego creo que al día siguiente ni la revisó el pendejo, güey. Y me acuerdo que me enojé. Y el Dirk... Ese era el Scott. Bueno, es que... Bueno, según yo era el Scott. Travis Scott. Siempre veo tus streams mientras estás haciendo las tareas, ¿ya ven? Vean mis streams, güey, para hacer tarea. Para que así se motiven a escuchar a este idiota de fondo. A este naco y estúpido de fondo, güey. A ver, perro, ven. ¡Vení, vení, motherfucker! ¡Ándele, güey! ¡Ándele, güey! ¡Ah, al tiro! ¡Agarró la torreta! ¡Al tiro, al tiro! Con la torreta, claro que nos fue una rápido ese güey. Debería agarrar una de plasma. Que hay una de plasma grande. Dijo de una oración completa en griego. La verdad no me acuerdo. O sea, porque más que nada era traducir las palabras. O sea... O sea, no era que supiera hablar griego. Si no me han dicho del griego antiguo traducir las palabras. Por ejemplo, de que... A es alfa. De que esta palabra es épsilon. O sea, como que saber eso. Para que se noten... Eh, eh, eh. Si pasa, en quinto semestre de prepa un profe encargó contestar como 40 páginas para el día siguiente. Pero al final ni la revisó. Qué cabrones, ¿verdad, güey? Me pusieron a cantar una canción en latín. Qué pedo, güey. No invocaste... No invocaste al diablo, Robán Pérez, güey. Ay, ay, ay. Qué pedo. De que... Sale demonio, güey. También latino. Latín yo nunca vi. Yo nada más vi griego, y... Por lo que no sepan, nada más vi griego. Me van a dar penis. Pues, la verdad ya ni me acuerdo. Cuando empecé a sacar mal las notas La directora me dijo que me iba a ayudar con las notas Porque yo presento todas las tareas Y tengo Cooper también Ah, grande el Jair, güey Jair es un chico bueno, güey Un chico bueno, Jair Está bien, chat ¿Ustedes no eran problemáticos, güey? ¿Ustedes no eran problemáticos en sus... En sus escuelas? Yo, honestamente, no Yo nunca he sido desmadroso O sea, sí me llegó a pasar que me callaban O sea, en plan de que me ponía a platicar con un amigo Pero como tal desmadroso, nunca fue Hola, Diablo Pan de Dios, ya grande el Jair El mío es el único pendejo que lleva una escopeta Contra Biasel, Emil, güey No sirve de nada con escopetas Yo subí un NPC en la escuela Nah, nah, nah Y nada, hace una vez sí me di Más o menos un tiro con la directora Porque eran de cuenta con mi exnovia De aquel entonces, la de la prepa Este, estábamos sentados Y ella, o sea, yo tenía el brazo así Y ella estaba recargada en mi brazo Entonces ella estaba acostada en mi brazo Yo estaba así Y como que nos volteamos a ver Y pues sí, como que estábamos cerca Como que pudo parecer que nos dimos un beso Y en eso pasó la directora Y obviamente, güey, la directora Era una vieja persinada, güey Pues no voy a decir que era mala gente Pero era... Era esa gente cristiana, católica, hipócrita, güey ¡Quítate, cabrón! No, gracias Como que es la gente que le hace al santo Pero... Como que así culero, güey ¿Sabes? Mamona Y ya, que no Que quién sabe qué Que vengan para acá O sea, nos quería reportar, güey O sea, que nos podían hasta suspender Y quién sabe qué tanto Pero pues yo sí me le puse el brinco O sea, yo sí le dije Que nada, que está loca Que quién sabe qué Pero... Mi exnovia es la que culió, güey Mi exnovia es la que le tuvo miedo al éxito, güey Porque yo sí le dije De que... De que pues yo no estaba haciendo nada malo Quién sabe qué Y me dijo O sea, la directora maldita, güey Usó a mi... O sea, usó a mi ex-suegra de aquel entonces Bueno, a mi suegra de aquel entonces Ahora ex-suegra Para... En mi contra, güey Porque me dijo ¿Tú crees que a la mamá de ella le gustaría que se estén besando? ¿Quién sabe qué? Que digo que no nos besamos Pero pues... Dijo ¿Tú crees que a la mamá de ella le vas a caer bien? ¿O le vas a parecer buen chavo si haces eso? ¿Sabes? O sea, como que me quiso dar O sea, me quiso manipular por ese lado, güey Como que... Y te digo Pues pinche vieja, güey O sea, no... No sabes nada de mi... Pendejo salió a este güey No sabes nada de mi relación, güey Cállate el hocico Y mi suegra En aquel entonces Digo, no sé si a ella le caiga mal Mi ex-suegra Me adoraba, güey Yo le caía muy bien Me quería mucho Y sí me dijo O sea, que si le marco ¿Y quién sabe qué? Y yo le dije Márquele, güey Pero mi ex-novia fue la que dijo No, no, no Entonces tuve que pedirle perdón A la vieja estúpida esta, güey Yo por mí peleaba, güey Y a las de la uni Más que nada Porque no saben qué pedir Uno que otro barco Le enseñó En qué está mal Ah, está loco ese güey Pues una vez que se le reventa Un tubo a un compañero Me quedo con arrinconados Aquí no hay nada Tampoco hay columnas de carga Señor, si se supone Que debemos volar a este lugar No podemos hacerlo desde aquí Dot, comprueba el vector Vector, compreba el vector Vector, compreba el vector Comandante Estamos donde nos ha enviado La ONI Mil disculpas Coordinadas revisadas Confirme ¿Revisadas? Por una IA Desconocida Cortana La corta nalgas No traje la pala Comandante Señor Sería mejor irse No traje la pala Pinche mil Ay Yo tengo una chía La puedo contar, sí Ahí disculpen Que es que Son muchas historias A ver, una señora Sometiendo a un niño Qué pinche señora Más exprimida por la vida Pues te digo Yo no le tenía miedo A esa vieja, güey Pinche vieja Malfollada Pero pues le tuvo miedo A mi ex Y una vez me peleé Con el hijo del profe De matemáticas Y me iban a expulsar Y mi papá lo amenazó En correrlo Y no me expulsaron Gracias a mi papá No, tu papá Tu papá llegó de que Motherfucker Vas a mamar Cuando le estén De paja grupal No, gente Fíjense que he visto Que con Prime O sea, si tienes Amazon Prime Puedes ver películas Con la gente Está viendo que La Capón Está viendo Señor de los Anillos Con los viewers Eso me parece Muy interesante ¿No les pasó Que en el Kinder Los encerran en el baño, no? Eh, Churmino ¿Qué tal? Eh, no traje la pala Señor Don Comedia Emilio, un grande Emilio, un grande ¿Me moja, chico? ¿Qué? ¿Están Prime? ¿O sí? Aquí se supone Que la Doctora Halsey Se había muerto Cuando atacaron La Base Sword Solo somos Solo vamos a hacer Diez Y es lo malo No, creo que es lo malo Que pro Saludos Mimiauto Sale Pacharo Ver a los panas De Boys, ¿no? Tal vez eso es buena ¿Qué te inspiró A ser YouTuber Y streamer? Eh, a mí me gustaba Mucho YouTube Cuando estaba más morrillo Cuando tenía 10, 12 años Veía mucho YouTube Obviamente YouTube del viejito YouTube del bueno, güey Y pues no sé Como que siempre me quedó La idea de hacer videos Y así Y pues mira Pues ya estando más grande Como que Me dio el chispazo Me empezó a ir bien Y pues aquí estamos Yo se cuenta Una vez Me quedé en el salón Con una chica Que me gustaba Estaba platicando Y estábamos muy pagados De repente me resbalo Y quedamos casi grave Con labio Entró la perfecta Y pinche regañeza Encerrará La supervivencia De la humanidad Por andar de pajero Mr. Halo Al final ¿Cómo murió Holland? Fíjate que no sé Qué le pasa a Holland Creo que no Creo que no lo explicaran En el juego Al menos Una vez estaba cagando En el baño Pero no podía Entonces me salía El baño Con pasados Abajos Al baño de niñas Ya que era más cómodo Esto fue en la universidad Sé que la fue en Kinder Güey No sé por qué En Kinder Era muy común Que los niños Fueran ahí Con el pene de fuera Era muy común En Kinder eso O sea Los niños como que Iban a ser del baño Y se quedaban así Güey El güey me inspiró Mi hijo Yuchepa En secreto Un poco Holland se abrió Por ser un agente Muy importante De la ONI Grande O sea Holland sigue ahí Existiendo Recuerdo cuando Todo mi grupo Se fue Porque no nos dejaron Salir de excursión A mí en mi A mí casi nunca me tocó Salir de viaje Güey O que nos sacaron En la escuela Jodida Ojo El PG militar Me da miedo José Cuídame ¿Cuál PG militar? Aquí hay un hack Pues aquí puedes agarrar Una Banshee Puta No le di Aquí puedes agarrar Banshees Que tampoco es Terrible idea Pero Bueno Esta gente no se me hace A mí tan Eh bueno No es mala idea Pero Eh no sé El nerfeo De láser Spartan Güey Que ahora Tiene En vez de 5 Disparos Tiene solo 4 Me tocó ¿Qué pedo? Pues donde estudiaban Malditos niños blancos Güey Yo creo que Aquí en Torreón Cuando abrieron El estadio nuevo Porque O sea Donde jugaba el Santos Era el estadio Corona Creo Creo que se llama Estadio Corona Este Pues ese estadio Era el viejito Lo cerraron Y lo abrieron El nuevo Que es el TCM Que se llama Territorio Santos Modelo Creo que es lo que significa Cuando abrieron Esa madre Nos llevaron Güey De hecho Tengo una foto Mía Cuando nos llevaron Sale la Q-Sync O sea Salimos Cuando estábamos En sexto De primaria Güey Y salgo yo así Así yo el mandado A la verga Les digo Eso fue Eso fue Un gran viaje Va a ser el easter egg De los siete generales Mi yuchepa Honestamente No sé Y se me peló Ese cabrón Honestamente No lo sé Aquí más que nada Hay que aguantar Les digo Creo que lo bueno Es que las Banshees Y los Braids Pues en realidad No Digo Si joden Pero mira Mientras te quedas Aquí con La bendición de Dios Creo que A partir de que Después de que ya salen Hunters Creo que ya es como La última oleada Y que es que Valió la pena Ser youtuber o streamer Yo creo que va a valer La pena Al final de cuentas Tengo 21 años Güey Y a lo mejor Para cuando ya tenga 25 26 O incluso No te veas tan lejos Güey Ponle que cuando tenga 22 Que es cuando me debería Estar Bueno En un año y medio En un año y medio Que me debería estar Graduando de la carrera Pues a lo mejor Voy a estar Pues voy a estar Bien parado ¿Sabes? Hijo de tu puta ¡Ay güey! Sí lo cansé Bajar Adiós Elite invisible Jejeje El cartel chupa balas A huevo Chupa nepe Les digo Pues está la opción De esto De la Banshee Güey Ahora creo que me voy a bajar O sea la Banshee Es buena Si quieres hacer Speedrun Porque con la Banshee Vas y te robas Un Braid Creo Ya con el Braid Creo que si te va bien O necesitas la Banshee Para irte a otro lado O al menos Así lo pasamos En lazo Al menos En primaria Pero si cobraban Por el boleto Ah ok Bueno Pero yo les cobraban Yo nunca he ido a Kitsania Creo que es algo Que me faltó De niño Creo que por eso Mi vida es como es Por eso soy youtuber No fui a Kitsania Parado como que O sea Bien parado En el sentido De que De que Pues a lo mejor Económicamente hablando Pues ya tienes un proyecto Sabes Porque pues la gente Cuando se gradúa Pues lo normal Es salirte Buscar trabajo Y luego pues A ver si encuentras Un buen trabajo En un buen lugar Pues al menos Yo ya tendría algo Vaya Vamos a Kitsania Pero Guadalajara Es que aquí en Torreón No es el problema Pues si me invitas Si Karim Con mucho gusto Con tus beats Voy San Peter Usa la Banshee Para destruir los Phantoms Los Phantoms A la verga Tampoco puedes destruir Los Phantoms Ah digo Con una Banshee Digo Me imagino que a lo mejor Con un Scorpion Braid Pues si Pero con la Banshee Se me hace que O sea No creí que tuviera Tanta Tanto power Güey La Banshee pues Pues si no nos morimos Creo que Me voy a echar la sal Pues si no nos morimos Güey El paquete sin morir No hemos muerto Ni una vez en el paquete Tener aquí cuidado Porque el Jun El Jun Bueno en general Todos tus aliados Te pueden meter Te pueden disparar Güey Pero el Jun Es más peligroso Porque pues trae Sniper el imbécil Taperro Son como 5 cañazos verdes Para destruir una A poco güey Yo pensé que no iban a aguantar Yo pensé que no aguantaban Interesante Galo Gracias Yo por varias excursiones De escuela He ido a bastantes Batallones militares A poco güey Algo militar Se me hace raro güey Por la escuela Pero pues está bien chido El marmando Yendo de excursión A Jalisco ¿No güey? En los balazos ¿No? Una vez fui al Six Flags Uf A mí la verdad Me da miedo No me gusta Mirar a las ferias O así Porque A mí sí me dan miedo Los jueguitos güey Honestamente Me dan miedo Los jueguitos güey Vea pues Vente en Diciembre Va 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 Ahí me vengo contigo Ay Ah mira Este lo voy a guardar Para los Hunters güey La guardaré Para los Hunters La El hacer Spartan Militar de niña Y me subí un Jet Ah cabrón El Astolfito güey Astolfito Yendo a atacar Hiroshima güey Con los panas Ahora toca Yo que hubo el ángel Como andamos Toca yo Ah cabrón Brutáctico No podemos permitir Qué chido Eso va a ver el chat No es cierto chat Guapo Qué huele Qué más estamos Kevin Buenas buenas No me si este chat En este chat Hay mucho nivel No seremos tantos güey Bueno pero yo a veces Yo a veces veo chats Yo veo chats de gringos O veo chats de otra gente Que tienen Más viewers O los mismos que yo Piche gente Ni habla güey Bueno digo También el vato Que está jugando Está así Ah No Me mataron Ah si Gracias por Los diez mil bits Este Niño pendejo No saben O sea Les digo Yo hasta eso agradezco Que ustedes hablan mucho güey Bueno siento que hablan mucho Bueno hoy si se acaba el reach Claro lol Ya no más falta Esta misión Y La última Bueno y lobo solitario Pero pues lobo solitario Nomás te matan Y se acaba Contaremos la muerte Del lobo solitario Como una muerte Contaremos la muerte Del lobo solitario Como muerte Eh Una vez a mi me tocó Que venía un güey Importante a la marina Y si no se agarraron Para como aterrizar En helicóptero Ah perro Los perros de Halo Pues hablamos por convivir Padrino Claro que si Yo les agradezco Les agradezco La convivencia Me acompaño Pues yo creo que es lo que más me gusta A mi streamear Platicar con ustedes güey Digo la verdad pues Estar jugando aquí Halo en legendaria Pues digo Me gusta Es algo que quise hacer yo solo Pero pues Como que si no estuvieran ustedes güey Como si fuera campeonario Damn Que chille ¿no? Que chille Karim Que retumbe Ok yo dime consejos de prácticas Que le puedo sacar a las chavas La verdad yo estoy muy güey para eso güey Digo pues yo casi siempre O sea que siempre que he tenido novias O he salido con alguien Es gente que ya conocía de algo Y como que pues Era fácil Hablar Era fácil tener de que hablar Pues no sé güey Pues puedes hablarle de cosas que pasan En la actualidad Mandarle un tiktok Y decir Ah no mames ¿Tú qué opinas de eso? O algo así ¿Sabes? ¿Quién sabe? De algo se pueden agarrar Consagrande quiero ser como Justamente salió el mensaje de Marmando Y pensé que Consagrande quiero ser virgen Pues Usted sea buena persona Jair Lo demás Lo demás sobra güey Sean buenos seres humanos Sumen No le resten Y ya raza Disfruten la vida Cuiden sus relaciones Échenle ganas A lo que tengan que hacer Y ya Consejo de Ligue Presenta Pregunta por algo que tengan en común Pero sobre todo escúchala Simón Escuchen a las mujeres güey No No sean tampoco No sean lameculos No 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 Mi pistola de plasma No sean lameculos Pero pues si Platiquen chido con las chavas güey A las mujeres también les gusta Que no les Que no les des la razón en todo Como si tú les dices Oye ¿Qué opinas de De AMLO? Bueno no sé No sé ¿Qué opinas de Lo que pasó en este pedo? ¿Qué opinas de De la pelea de fulano con tal? En redes sociales No pues A mí me parece bien Pues no le tienes que lamer las botas Y no 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 Sí 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 A mí también No me parece ¿Sabes? Ten tu propia opinión Siempre que hables con mujeres Ten tu propia opinión O sea Ser respetuoso con tu opinión Y ser respetuoso con la opinión de ella O sea No seas imbécil Pero Creo que es bueno Que sepan que no les Vas a lamer el orto Vaya Si duras más de 10 minutos En Lobo Solitario No cuenta como muerte Más de 10 minutos Ay güey Si está difícil Más de 10 minutos Está difícil eh ¿Qué opinas de Que el Canelo vs Jagger? Me parece bien Mi primer novia Me la dicen en la Comic Con Justamente porque Discutíamos sobre un anime Y así consiguió su número Y se dio algo más Miren Interesante historia El Roman dice Los vatos que les dan la razón En todo y les dan todo Son los primeros que rechazan Exactamente Los vatos que luego Luego O sea que Porque además de que Te vas a ver pues Te vas a ver falso güey Te vas a ver como En inglés se le dice Un people pleaser Que básicamente güey Como que por caerle bien O por tener su aprobación Vas a decir lo que Ella diga vaya Y pues eso les da hueva A las mujeres Entonces Ay quítate pinche carter culón Lo malo es que los elites Tiran granadas güey En medio frame O sea en medio frame Ya te lanzan la granada Entonces tengan cuidado Fantastas nivel 10 eh Te ves urgido Ándale También te ves urgido Eso es algo que Bueno que tienen que tener cuidado No se ven urgidos güey Las mujeres Las mujeres detectan Desesperación güey Detectan que estás desesperado güey Y vas pa'l Vas pa'l lobby güey Pues solo hay dos tipos La opinión la tuya Y la incorrecta Exactamente Pero bueno Vamos a ese pinche ghost Ese ghost mamagüeo Ay soy un pinche imbécil güey Que si se mueve Se mueve muy rico el ghost Me tengo que acercar Mira no le cancelé el disparo A tiempo güey Güey es que se alcanza a quitar güey O sea no se si lo está haciendo A propósito Pues se alcanza a quitar Se alcanza a quitar güey Se los juro que se alcanza a quitar güey No se si a propósito Que pedo Pues se alcanza a quitar El puto imbécil Oh Pues se pusieron la buena Esa no porque me meo Mira güey Se quita Nomás no le di Soy mi ídolo Pues se quita güey Activa la interrumpo No 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 quiero que me lleguen 10 guajagueños Ahorita a verguearme Me van a tumbar el server Ah cabrón Y mi pistola de plasma Bueno acá hay lanzagranadas ¿No? Por acá hay lanzagranadas Creo Algunas hasta lo huelen a kilómetros Si 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 No sean No sean las megotas Y volvemos a lo mismo A ver cámara Y los lanzagran Ah están de este lado Vamos a lo mismo Considio tu personalidad Sé buen pedo Y tengo unos huevos De seguir tus valores Andale Yo creo que esa es una muy buena opción O sea sé buena onda Que se la pase bien contigo O sea respétala güey O sea no seas imbécil O sea no seas grosero idiota Respétala pero no Que no te vayas a ver de que De que como que lo que ella diga vaya Ten tu Tus valores Es que detectan como si le estuvieras disparando Si verdad probablemente Que mamada ¿no? Y a que hora se acaba esto güey Entonces yo tendré que matar esos ghosts Dio según yo Bueno Según yo con los enemigos que vengan llegando Con eso se arma ¿no? O sea con los jackals y así Con eso van llegando más y más Según yo Ya te podré ver Se viene septiembre Ya no me podrás ver Ya no habrá FAP ¿O qué? No basta el fito No pasa nada güey Tienes que Tienes que ser fuerte ¡Ay no no no! La granada me cayó en el suelo güey No la vi Justamente iba a pasar esta misión sin morir güey Porque ya llegaron los hunters Ya los hunters es lo último güey Los hunters es lo último Chale güey Que la verdad no O sea Y apenas escuché que cayó la granada y explotó El mamado de mi salón Le manda enseja a la morra que le gusta Le puso buenas tardes Que guapas te ves Confirmo que ser guapo no te da ventaja En efecto O sea Es que es complicado güey Hay que saberle mover a todo ¿A cuántos los zings? Para que vea una foto de usted Para que tenga una foto de usted El 8 ¿Por qué el 8? ¿Cuántas muertes van una? Esta es la primera Pues les digo Aquí con los hunters es lo último güey O sea Con los hunters es lo último de la misión Es que pinches granadas güey ¿Qué pedo? Con los hunters acaba la misión Bueno no sé si hay que matarlos No me acuerdo si hay que matarlos Pero ya es de lo último Chale güey Casi misión sin morir Me pasó algo muy chistoso con mi novia ¿Qué te pasó bro? Dos muertes van Me dio impacto directo No sé cómo No sé cómo vergas Pero me dio impacto directo Se la comió Sí, sí, sí Estás a gusto pinche mil Nosotros andamos acá Pinche guerra mundial O matando a los brutes Tal vez alcanza a abrir Yo cobro 100 pesos la foto O un foco No güey Soy un pinche imbécil güey ¿Para qué se la quiero pelear al elite? Digo al brutes estoy viendo güey Ya me morí tres veces Ah, maldita sea gente Íbamos tan bien Pero Yusefa hizo de las suyas Así muero Así muero que yo en la Así Así muero que yo en tu apuesta ¿Verdad güey? Güey es que les estoy dando en la cabeza Es que creo que a esos güeyes Les tardan más en quitar el casco Te equivocaste en el contador Ay, perdón Eh, ¿qué eran? 38 ¿Por qué? Ah, es que quité el block Yo quité la madre esta De los números Del acceso rápido Y pues ya ven que luego Se usa como Como si fueran las teclas Estás en mi apuesta Sí, déjala Ya juega bien Güey, pues les digo No es como que me esté Quedando morir Chal es que me saló Me salé yo solo también No creo que hay que matar A los hunters güey Si lo mataría Así a granadasos de frente Ah, sí Poco más Grande Halsey Cuando hice eso Es que creo que ya se va Bueno, digo Literalmente dice que ya, ¿verdad? Que ya mero Pero creo que es porque Literalmente ya Muy pronto se va a abrir la puerta Déjame ver Estoy aquí corriendo O sea, perdón por interrumpir Acciones de vida Pero sin bien la misión De solitario se apuesta Cuánto dura En vez de cuántas veces muere Va, me parece bien No mames Qué granada güey Aquí cuando Lo coge cuando ya llega Este phantom Bueno, espero güey Según yo cuando llega Este phantom Es porque ya Ya se va a acabar Cuando llega el que se para Aquí enfrente Abre pinche Halsey ¿Qué pedo güey? Te estás tardando un chingo Ay, ay, ay Viene el de la espada Viene el de la espada No Maldita Halsey Sorete güey Halsey me van a culear No mames No Qué pedo con el elite Les digo Te lanzan una granada En medio frame Son medio fotograma Te lanzan un pinche granadón Usted ya Cuántos minutos van a hacer directo Pues está lloviendo En internet Muere, me rindo No güey Ni pedo segmento A veces A veces no toca A veces no es el día Para hacer stream Para cuando Yuchef Unos videitos de cocina O un stream de cocina Que luego se van a enamorar Se van a enamorar Van a ver el pollo asado Que hago Y van a decir Uff Hoy conocí el amor Ahorita necesito Una pistola de plasma Como nunca la he necesitado Que pedo hasta ingeniero Tienen güey Control terminado ¿Será ya que se va a abrir? ¿Será ya que se abre este pedo? ¿Será ya que se abre? ¿Se abre? Consejo para presentar Amigos a la familia Por lo más Procura decirles Que no se pongan Tan pendejos Eh güey ¿Cuándo se abre esto? ¿Cuándo se abre esto Padrino? ¡Ay! Ya se va a abrir Chale Cuatro muertes güey Pude verme no muerto Pero pues mira Eso fue por Kat Dice Cuatro muertes Pues se me antojó Un plato de frijoles Con queso derretido Totopos ¡Ay güey! Qué rico Qué rico No ha posible Muy bien gente Abro predicción Para la misión Final Ahorita acabamos El juego gente De un centón Halo Reach De un centón Como cinco horas Pasaditas cinco horas De stream A huevo A huevo ¿Qué es esto? Conocimiento La herencia De una antigua civilización Esta IA Es su guardiana Y los ha elegido Como mensajeros ¿Elegidos? ¿Por una IA? Por esta IA Sí Su opinión sobre ustedes Tiene tanta importancia Como la IA Quizá más Debe llevarla al desbuesadero De la UNS Grande Cortana Bueno es un fragmento De Cortana De la clase Halcyon Que la sacará del planeta Entiendo Ah sí La humanidad Tiene las de perder Cuando Reach caiga Y caerá Nuestra aniquilación Será casi segura A no ser Que este artefacto Nos permita diseñar Una defensa Contra el Covenant Algo que cambie Las reglas Al nivel de la bala Cónica en el siglo XIX O del viaje Hiperlumínico En el XXIII ¿Y si no podemos? Una pregunta válida Si tuviéramos Alguna otra esperanza No la hay Llévese la teniente Lo ha decidido ella ¿La tiene? Sí Dígalo por favor La tengo ¿Qué huelé Juan? ¿Qué tal? Ya volví Ya volví Double 3 La escoltará A la base de Castro No necesito Escolta comandante John Que nada caiga En las manos del enemigo Haré lo necesario Señor Ahí lo que Lo que Lo que implican Es que si Por alguna razón Capturan a Halsey Jun la tiene que matar Para que no Para que no Le saquen la sopa Y no pase lo que pasó En Helio 4 Eh Y para amigas Como se hace que me cabería Que ella no es la novia Sobrino Ah pues tienes que decir Que es tu amiga Y así Yo supongo José fue una colaboración Eh Que ahorita que tengan mente No carnal A 3 kilómetros A 3 kilómetros Al norte Gire a la derecha Rumo al 050 Vamos a Al deshuesadero de Azoth El único punto de extracción Del planeta Que queda en este continente Los ataques aéreos A pequeña escala Han diezmado muchos Convoyes en ruta También se dirige Lo que hay en cuenta Sí pues de niño No entiendes mucho Si fuera fácil Es lo que me gusta de Rich Que como que Rich Tiene Varias cosas Que las entiendes Mejor de grande Que de niño Diendo que por ejemplo Los últimos Halos O tal vez Halo 5 Infinite tal vez Como que está muy simplificado Lo cual está bien Pues para que lo entienda Todo el mundo Pero me parece interesante Jorge se sacrificó Para salvar Fruta madre Noble 6 se cae en algas Y se rompe el frasco de Cortana Ya sé güey Le dan un jarro ¿No? Un jarrón Líder noble Busca atención médica inmediata Líder noble Líder combo El primer Halo que jugué Yo creo que Ya que jugar Creo que fue el 2 Pero que Entendí que estaba haciendo Y jugar así bien El 3 Hay enemigos Por todos lados Tenemos que sacarte De aquí Teniente ¿Y por qué Y por qué el cárter Va a ir bala O sea ¿Por qué el cárter Va balaseado güey? Otra que me pongo a pensar O sea O sea Por el parabrisas Le entraron balas Igualmente Si no bueno Es como la teoría Y luego Le está saliendo Sangre de las orejas Esa IA te eligió Tomó la decisión adecuada Porque el que graba No ayuda No sé Afuera no interceptaron Por el frente Simón Pero O sea No O sea Los vidrios del Pelican No deberían Aguantar ese pedo Fueron desde atrás Los Banshees Y por qué Estos güeyes Que están atrás Noble 6 Y Emil Oye los Bomiguchi Pues es plasma Pues sí O sea Sé que es plasma Y pues derrite Pero No sé Porque son caricaturas Son caricaturas Dejámoslo así Son caricaturas Sí Son caricaturas Son caricaturas Dejámoslo así Ojo 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 Está muy lejos Está muy lejos Del pinche Elite Bueno Pero yo no sabía Que Rich Era una pregunta Una precuela Imagino Cuando dije Pero le faltan A lo lejos Esa misión grande Se supone Que los escudos No aguantan Los disparos Por la parte De la espalda Pero el güey Trae las heridas Enfrente ¿No? O estoy pendejo No lo voy a hacer No voy a ser el santo Porque creo que Me va a partir la madre Digo Si me dejan hacerlo Sin contar la muerte Lo hago Pero no Hazlo Y las muertes No cuentan Ah bueno Sí, sí Ah ya Me vine para acá Ni pedo Ni pepe Aquí también Esto se puede Espirronear Un poquito ¿Eh? Vamos a estar El Elite Nada más Ahí voy Ahí voy Calma Calma Una granada No la contamos No hay que perder Más el tiempo Honestamente Pinches escudos Escudos de agua Tardan un chingo En regenerarse Ya con esto Ya podemos correr Hacia madres No, 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 no Dios es mi pastor Y estaré bien Ay, güey Ay, güey Ay, güey Se les peló Baltazar No Me mato Joder, qué eficiente La pimienta negra recién molida Qué pedo Era para ver si estaban atentos Grande, grande Pues gracias a que Gracias a que los escudos No duran lo que crónicamente Ya llegó el güey Que saca la lore de Halo De que no, Josefa Da gracias que esa bala Que esa bala de plasma No te mató de un tiro Ya, Mr. Halo Mr. Halo Por favor, güey Les aplico Les aplico Sus propias palabras, chat Son caricaturas No estén chingando Ay Ay, ay No mames Me voy a morir, güey A la verga, eh Es que las torretas Del Scarab Están muy rotas, güey Están muy rotas Las torretas Que trae el Scarab Jule Ay Adiós Bueno, me llamo Mr. Halo Bueno, es cierto, güey Eso sonó a tu nombre Yo cuando jugué esa parte Por primera vez Y veía que salían Scarabs Güey, era de que Wow, aquí hay que frenarse Porque sale ese Phantom, güey Y obviamente Pues como va a ser Un mungus todo cagado Te mata Cápsulas para 3 grons Ya sé El Mr. Halo Atropella a gente, eh ¿Se podrán matar Esos Scarabs? No, no se puede Creo que sí lo han intentado Y no se puede Josefa Toretto Pues la verdad Tuvimos suerte No morirme, güey O sea, sí La jugué muy Sí, la hice muy Rezgosa, vaya Tuve suerte Que se apendejaron Los enemigos Nomás Nobull Nobull Ojo Mírenlo 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 ¿Qué? Llegó el Meat, güey Saludos al Meat Achis Ese gron Está secuestrado Ven Aguas, aguas Que me va a caer Bala No Maldito monstruo, güey ¿Qué pedo con estos güeyes? Están O sea, como que O sea, es la cápsula O sea, el güey estaba ahí sentadito Todo bonito, güey Todo chiquito Todo bonito Sin hacer daño ¿Qué pasa, patro? Vengo llegando Que un limit Mira, ya tienes el gato con Con sombrero, ¿no? El de noveno mes Interesante Uy 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 Uy, ya tengo gatito con sombrero Sí, sí, sí Grande, güey Gracias por la supe, Meat Hoy regresaron con billete Les digo Aquí la forma de speedronear esto Es que te vas Te vas por aquí derecho Y luego te subes por allá O sea, haces como un parkour Y ya, pero les digo Sí te puedes O sea, te saltas pelearte con el Con el Braid Pero sí te pueden matar Honestamente No es tan Creo que no es tan seguro ¿Qué gato sigue? ¿Y a qué mes? Al año sigue el gato con una corona Cuando llevas un año Creo que es el gato con corona O sea, como si fuera Rey Creo Ay, güey Mañana es domingo La univa Entra más violadora Que los brutes Pero ¿por qué en domingo, güey? Domingo no se va ¿O sí? O sí, güey Gente, sí son de esos güeyes Que maltratan Y van a la escuela El domingo Domingo es sagrado Si fuera fácil ¡Ay, ay! ¡Eh, no! Ese güey ¿Qué pedo? Campeando Puto cerdo Campeando Puto cerdo Ok Me regresaron mucho Gracias Mira, están ahí todos secuestrados Güey ¡Pinche campero, güey! Ese Del bruto ese Bueno, no lo vi Pues me Pues ya, pues Ojo Primera muerte Da primera muerte, eh Empezamos con 39 Primera muerte Íbamos bien Pero pues A ver, saldrá speedrun Que digo, el speedrun Lo haces para pasarlo en lazo Porque obviamente en lazo Está muy difícil Matar a todos estos güeyes Por evidentes razones A ver, vamos a ver si me sale Si no te creas que aquí me puedo caer Ahí me puedo caer En ese brinco me puedo caer Porque tienes que brincar a la piedra No me acuerdo cómo Y creo que te puedes resbalar Y matarte Como pinche minero Topo chico, güey El anexo grunt Grande el jackal Aquí debe estar uno Ah, qué pedo, güey No me mató el braid Me mató la carretilla, eh O sea, me mató la explosión De la carretilla Van dos Qué gratis estuvo Esa pinche muerte, güey O sea, para que haya tenido ángulo De que cayera adentro Mis respetos, güey Ese patrón que se está aventando El reach seguido Pues nomás Hoy no ando No andamos tan guchis Y pues me quiero distraer Y pues se la están pasando bien Ustedes Me la estoy pasando bien yo Y pues la verdad Pues yo también Lo que sea el reach Pues no se me hace tan A mí el reach No se me hace nada tedioso Bueno, más que la Parte de los sabers No se me hace tedioso Lo disfruto Ay, güey Oh, gracias a Dios Ese güey está todo idiota Bugueado Si fuera fácil Bueno, mientras esté aquí No me voy a morir Entonces sale 12 horas Nah No, yo creo que lo acabamos Y fuga Honestamente Les digo ya Pues no sé si mañana mismo Empezamos Halo 4, güey Podría ser Las muertes de Millie y Jorge Me dolieron Eh, caían bien Y pues es irónico, ¿no? Que Como que los que Bueno, pues que terminan muriendo Los dos O sea, en realidad Los dos Como que se querían O sea, era como Un amor-odio Porque pues ya ves que O sea, Emil Si dice de que De que para vengar a Jorge Un pedo así Hasta aquí Un pinche cerdo, güey Que no se está moviendo Un jack Bienvenido a Ciudad de México Listo, gente Misión facilita No se quedan Va a jugar Halo 5, sí El 4 se pasa rápido Creo que el 4 lo pasamos rápido O sea, este también lo pasamos Mañana a un centón Voy a ir acabando esto Del Josefatón Yo lo vengaré a mi manera Ándale Exactamente, Romper El martes se va a actualizar La conexión para Al final de las partidas Ah, un poco Interesante Pues podemos probar eso Ya el martes Si es que les interesa Se verlo Vamos a agarrar esto Porque aquí salen De los drones Y los drones Si castran Entonces está bien Traer un arma Como al rifle El Halo 5 en cop No, pues vean que Me lo estoy pasando Todo solo, güey Eh, va a subir El Josefatón en YouTube Lo estoy subiendo Al canal secundario Cada Halo Lo estoy subiendo Al canal secundario Se va a pasar El infinite Yo creo que sí, David Yo creo que sí Pasamos el infinite Tururú Las moscas Las mosquillas Hijo de Hijo de Momento F En el chat F en el chat Pero tengo masa Recibido Vamos por ellos Están solos Pero enlazo ¿Por qué enlazo, güey? El infinite Porque la escuela No me afecte Con los streams No hay pedo No pasa nada Eso sí, güey Como que se muere Y es como de que Muerto O sea, como que Quisiendo que todos Tuvieron como que La muerte dramática Digo, también sí está Dramática la de Carter Porque sí dice De que tengo masa Ahí ¡Pam! Bueno, bueno Como a lo mejor Como no ves tal cual Un cuerpo Tal vez ese es el problema, ¿no? Que necesitas ver ahí Un cuerpo tirado Bueno, tampoco con Jorge Pero Jorge Como que se avienta Su discurso Antes de aventarte Porque el infinite Ya se lo pasó Muy fácil En el legendario Por eso No mames Me morí como 150 veces, güey En el infinite En el infinite Me morí casi lo mismo Que en Halo 2 Bueno, cosa que yo creo Que no volvería a pasar Porque ya me lo pasé Hace poco Tu muerte, tu sacrificio No era en vano, noble Grande el Carter, güey El carterista del De Catepec Cabrón Me van a matar No, no, no ¿Qué pedo? Vete para allá, culero No tengo vida No tengo vida Emila, salgo, güey Gracias Gracias, gracias Pues no sé El Halo 5 Nos lo pasaremos En cooperativo Ok, bueno Digo, el Halo 5 Pues como es un Escuadrón de 4 Spartans Es como el más ideal De jugar en cooperativo ¿Cuánto falta Para ver el Furron de Down? El Furron de Down Más adelante Pues podemos Para que esté menos culero Tal vez lo Puedo pasar así Pero pues si Tengan en cuenta Que sería más fácil Jugarlo en cooperativo Justo desinstalé El Halo 5 Pues yo no lo tengo Un instalado aún Y ahora lo voy a instalar Hasta que acabe el 4 Que voy a tener Que borrar cosas Delta Rink En cooperativo Pero bueno Ya vemos Cuando pase el 4 Primero Primero que pasar Lo primero Cabrón En cooperativo En solitario Pues se me antojó Un pitota así De grande Que no sé No es culpa No, no, no Ya te iba a decir Que invites Andale Buen granada Buena granada Bueno Tengo que instalar 100 gigas No, tú no lo instalen Tú no lo Tú no lo No les prometo nada Busca minas En cop Spartan Tanto bueno Traen pistolas de plasma Capitán Capitán llaves El capitán llaves Eso espero Soldado Porque no podemos Abortar Y esa Y esa voz Eso espero Soldado Porque no podemos Como que Como que se levantó Fuckboy ¿No? El pinche Kiss Que good girl En esta parte Se pasa corriendo Así que Limpiar un poquito La zona Porque después Si pegan rico Trae como 15 horas Para pasar a Halo 5 En legendario Es que Halo 5 En legendario Les digo Entre lo estúpida Que está la inteligencia Artificial Y lo rápido Que te matan Porque te matan Rápido Se complica Más de lo que De lo que la gente Piensa Güey Se complica Más de lo que La gente cree Este mapa Lo recuerdo Con mucho cariño De invasión ¿Cómo se llama? Este desguasadero ¿No? Algo así O cementerio De naves ¿Dónde estás Papito? Es que se empiezan A ir para atrás Estos culos Güey Hola Buenos días Jugué como Mi primo Halo Reach Ya casi no lo pasamos Pero llegaron los de Electra Y se llevaron la Xbox ¿Qué pedo güey? Pues bienvenido al stream Güey Para que puedas ver Halo Reach No puedes jugarlo Pero puedes verlo Que ya sé Güey Ese güey Hay que ignorarlo No de verdad Que yo soy malo Me lo hice en menos de 4 horas De hecho saqué Logro en mi partida De lazo Creo que tendría que ver Una guía ¿No? Supongo Tengo que ahí entra Todo ese desmadre Andar viendo guías Y la ver Me da hueva Me da hueva Por fin ese stream Me da hueva Es el legendario Halo 4 Halo 5 Halo 4 Es más fácil Les digo Halo 5 No es que sea difícil Porque está bien hecho Si no es difícil Porque pues Te digo Te matan muy O sea Está muy ridículo El daño que te hacen Vaya Aquí había un DMR ¿No? No había DMRs aquí Aquí que más hay Que molesta güey Que nos estorba Creo que nada más Si hay DMRs ¿No? Por acá debería haber Había creo que un cajón De balas Ahora vamos Aquí huele Halo Escucho muy envidioso No puedes jugarlo Pero puedes verlo Puros facts El Ghost Cierto Está un Ghost Ah mira aquí está Bueno pero es que Para donde voy yo El Ghost En realidad no chinga tanto O sea Si chinga el Emil Pero como tú Te vas por esta plataforma Bueno vamos a destruirlos Ajajajajaja Me está ando con bazooka ¿Quién? 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 ¿Los Grunts? Ay me caí Se los juro que me tombo El Drift Ala a ver Lo juro Lo prometo Patron que es tan tarde Que hubo tu casa Pues aquí seguimos dándole Güey Seguimos dándole al sexito Al coitito En el Halo Reach Ay no güey Ay no 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 Pinche madre güey No sé a dónde salió ese güey ¿Cuántas muertes llevo? Tres Si hubiera destruido El otro Ghost Pero pues ya me caí De repente escuché El Infinity Enlazo es más fácil Que le genere Por la carrera de bandana Pues sí O sea Sé que Infinity Está fácil enlazo Pero pues no sé También me da hueva La verdad ¿En qué parte va? Segunda mitad De la última misión Exacto Ay Justamente iba a decir Aquí sale un pendejo Ultra Ah no mames güey Ah te mamaste Te mamaste Te mamaste Te mamaste Tu primito güey Tu primito Que bueno Es que no le di Todo el lacersazo Como que me faltó Me faltó Centrarle más la mira Aquí puedes entrar Corriendo incluso O sea Matar a este güey Es opcional O sea La idea es meterte Y desde arriba Aventarte Y entrar corriendo por ahí Pues sprintas Y pues no te pasa nada Ay Esto fue un tren bazooka Vámonos Vámonos El Elite Con menos escudos De Halo Reach Ya sé güey Se quedó con dos huevos Morenos Se quedó a gustote Güey Por acá Aquí volve marines Aquí creo que ya vas a la parte De los hunters ¿No? Grande grande ¿Cuántas muertes? Llevamos tres David Dos Fueron con el Braith Ahorita una Vamos a ver Cómo nos va Ay güey Por ejemplo Aquí hay un truco Para desespaunear A los enemigos Creo Te tienes que subir Acá arriba Tienes que escalar Por los tubos Te subes como Con haciendo saltos De granada Y ya con eso puedes Como que ya no Spawnean esos pendejos Creo que estos güey Los Elite Ultra Ya no spawnean Ah ok Los Elite Ultra Que suelta el Phantom Están nerfeados ¿Cómo que nerfeados? No es que ha muerto Más en Halo 3 Que en Halo Reach Si es que en Halo 3 Acuérdense que me morí Mucho en lo de los vehículos Acuérdense que en Halo 3 Me morí mucho en El Arca Autopista del Sabo Ya sé Se han visto todos Los finales alternativos De Halo Reach ¿Cuáles son los alternativos? Son las 11 ¿no? Si son las 11 y media Ay ¿Por qué está atorado? ¿Qué pedo? Gracias Tengo una pregunta Si cuando subiste con el catar No olía limón ¿A qué olía? Dice ¿Olía bien mexicano? Digo no Ahora no lo olí Porque no es como Que ya es con alguien Pero pues Yo tengo una buena Buena imagen de su olor Ya volví Ya se murió cat Ya, ya, ya Ya está en el reino De Diosito Ya está sentada Con Diosito Comiendo huevito En una mesa larga En una mesa larga Yo jugué a Halo Infinite Con catarna ¿A poco sí? ¿Cuándo güey? O sea Estaba jugando Lo invitó el breaker O algo así O con el hailom si Ah A lo mejor con el hailom si no Con el g Con el krikom si supongo Ya estamos para Estacionar una PC gamer Ah cabrón ¿Qué, qué, qué? Aquí nomás vienen a pedir ¿Qué pedo? Antes digan que este mes He streameado 85 horas Casi las 100 horas En este mes O este mes Les fue bien de streams Perros Creo que Bueno si streameo Como unas 4 horas De aquí al miércoles De aquí a que acaba el mes Y serían unas 100 horas De stream A ver si me dan El puto partner De cagada güey Le invito el breaker Ya se le subió Al samurai Sí, sí, sí Aquí llega un güey Invisible con espada Con espadón Es que no sé dónde esté Todo despejado güey Te van a meter un sablazo Directos Igual seguidos La idea Les digo Ya mi idea es Pues ya aplicarme O sea les digo Obviamente sé que aún No hay video En el canal principal Lo sé No soy ciego Pero créanme que Siento que ya Voy agarrando un poco Mejor el ritmo En el canal secundario He subido videos He hecho streams ¿Qué voy a hacer Cuando te den el partner? Pues nada Pues digo Voy a estar feliz Voy a meter 10 anuncios Van a ver más anuncios Lo siento Pero va a ser Más Como los incentivos Que te dan Va a ser En teoría Más Remunerante Hacer streams Lo cual es bueno Para no morir de hambre ¿Sabes? Unas periodas Del infinite No Ahorita no Ahorita ya acabo esto Y me voy gente Ya son 5 horas de stream El samurai anda De alucino Tengo un tío Que jala en Twitch Y que les digo Que te haga partner A huevo Se está acabando el tiempo Spartan Se está acabando el tiempo Spartan Muy bien gente Ya llegamos aquí A la última parte De la misión Yo recuerdo aquí A la última parte De la misión Seguimos Acerjándolo Ya volví Que lo hay La caneta Salga con el partner Ah mira Eso estaría bien Pueda masiva Pue Pongámonos Pónganos 20 No hay pedo Se dice Tengo adlock ¿No? Cuando Halo 2 Guerras En legendario Después de pasar Halo 5 Seguiría Pues esta parte Va a estar complicada Esta parte Es complicadona Esta parte Es complicadona Gente Honestamente Siento que Nos podemos atorar Ha llegado El momento Sal la verga Aquí sí Necesitamos activar El ultra instinto Más si no me quiero Morir Hoy Ya te lo vas a acabar Ya 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 Como en 4 horas Bueno tardamos Como 20 horas En empezar Digo como 20 minutos Como Van 4 muertes En total Tardamos como 20 minutos En empezar a jugar O sea Llevamos como 4 horas Y media Algo así Mejor me voy Mejor me voy al fondo Seguro que estoy Muy mal parado De hecho aquí Hay un truco Con el cañón Con el cañón de conmoción Que te puedes subir Hasta donde está Emil O sea Desde ahorita Te puedes subir De que hasta arriba Con Emil Y pues Desde ahí Es más fácil No sé si estos wey Se spawnean O No sé qué pedo Pero desde ahí Es más fácil Tirarles O sea Es muy seguro Sin que te mate ¿Cómo distorsiona la cámara? Ah sí Que dispara el Dispara el Emil Con el cañón Y El Emil Dispara el cañón Y Esta pinche cámara Te pesa la caca Wey 6 horas Para hacerte el reach Pues fueron Serían 5 ¿Cuál se me hace bien? Digo En algunas partes Si le metimos Prisa Como en la misión De anochecer Con Jun Lo siento Que hasta eso Buen tiempo ¿No? O sea Creo que Lo que más nos tardamos Fue precisamente La parte de De los sabers Con la nave Aquí había más DMRs ¿No? Podemos trip Con enanitos Poder esquivar El enanito Fíjense gente Que nos enteramos En oki y yo Que hay enanito Que rentar Un enanito Por una hora Cuesta Dos mil pesos Se cooperan ¿O qué? Aquí no había DMRs Wey ¿Qué? Debería haber DMRs Y de arriba Y de arriba Empiezas a matar La cosa es que Ocupas ir Juntando munición Bien dijo El galo Bien dijo El galo La caja que sale De la pared De atrás La caja que sale La caja que sale En la pared De atrás ¿Cuál caja? Dos mil pesos Ni el mamitas Aquí son rifles De asalto O está aquí arriba La caja No A ver De aquí arriba No está la caja No está la caja De los DMRs Gente Les pasó mi cuenta Y se cooperan ¿O qué? Ándale Yo tengo Pongo doscientos Para rentar un enano Un enano Para el stream Wey Stonks Lo pasaste Está pegado A la pared Pero está Como por fuera O está por dentro Ah cabrón O sea Estaba Como glitchada No más bien La caja Wey O sea Lo que yo vi Pensé que era una ventana Ok Gracias Ángel Perdón Ángelo O sea Te dejo Sale Halo En esa zona No hay DMR Pero hay Magnum Hombre ¿Cómo que no hay DMR Mr. Halo O tengo Tengo el Halo Rich pirata Wey Ahorita vuelvo ¿Eh? Ok Que una canción Fuerte de Duco Antes de que sea Septiembre ¡Ay! Va a matar este wey ¡Vate para atrás culero! Goodbye El chebloom del DMR está lleno gente wey A ver, a ver, a ver Tengo que darle a ese wey con ¡Ándale wey! Bueno Gracias Se dio solito un balazo ¡Qué pedo! ¡Bruta ayudándome! Se dio con este wey ¡Qué hueva! En todos los Halos en legendario Los enemigos que traen Bazookas y así Son un peligro A la humanidad Esos weyes Neta No los paras Yo me voy a resecu ¿Qué tal? Réntalo Ya es lo que cociné Las carnitas asadas Estaría bien, ¿no? O sea, ¿ya viste qué? Que lo de que se puede salir del mapa Lo de que se puede salir del mapa En la segunda oleada del Covenant No, no sé ¿Qué me dices? Me está haciendo un dibujo de Halo Perro, ¿cuál? ¿Cuál es el mejor Halo? ¿Y por qué es el Reach? A mí se me hace Digo, sé que mucha gente dice Que el Reach habrá valorado A mí se me hace razonable Decir que es el mejor Perdió top 3 Top 3 seguro, güey ¿Sabes? Pero bueno Nunca falta el güey Que llega y dice Que Halo 5 Pero bueno Son gustos de la gente, güey Y no se puede alegar Buenas, tío Se va aquí ULTJ ¿Cómo estás? Saludos Buenas noches Buenas noches Aquí seguimos laborando Ahí viene más Creo que, creo que Es Chazato y le hizo Le dolió, mijo ¿O qué? ¿Sí qué, Mako? Yo creo que esta es la última oleada Si no mal recuerdo Creo que son tres oleadas Digo, ya me quedo medio concentrado Porque luego voy a comer pene Y no es plan No es plan ahorita Aún Falta el de los gustos raros Que dice que el mejor Es el Spartan Assault Bueno, es que Ese ni lo mencionamos, güey Porque es Está Es tan superior, güey Ese ni lo mencionamos Porque es tan superior, güey Que No puede competir Que Halo Reach No puede competir Con Halo Spartan Assault, güey Güey, güey ¿Cuánto, cuánto Cuánto ¿Cómo cuánto tiempo Pasas Halo Spartan Assault, güey? ¿Alguien podrá buscarme Ese dato, güey? O más o menos Alguien que ya lo haya pasado Y se acuerde O sea, ¿cuánto es él? ¡No! ¿Qué pedo, güey? Mató otra vez de la pared Qué puto, güey Cinco muertes Bueno, aparte El Spartan Strike Está chido No te creo, güey No te creo absolutamente Nada, Kaze Está chido, güey Si se te va la luz Y no tienes que jugar Yo creo Tres, cuatro horas ¿Eh? Fue el Fridge Fue el único Que no acabe No, migas Eso, TJ Que no te muriste, cabrón Gracias Gracias Esta me mató Creo que lo que me mataron Eran Grunts con Grunts con Rocket Bueno, con Con de combustible, pues Estoy seguro que fueron Grunts Unas cuatro horas Dura el juego Sala verga Cuatro horas No creen que me lo O sea, me estás diciendo Que más o menos En lo que me pasé El ODST Me voy a pasar El Spartan Assault ¿Qué prefieres jugar Espartan Assault O jugar ODST Increíble Ojalá hagan Sí, ojalá hagan Aniversarios Estaría bien que hicieran Aniversarios Para ver el gráfico Más bonitos Probablemente no lo van a hacer Pero sí Digo, tal vez A lo mejor en En mucho tiempo Tal vez lo hacen Yo te pago El gym Miren más pelicans No, esos son manches De hecho falta un pendejo Güey Vámonos Adiós, Emil Bye Spartan Fire ¿Cuál es ese, güey? Yo hablo del güey De la plataforma Parece que en un mod Pagailo y cállelo Chica, ¿cómo? Chivo stream Me voy a jugar Rocket League Y a sanar Sale, güey Aprovecho X A mí me gusta Halo 5 A mí se me hace bien La jugabilidad Pero la campaña Sí me da Me da dolor de ano Serán recordados Let's go No le he pegado A la persona de mi expo Let's go No, Emil Trae los airpods No Trae los airpods puestos Emil Cuidado, Emil Ahí está la furro de Down Sí, sí, sí Ahí está la furro de Down Ándale, güey Por traer los airpods puestos, papá El que se le está agachado Emil fue asesinado Al proteger el pilar Dice el furro de Down, ¿no? Ahí nos vemos, perros Suerte en Yucatán Suerte en Yucatán, Kiss A mí me llama mucho la atención eso, güey Que como el Kiss Te dice suerte, Spartan Y luego Te voltea a ver así como que ¿Y este perro? ¿Y las bolas que tiene este güey? ¿El tamaño de los huevos de Noble Sex? ¿Cuántas veces has terminado Rich contando esta? Ay, güey Un chingo Demasiadas O sea, desde el Xbox original O sea, desde la primera vez que lo jugué en toda mi vida Hasta ahorita Pues sí estamos hablando Creo que alrededor de unas 20, güey O sea, que las he pasado jugando con amigos Que las he pasado en la colección Que las he pasado que si en lazo Luego que si en legendaria Que si esto Que sea que Porque este ya lo pasé en lazo Yo creo que, pues Mínimo unas más de 20 Si deben ser Mínimo Pero tampoco es tantísimo Ah, cabrón, no le di Me tengo que chingar Me tengo que chingar a ese ingeniero, güey Si no, no me va a dejar ponerlo ¿Dónde está? Eh, venía un cacabate en mis puntos No, güey ¿Por qué? ¿Cuánto? ¿Por qué apostaste, güey? Sal a verga Ahorita, si no es por Noble Six Se quedó por dispararme al furro Aún no alcanza ni a despegar al chile, güey Con todo lo que le llegan, sí ¿Qué es que os estaba a mandar a un pelican Antes de irse estos güeyes? Pues el guión, güey El guión funciona de formas extrañas ¿Dónde está el puto ingenierito? Ahorita lo vi, güey ¡Ah! Mis huevos en tu boca, pinche elite Se me hizo rápido el reach Sí, sí Pues porque lo está jugando un pinche experto, güey Lo está jugando el jonaco goth, güey Pues nada más por eso se les hizo rápido Si no Porque tengo buena plática Buena conversación, güey Y si no estarían cortándose las ven No se creen Ah, pues sí se les queda puesto el sobrescudo Interesante Pensé que se les quitaba Inmediatamente después de matar al güey este Pensé que se les quitaba Grito de morra de películas Pues me salió un güey ¿Cómo te fue en las otras misiones del reach? Bien, tío La única castrante es la de La de los sabers La que estás en el espacio Volando la nave Cállate, perros Aquí andan Aquí andan dando unas ¡No! Puta madre Aquí andan dando unas Folladas increíbles, Kis Calmao Aquí ya está muerto Quien nadie, ¿verdad? Aquí apenas entré ¿Cómo está ese güey? Queremos dejar de dispararle El otro cabrón, güey Ah, es un gron No, ¿cuántas van? Van seis La misión de los solitarios Tiene que pasar de fondo Lágrimas de un Spartan Sí, chat Quiero matar a este güey Es el que más me está castrando Pues sí, jode mucho con Pues sí le están poniendo escudos Sí, sí, trae los Trae los Fuchi Estos güeyes Pinche escuadrón de pajeros, güey Falta el de la bazooka ¿Qué es ese? Ojo, menos de 50 Pues parece ser, eh Se lo consalto incluido Josefa, te amo Saludos al Gaumón ¿Qué tal, Gaumón? Te amo, güey Hazme un hijo, Gaumón Por favor A ver Rena, hijoputa Que sí le pegamos Pero no le voy a tomar escudos Bye Falta uno con espada Voy a ser ese mismo, güey Pues digo, lo que no o no Pues yo sí me muero a veces con Ojo, Gaumón Gracias por ese prime, güey Bienvenido Pueblo, me lo crearon, ¿no? En esta parte yo batallo, güey Como que batallo no... O sea, ¿qué es lo que tienes que hacer? Agacharte hasta que... Está en posición el otro, güey Porque me crearon, ¿no? Yo aquí batallo Porque de repente se te juntan muchos cabrones Y pues como no tengo toda la salud Vale mil tirado, cabrón Es que vale mil tirado Y me follan No vale mil tieso Esa parte me va a atorar, güey Estoy seguro Toma tu hijo Muchas gracias, güey Aquí está el Emil Todo orinado Si es aguantar hasta que ese cabrón Vaya a disparar Entonces me puedo... Me puedo ir a la verga, pues ¿No? De aquí O sea, ya nada más me subo Y le disparo Tengo un link de todos los libros De Halo en español Lo paso por server del disco Para que los esclavos se entretengan De preferencia no, güey Porque luego no voy a hacer Que a alguien le explote la computadora Y me echen a mil pedos, pues Llevamos que siete muertes, ¿no? Ve el cuerpo de mil Ahí está el pinche cuerpo de mil, gente Ahí están los escudos Mis puntos ¡No, güey! El Sergio fue una muerte Verga, güey Si me puedo subir sin morir El emirro se han salido Y le jale Me gusta la teoría Que los escudos siguen funcionando Que estén muertos O Simón ¿Seguro es que me puedo subir sin morir? Yo... Hasta el easter egg Del jefe maestro, Simón Ya... Ya mero es, ¿no? Súbase, güey Ya, ya me subí Ya súbete y mátalo ¡Vámonos! Siete muertes, culo Siete muertes fueron Empezamos con 39 la misión Te tembló Te tembló Sí, sí, me tembló Ahí va la furron de down Aquí está el master Chetos, gente Ahí está el... Ah, bueno, lo tapa mi cámara un poco Bueno, no pedo ¿Cómo conseguiste ese casco? Es de la colección Del pase de batalla ¡Ay, güey! Mantén el decoro con pedrogas Entonces hacemos... Nah, ya no hacemos predicción, güey Ya que me maten Honestamente Ya caben conmigo, güey Aquí el pilar de or Nos vamos El paquete está con nosotros Verdad que en unos momentos De nada me valió cola, Simón Pero... Descubrieron Halo Te puedes suicidar Pues la voy a tratar de pasar Pero ya con el tiempo Que sea Va a ser la predic... Nah, no, no Ya con el tiempo que caiga Se va a su cueva a Mimir Exactamente Va el Capitán Llaves a dormir Voy a aguantar lo más que pueda Pero... Ya sin predicto Pero ponga lágrimas de un Spartan Ponemos lágrimas de un Spartan Bueno, esa manera creo que no tiene copyright Es lo bueno, pero... Cortana Solo quiero saber si siguen ahí Los dos sabemos la respuesta Ah, cabrón Bueno, no cambia el... No cambia el título del José Falcón Heylo Combatibol 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 No me di cuenta que se vio del José Fatón así Increíble Halo Combat y Volt Halo Combat y Volt, gente Halo Combat evolucionado Y eso no estaba en Halo Reach de Xbox No sé si lo metieron después, güey Lo que me tienen buscando, pendejos Lágrimas de un Spartan Lágrimas de un Spartan, gente Nada que me meta en copyright, güey Es que siempre que dice eso de más que amigos Estoy diciendo que va a decir Más que bros, éramos hermanos ¡Ah! Ya me chingaron ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! En su cuchillo Porque el artillero se convierte en nuevo en 5 Y solo quedo yo, el nuevo del equipo Éramos Sparta, lo mejor de lo mejor Nos convertimos en leyendas En cada juego de acción El gobernador, nuestro enemigo, atacaba sin compasión Tomamos de iniciativa Yo no sé lo que pasó, todo se volvió Todo se lo quedó un bollo Uno a uno cayeron, la muerte se los llevó La verga no dure nada, güey Me veo insta-kill No, no llega furrón de down No llega furrón de down, gente Furrón Ya, gente, vamos, vamos a ver la cinemática Pendejo, no dura nada, ya sé, güey Literal Me disparó un espíritu O sea, me disparó una nave, pero me hizo muy insta-kill, ¿no? No duró nada, güey Fue una nave, güey, fue una nave Te bajaron en el stream por copyright, ¿no? Esa madre ya, no, esa madre Dudo que tenga copyright Dudo que alguien haya licenciado eso Por no ir a la cueva Sí, se me olvidó ir a mi cuevita Se me olvidó ir a mi cuevita De chill Ah, bueno, gente Halo Riche Pasadiñe Halo Riche Pasadiñe Riche no tardó mucho en caer El enemigo era implacable Eficiente Pero no fue suficientemente rápido Porque tú Ya habías pasado la antorcha Gracias a ti Encontramos el juego Se ve muy feo el estrellado del casco Acabamos con la determinación del enemigo Nuestra victoria La tuya Estaba tan cerca Ojalá hubieras vivido Para verla Pero perteneces a Rich Tu cuerpo Tu armadura Todo quemado Y convertido en cristal Todo Menos Tu coraje Ese Fue tu regalo De una sentada Para que vea, amiga Ah, que bonito, ¿no? Digo, también esto es un spoiler De que, pues, la humanidad Va a seguir existiendo O sea, que todo lo que pase En todos los Halos La humanidad va a ganar Porque la humanidad Esto es como Esto que es como Esto es como 30 años Después de Halo Rich, ¿no? 30 algo así Que la humanidad regresa Regresa a Rich Eh, los dejo que se despidan Los dejo que se despidan aquí Para que salgan al final del Resubido del Josefatón Ahora el 4 No, ahorita no, güey Ya, ya, ya 5 horas y media estuvo bien Mmm Es verdad que el Noble Sobrevivió puro pedo, ¿no? No, sí está vivo En una cueva Entonces, bueno Déjame ver Quien está para hacerle Para hacerle rave Y Déjame ver Quienes andan Quienes andan En Sextreme Permítame Ahorita me les despido Ahorita me les despido No, pues está el Breaker, ¿no? Pues sí, vamos a jugar con el Breaker Los dejamos con el Breaker Extreme Breaker Va Ahora sí, bueno Muchas gracias Por haber estado Ahorita me les despido Ahorita me les despido Ahorita me les despido